bienvenidos a tomos y grapas no el cuartucho hoy se viene la marimorena menuda locura con el legado de c pero atención porque se viene el maestro rm guerra sí y además los autores de alcayos y el editor de tengo madre mía que de gente hay más vas a flipar un montón de contenido muy guapo que no te puedes perder porque te lo vas a pasar en grande vamos al lío cómo estás también yo aquí otra vez en este lugar encerrado en el cuartucho hoy van a pasar cosas van a pasar cosas un programa guapo 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 todavía nos queda otro eh cuidado esta temporada además que viene con carga doble ya sabes porque también teníamos estas cosas que grabamos antes de la mudanza que está siendo autores topísimo muchos me estáis comentando los programas me alegro muchísimo de feedback o sea que os está molando mogollón eso que me alegro porque lo estamos aquí pasando brutal es una cosa nueva es algo diferente y también pues algo que nos saca de la rutina que vas a hacer 10 años que estamos ya viejos y es que madre mía pero cuidado con lo que se viene hoy espero que lo a veces puede ser que no lo entendéis lo de hoy puede ser que no entendéis nada otros sí lo vais a disfrutar de una forma u otra yo creo que va a ser diferente un poco la experiencia de cada uno es que de verdad que lo que se viene es un poco complicado de asimilar y por qué pues para empezar porque van a venir los locos de aquí del programa y no sé por qué he pensado en 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 mike he dicho mike vuelve aquí con la pizarra y tal pero qué pasa que también este nuevo formato white screen que ahora viene más gente pues además tú imagínate la locura que es a mike con su pizarra sino que además métrico otros dos de citas locos y hablo de el legado con ellos bueno lo que se puede llegar a venir ahora puede ser impresionante ya le he hecho a gonzaga que ponga muchas imágenes para que porque es que de verdad es que da igual lo que lleves leyendo de c que si no llevas más de 30 años y has estado full con eso hay cosas que se te van a escapar porque a mí se me escapan y llevo 20 años mínimo leyendo de c o sea es impresionante o sea que bueno cuidado con esto que esto se viene ahora y además no vamos a quedarnos en esto porque si aguantas ahí te lo pasas bien se viene un buen premio porque porque los invitados que vienen hoy que vamos a seguir charlando con ellos son increíbles por un lado y lo vamos a poner de plato principal vamos a tener la visita de rm guerra el maestro del dibujo uno de los maestros del cómic europeo pero es que además ha invadido eeuu por lo tanto tiene invadido el multiverso y el multiverso él con sus dibujos con su scalped una de las mejores obras del cómic en general y no hay nada que discutir aquí no sólo eso sino que es que además sigue con los malditos con jason aaron sus cositas y además toda la vamos la sabidura que tiene él va a ser increíble lo que vamos a aprender ahí de verdad que os aconsejo abrir bien los pallebellones auditivos porque eso va a ser una barbaridad y nada aprender del maestro rm y además se vienen vamos a ir desde la old school de los cómics y a un nivel internacional a algo nacional y también de gente que está empezando pero pisando fuerte como unos elefantes encima de una colchoneta es una cosa que está pasando pues se van a venir los autores de alcayos que además que esta gente ha estado reventándola con ese trasunto de hércules viejuno descocado pues juan mayaderían que se por aquí y que bueno apuntan maneras además que todavía nos falta un tomito de estalcayos para seguir reventando pero es que además le va a acompañar a esta gente el amigo alejandro que es el editor de tengo quizá en los últimos años la editorial que más ha despuntado de open y que cada mes que sale algo es que es impresionante porque también se han traído esto lo de tenuta han estado con obras bastante interesantes y además que os ha funcionado por todos vosotros o sea que vamos a sacar cositas y además cuidado que nos van a contar algo un secreto muy guapo de algo que se viene después de verano y todo eso hoy en este cuartucho un programa hecho pues desde el humor con además sin ayuda de ningún estupefaciente o sea impresionante porque lo único que nos hace falta son los buenos cómics para venir aquí a volvernos locos estás dispuesto dispuesta a seguirnos pues si no pues ya sabes dale like aunque sea antes de irte lo que sea o suscríbete eso es importantísimo y el que no pues quédate por aquí porque nos esperan unas horitas de mucha diversión con un montón de amigos que se vienen aquí in situ y en real life que parece que no pero es difícil de hacer y aquí lo hacemos porque estamos bastante locos que no te lo crees pues no te preocupes vamos a la siguiente sección y ahora me lo dices 3 secciones por 1 graba y ya edita exacto estamos en sección amigos estás en sección a ver 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 pensad que esto llevo 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 un llevo llevo un mes en el que no os veo porque estoy haciendo y de repente hay un curso de dirección de dirección de empresas si quieres mandar más os he cambiado por gente normal que bueno bueno que no es mala pinta por gente vamos a decir incluso gente entre comillas exacto entonces claro yo llego y me ponéis aquí hay que hoy esto cuartucho tras tucho que es esto el cuartucho ha vuelto lo que pasa que ahora no sé por qué y porque no entran más la mejor obra de torres la mejor obra de david rubín claro porque no estoy haciendo un rango porque esto ya no son miguelos el mejor vídeo de todos grafas habéis invadido mi sección entonces tú te acuerdas te salgo de la comicofonía el pocas que hacemos súper chorro todas las semanas pues esto es lo mismo o sea esto es lo mismo este ratito es lo mismo eso es un rato aquí absurdo que a veces decimos ya vamos a meter una temática eres consciente de que tengo el espiderman delante para disimular la barriga pero el plano está guapo pablo el plano le hemos un medio cortado son tres cuartos ahí voy a decir que hemos quitado el plan general solo voy a decir esto y yo por qué te crees que tengo una mesa no no claro es que de repente yo me decís yo puedo permitirme lo que quiera y de repente digo hostia que es esto alfred yo estoy viendo por qué necesitas la mesa cuál es la obra te dejo de digo por qué se me ha salido el eje hola chicos bienvenidos a cuartucho esto es lo que va a pasar al traer a más gente y sobre todo si es la gentuza de aquí del programa y de épocas y de toda esta historia está hoy mike demand buenas tardes caballero qué tal bien me habéis engañado yo venía a tomarme un ok mira cállate que esa es otra en el último programa él se trae siempre un ok de esto de rosa radiativo patrocinadnos ok y patrocina en menos ya que nos están matando patrocina dadnos batidos y yo tengo una nevera muy pequeñita pues yo sabes que vivo aquí y tengo una nevera muy pequeñita y solo me cabe el tupper y un yogur pues el otro día voy a meter el tupper y me encuentro un puto ok con nada con esto de ok digo tronco me deja aquí sus babas este y yo puedo meter el tupper que no que no que no es nevera comunal no tengo para ponerle contraseña pero la botella aplastada ahí en juta de odio pero eso ha sido el vacío claro porque me trae una botella vacía con el frío garrido buenas tardes hola cómo estás bien te hemos traído decir que hoy es viernes se estrena hoy que estamos grabando esto de flash y como dios manda aquí estamos sin verla bueno hay alguien que la veremos algún momento quién la ha visto un 25% se la ha bajado en ruso no lo sé no quiero preguntar no quiero preguntar pero hay alguien en esta en este cuadro en este cuarteto que estamos aquí hay alguien que ya la ha visto y yo estaba hablando con mi madre porque mi madre me ha dicho sale michael keaton quiero ir a verla y yo vale mamá pues tú tranquila porque claro mi madre que claro está en la movida mi madre vivió la batmanía mi madre se fue a ver el batman de keaton con mi padre todo le suda pero no no yo ya había nacido pero de ahí nació mi hermano legado nació en la sala de con el keaton yo no quiero preguntar pero casualmente coinciden las fechas 89 le embarazó keaton como si fuese el espíritu santo no a mi yo es que a mi madre le gustaba más jack nicholson que keaton ah bueno pero también me vale a mis padres también por eso fui solo yo al cine pero tú ya habías nacido en el 89 pero él iba él iba solo con tres años ya al cine claro estuve para el casting de rollo o sea en el 89 fue solo yo es que flipo tenía cuatro años es que yo tenía cuatro años perdona fue justo en el 90 claro aquí claro llegué unos meses hasta que llega la cinta aquí flipa ya no entendí en aquella época los doblajes iban más despacio entonces no había estreno mundial y hasta que cruzaba el charco la película y tal y luego que la pusieran en el cine de tu barrio que esa era otra movida no coño fue en el benjure tío lo que es ahora un mediamar que tristeza que eso era del barrio o sea que el benjure era de un barrio es que el barrio salamán que era un barrio ahora es cualquier cosa ahora es la sede del PP el benjure yo también he ido a ver unas cuantas yo fui a ver no me acuerdo alguna chunga bueno Gonzaga buenas tardes hello que tal te has visto flash si es en como ha sido en roto subtitulado servidor en taiwán o sea ha sido uno de verdad es que invitan a las premias a cada gentuza que luego encima lo graban y te lo ves los jueves tarde ahí sesión así última hora ah que te ha sido el jueves ya de loco si ayer que no que era eso abajo en ruso ojalá está guapa no es que no me fío nada es divertida hay muchos cameos te ha puesto cara a ver no es divertida es la mejor de la última jornada a ver pero joder pero eso no es difícil bueno si a ver tienes jugado en suicida la 2 es mejor que jugado en suicida es imposible a mi me gusta más además sale maribel verdú es que está hablando de gusto es que estoy hablando de mis movidas sale mucho bad fleck a mi me gusta mucho bueno decir que claro cuando se emita esto ah bueno no ha pasado mucho está bien pero ya lo hemos visto todos pero pregunta importante yo no me voy de vacaciones y me vale verga ya me lo ha contado pregunta importante vainilla, fresa o chocolate para lo que hay el otro día lo hablamos ojito eh vainilla sabe a polvo vainilla, puleva fresa o que y chocolate cacaolato es que no hay otra opción tres patrocinios no hay otra opción tres patrocinios cualquiera de los tres no vale tanos batidos bueno si todavía nos han patrocinado lo de Ikea los cabrones con todo el contenido que les hacemos en fin bueno yo hoy traemos una cosa que traemos ah y estoy presente hombre dios mio claro es que esto es el por eso es el el cuartucho 3.0 ya hay pizarra y hay de todo y hay gentuza o sea es impresionante o podríamos claro tenemos hoy pizarra la bata en la mudanza se ha perdido tenemos que buscar la bata o una capa o un babi no un babi me tendría que haber tenido la libreta para hacer crossover bueno tenemos aquí la pizarra por si acaso tengo una voy tomando notas de la movida yo la voy dejando por aquí cuando haya que poner notas tienes tu latiza eso es una latiza que de lejos parece otra cosa el teacher vamos a ir apuntando aquí cosas vale lo iré sacando otra vez porque me voy a quedar sin plazo o sea que tengo problema yo ya estoy viejo si porque el programa ha sido tan tan preparado como decir venid y hablad de DC claro yo he dicho venid de ceitas de tomos y grapas y hablemos de DC de que delegado por ejemplo delegado delegado el legado de que hablamos delegado de legado hoy venimos a hablar de legado vamos a apuntar cosas porque es importante aquí tomando apuntes porque aquí puede salir cualquier cosa bien lo primero que es el concepto de legado que creéis vosotros que es el concepto de legado pues claramente bueno pero hay gente que no lo sabe pasan la capa el concepto de legado es donar la donar don the cold donar la capucha pasar la capa que el anillo pase al siguiente o sea es cuando tenemos o sea fijaros una cosa que esto hasta ahora hasta perdón Marvel lo ha hecho lo ha empezado a hacer antes de nada ahí quería llegar pero en Marvel es como encubierto como que se muere y de repente llega un trasuntillo con Marvel lo más claro son los Spiderman ahora tenemos dos Spiderman o sea tenemos dos personajes que tienen el mismo pero tampoco es no ceden la capa y lo que han hecho en el MCU con el Capi sí a mí eso es lo que no me gusta de Marvel porque DC sí que suelen evolucionar por ejemplo los Robinsons pasan cada uno una Nightwing otra Red Hood otro a Red Robin claro es como que toma bonico sustituyeme claro pero en cambio en Marvel se siguen quedando con el nombre del Capitán América o Spiderman o es que hay un toma bonico sustituyeme o alguien se ha muerto y alguien aparece pero dice hoy soy el Batman oficial sí no aparece un flan un flan del universo en Marvel no en Marvel aparece un trasunto y dice bueno yo soy un trasuntillo que acaba de aparecer que te puede valer pero no llega a decir yo soy el Iron Man oficial ahí nadie tiene un huevo yéndonos a alguien súper secundario y fijaros en las crisis en tierras infinitas originales muere Wildcat justo iba a decir Wildcat ¿verdad? porque es un ejemplo que no es de los más grandes más evidentes y de repente aparece una chica Yolanda Cortés con el traje de Wildcat y dice bueno a partir de ahora como a mí me crió este o me entrenó este no sé qué yo voy a ser voy a llenar su espacio voy a intentar que su nombre no se olvide y poder vivir o poder honrar su memoria ponerme los bigotes ponerme los bigotes claro podemos hablar de Green Lantern efectivamente que el legado no muera le queda ya mejor la licra negra en Marvel hay legado pero el legado ha muerto por así decirlo no es que les costaba les costaba soltar ahí la cosa o sea tenías el capi y el capi llevaba desde la segunda guerra mundial hasta los 2000 es verdad que con Brubico sí hubo legado Iron Man Iron Man llevaba chuzándose desde la guerra de Corea hasta ahora sí bueno y sigue en el MCU bueno sí está en Afganistán y tal pero bueno teníamos a Tony Stark desde los 60 a Capi igual de los 60 a Tortilla lo mismo al otro igual entonces claro decían no luego las cosas 10 años actuales son un año Marvel claro para así decir claro 3 décadas son 3 años que jodido esto no pero les costaba un poco soltar el manto mientras que con DC era algo que decían por ejemplo uno de los apunta a punta soltar el manto venga estoy poniendo cosas voy a soltarnos una pregunta a todos ¿no creéis que en DC entre comillo Marvel Marvel que luego nos viene la gente que dice que somos de deitas o no sé qué no da igual a mí me gusta el cómic ¿no creéis que en DC el tiempo pasa más de verdad y lo entre comillo mucho o sea ¿cómo? en DC cuando en los cómics pasa más el tiempo pasa más el tiempo y el otro está más en los Simpsons puede ser sí claro también en DC lo que juegan mucho es reiniciar todo el rato entonces has tenido Superman en la segunda guerra mundial sí has tenido sí pero aunque reiniciemos pasa el tiempo o sea reiniciamos precisamente porque ha pasado demasiado tiempo pongo un ejemplo y me voy a algo reciente desde crisis infinita fíjate no me voy a las crisis en tierra sino desde crisis infinita hasta crisis final pasan un montón de cosas en medio o sea pero un huevo pasa el tiempo pero no por los personajes porque ellos no envejecen pero sí envejecen son más viejos pero no envejecen van teniendo hijos van teniendo o sea eso sí Superman ahora mismo no pero ya no te hablo de Superman ahora te estoy hablando de Flash de Wally con los gemelos y los gemelos pasan de ser bebés a ser niños esto en DC no lo hemos visto tanto mira en el ejemplo más claro las tierras chan 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 empieza primera temporada de Guaducho vamos a ver tú arrancas en la Golden Age y tienes a tienes a la Trinidad tienes a Superman tienes a Wonder Woman tienes a Batman ¿qué ocurre? pues que cuando llega el comienzo de la Edad de Plata la Silver Age pasados 10-15 años quieren remozar un poco a los personajes porque son viejos porque claro dicen la gente que tenía antes 8, 10, 12, 6 ahora están ya pasados 20 están cerca de los 30 necesitamos captar también sangre fresca no podemos vivir solamente de estos entonces vamos a sacar una versión más acorde a las nuevas generaciones de ese momento ¿vale? entonces dice claro no podemos sacar el Superman antiguo que era el que al principio iba dando saltos Superman iba como el Hulk dando saltos tenía aquí el escudo ese que parece una placa de una calle la Wonder Woman que estaba en la Segunda Guerra Mundial o la faldita entonces dicen bueno pues ¿qué hacemos? pues vamos a sacar las nuevas versiones de estos personajes y entonces ya empiezan a aparecer las tierras entonces la Tierra 1 va a ser la actual en ese momento y la Tierra 2 la Classic la Golden Age a rato lo voy enseñando y la 3 la que mola que es la de los villanos bueno te adelantes porque en aquella época todavía no existía la Tierra 3 claro ¿qué ocurre? no se conocen la gente jovenazo sobre todo esto es a raíz no había internet tampoco esto es a raíz del jodido de Flash es como siempre ¿qué ocurre? ¿por qué de Flash? la constante Flash explícanos explícanos no se conocían aquí paréntesis en medio no sea la entonces dice paréntesis la paréntesis no sea la mítica portada aparecen esos flashes y ahí también ya metemos legado porque dices la gente viejuna decía ¿dónde están los personajes que yo no reconozco? sí ya había haterismo en aquella época ya los viejunos o los que tenían un viejuno por dentro decían estos no son mis personajes de hace 10 años que por suerte no había pasado yo voy a estar en mi Flash con palangana ¿dónde está mi linterna verde que le pega la madera? y su alita por medio ahí ¿dónde está mi linterna verde con pijama? mi linterna verde con capa que le gana la madera copetas le matas con un palillo no madre entonces claro dices bueno pues como Flash lleva el vicio de correr en el cuerpo un día se pasa de correr y aparece en tierra hostia Jago aquí ha roto el muro de la tierra y claro ¿con quién te vas a encontrar? no te vas a encontrar con Superman no te vas a encontrar con Green Lantern no te vas a encontrar con Wildcat no te vas a encontrar con tu puta misma versión que encima mola más que tú claro y tengamos en cuenta una cosa que esto que es que acuérdate que eran TVOs en la tierra 1 los de tierra 2 eran cómices exacto claro para la gente joven en la tierra 1 decían no estos personajes estos superhéroes claro los clásicos eran del cómic entonces esto no ha existido eran cómices o sea él leía Barry Allen leía cómices de Barry Allen 2 de Jay Garrick flip ahí se encuentran se chocan oh fricción la velocidad sin vibraciones vamos a echar una carrera venga a ver quién llega antes a por unos litros al chino entonces claro dicen hostia pues como mola si hay más versiones de otros pues vamos a hacer ya lo que se llama el anual y aquí todos los años hacemos una reunión JLA con Josefa con Josefa Josefa y esto se llaman las crisis en tierras múltiples aquí empiezan las crisis pero aquí ya empezamos pero es que estás volviendo a la crisis ¿cómo te gusta? no pero yo he intentado huir pero no no he podido porque se empiezan a ver los personajes los que eran modernos en aquella época con los antiguos Julia conocía a Josefa y se lió ya eres como yo pero con más y ya sabemos luego tuvo que petar todo esto para que se deslíase claro esto ya se empieza a despegar al legado programa uno del cuartucho esto ya se empieza a engendrar más tierras que personajes entonces claro lo que ha dicho Gonzaga tenemos tierra 3 con la versión con los antagonistas de la JSA ¿vale? a tope con ellos el Ultraman el Old Man pero una cosa es que ya en esta época ya había legado porque en la Golden Age con esos personajes de la Golden Age lo que hacían era por ejemplo Infinity Inc y Infinity Inc no dejaban de ser o sea el segundo grupo de Infinity Inc eran los hijos de la Josefa y algo importante para el legado ya había saiquiquismo que en Marvel también ha habido pero no en la Terra 2 el Batman se va a tomar por culo fuera de la ecuación venga lo borramos en la ecuación Robin le ponemos canas a los Richard a los lados que es total y sigue siendo o sea un tío de 50 años con el tanguilla verde ¿sabes? pero aquí era cuando iba con la R aquí con los dos alas de Murcielago ¿te acuerdas? y luego es verdad luego iba con Leotard 2 pero claro porque si no iba con huevo con el Gander imagínatelo con el tango me haces en las ingles por favor mejor que la Batgirl que iba ahí con la faldiña que ya no tenía nada debajo tenía sala cazadora ya también que peinaba canas entonces bueno nos estamos desviando no pero no deja de ser legado es legado lo que hablaba Gary Infinity Inc o esa serie de Roy Zomas por favor señores de CC hay material hay material para reposar señores de CC cortar licencias crowdfunding buscar nuevos editores crowdfunding si lo vais a vender y luego lo sacáis para la lonería te lo vamos a pagar no nos da igual hace lo que queréis ya pero luego lo mejor de esto eran gente o familiares o fans que de repente tenían un accidente un accidente y tenían unos poderes similares como el o a lo mejor nada que ver pero como con Shadman había uno que se transformaba en arena directamente o en piedra pero coño voy a ser el Shadman de ahora porque el otro está el de la máscara de gas está ya del falsado pero acuérdate que el Shadman de piedra era el sidekick del Shadman de la máscara todo el lado no empieza a nadie pero eso siempre es el ayudante que se viene arriba y quiere suplantar al padre y que los viejos se hacen viejos y luego cruces es decir canario negro era de tierra 2 es verdad y en uno de estos anual de fiestorros la cazadora también sí la cazadora de tierra en uno de estos fiestorros claro el Oliverio hace aquí y dice hostia que chaty vente pa mi tierra en general vente pa mi tierra somos más actuales no vivimos no vivimos después de la segunda guerra mundial lo hemos superado estamos a la época Reagan coño que esto malabas entonces claro la enganchas a la camela y ala te llevas personajes de tierra 2 a tierra 1 ahí empieza el papeles claro si estaba en el mismo plano pero diferente vibración y dices esto es como se lo montan ¿qué parte del legado es el traspapeles? perder la partida de nacimiento fíjate hay vibración y eso ayuda la vibración ayuda ¿en qué momento? a más legado efectivamente es más Barry si vibra te atraviesa claro pero entonces que la otra tierra está vibrando diferente y por eso llega claro es que las ondas son importantes en todas las claro por ejemplo ¿con qué personaje esto no ha funcionado? pues con el capitán Marvel ¿el capitán Marvel? ¿el capitán Marvel? ¿el de Marvel? el Shazam el Azafram el Azafram ¿qué ha pasado con Shazam? tampoco lo ha pasado en HBO así su rayo a ver rayo señale rayo esto es espectacular ¿qué ha pasado con Shazam? le acabo de hacer un rayo impresionante pues coño este como era de la Fawcett tenía su tierra propia sí tierra tierra Fawcett tierra 5 pero esto lo único que ha dicho es o tenemos a Billy Batson al principio en solitario y luego repartimos los poderes de Shazam y tenemos la familia Marvel pero de aquí no ha evolucionado o sea no ha habido alguien que recoja el manto de Billy Batson debe ser porque cada vez que dice Azafram se convierte en un puto niño de 15 años mira Cleman ojo ahí sí creció incluso le borran la memoria le borran la memoria y le anula los powers y el legado se vuelve maligno con Shazam no hubo legado sino que hubo otras juntazos claro pero es que es verdad que es un personaje que dice que dice pues macho os cuesta hacer un legado es que lo he dicho muchas veces yo creo que DC no no mete nada no le mete fuerza a Shazam porque a vez que mete algo como que le va comiendo un poco la tostada a Superman y dicen uy 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 no te voy a montar una historia porque en la la esta de Alex Ross como se llama en los 1952 en Kingdom Come Azafram está con un insecto metido en la oreja y es un villanaco un Mr. Mind pues vuelve lo indigno bueno el gusanaco es verdad Mr. Mind pero con Mary Marvel si que se ha hecho un par de veces que se va con blacada como que se pone mal vuelve lo indigno y que coja el viejuno Azafram que se baje de la piedra del destino y diga pues ahora te quito los poderes y se le voy a dar a este otro a un pato que diga Azafram y se convierta en un superpollo yo que sé no pero ya acuérdate por ejemplo Black Adam es anterior a Azafram si si vuelvo vuelvo la biblioteca mental de Garrido después de Crisis Infinita la magia se pierde si y Billy Batson es el nuevo que va de blanco es el nuevo jefazo y el Freddy Freeman que era el capitán Marvel Jr se convierte en capitán Marvel normal y la Mary Marvel está con Black Adam ¿y cuánto no duró? nada no no si duró un huevo porque este llegó hasta duró hasta Flashpoint así si si es verdad flipalo duró desde Crisis Infinita hasta Flashpoint ¿qué pasa? que no le importaba a nadie no le importaba absolutamente a nadie además lo que pasa es que en esa época tenía mucha más popularidad Black Adam y la familia Osiris Isis que la familia de Sazam eso es verdadero de Teita enfermo si ya eres freak de Sazam ahí fue cuando me hice muy fan de Black Adam y estuve la película desde entonces con el señor de rock era de esos 15 personas del mundo que le estábamos esperando crudo fan él y dos amigos al final es un semilegado porque es un chaval miembro de la familia Marvel el que recoge el manto el otro y dice ya estoy viejo ya soy el mayor de todos no es que tengo que tengo que cuidar la puta roca del destino cuál es vuestro sustituto favorito a mí me moló cuando Arrael fue Batman hostia pero si es el peor Batman posible es potente sí hombre porque eres frenopático yo te lo voy a mejorar es que os hablo de trasuntazos cuál es para vosotros el más trasunto que digas es una macarrada para mí hay Larner de Green Lantern hostia a mí aunque no hay mucho o sea no cambia mucho el personaje incluso el aspecto es como el clásico pero si la perilla y la barba el doctor el doctor fate pero es que a partir de la JSA cuál de todos cuál de los todos el de la JSA de Geoff Jones vale es el origen que tiene que es el hijo de Paloma claro o sea es un engendro que te cae Paloma había desaparecido el doctor fate habíamos tenido la versión femenina sí y lo mismo ya como que pero este era Kent Nelson este cuál era este es Kent me parece no Kent Nelson es el clásico es que hay como seis o siete ya doctor fate ya me los pierdo ahora que a Jova va rolando por ahí parece ah soy doctor fate no sé qué pero claro empieza a tener como ciertas cosas de pero este no era no era Daniel no era el hijo de la de Sandman era el hijo pero que había se engendrado por Paloma por Paloma que la Paloma estaba apartada en un sitio que la tenían creo que sí pero no es el mismo que el de Sandman no era Héctor Hall Héctor Hall claro pero es que Héctor no es el de Paloma es el de es que luego a su vez es hostia aquí ya empezamos a liar aquí había estudiado es familia de Hawkman exacto siguiente cuarto arbol genealógico de los doctor fate este en concreto este porque este es el de el hijo de la de Sandman es el es 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 el espíritu de Daniel o Héctor no me lo sé es el espíritu de Ken Nelson en el cuerpo de Héctor Hall engendrado por Paloma que a su vez guarda un parentesco con Hauman tómalo supéralo yo para mí ese para mí esa versión de es insuperable yo voy a tirarme a lo clásico ¿sabéis un legado bueno? el legado muerto digo pues el reinado de los superhombres los cuatro supermanes eso fue un momento después de la muerte de Superman cuando aparecieron cuatro que sí que uno es malo otro no sé qué otro es kriptoniano otro es el clono el cibor el superboy el cibor superboy el cibor superman el superboy el erradicador y steel el erradicador con sus gafas amarillas claro es que punta a punta el erradicador ese y el superboy el noventerismo pero es que por ejemplo ahora os he contado que me venía de que he estado este mes que he estado de baja he estado releyéndome el nuevo kripton y tal y me he leído hasta la parte final justo antes de Flashpoint y ahí hicieron el reinado de Doomsday que fue una miniserie de nada y era como Doomsday también le salen cuatro clones el Doomsday cibor el Doomsday erradicador y era divertido era entretenido entonces esta además lo del erradicador molongo el tipo de si es un roboto al final bueno es un sistema de defensa kriptoniana 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 que no le está superman parece que lo sacan ¿no? no yo lo he visto por ahí pero no sé de hecho es que ha seguido o sea estaba en los outsiders en la época esta que te digo del reinado de Doomsday estaba en los outsiders el erradicador y ahora es villano recurrente de superman solo aparece si porque se nubla claro o sea no es que sea malo es que está perdido es como un kriptoniano pero muy de esos que piden un taxi exclusivamente pero es que es muy rafaria kripton claro es muy tiando a todos pide taxis muy efusivamente nazi kriptoniano nazi con z de zod hay mucho localismo ¿no? en kripton hay mucho nacionalismo hay de todo hay una toda una política perdón perdón yo ahora que me he releído todo esto de superman me he reído la saga de nuevo kripton que básicamente que candor que la candor que tiene brainiac por ahí pues la vuelve a hacer grande entonces se montan se ven a la tierra no se apañan los españoles no se apañan los terráqueos a quitarnos el trabajo los terráqueos con los kriptonianos no se apañan y dicen bueno la fresa de kripton nos vamos al otro lado del sol a la misma órbita de la tierra para el otro lado del sol y nos montamos nuestra propia tierra con casinos y fuertes bien pues nada y luego ya llegamos los españoles perdón los terráqueos a reventarlo con una bomba tómica pero eso ya es otro día le quitamos el ojo open heimel le mata un jaleo ahí bueno pero le llevamos los caballos hombre para campaña puede valer ese cómic ahora que estamos en campaña eso también está bastante poblado también está la contratierra de marvel aquello el otro lado del sol en la otra órbita para que no se choque nunca para que no esté ahí con la atalaya de la liga que está también en la órbita pero ese es de la luna no pero está está también en otra órbita pero en la luna no pero también está no que no está en la luna hay una atalaya la atalaya está en la órbita de la luna sí pero no se está dando con la luna quiero decir no se ha llegado porque está en la órbita se puede dar con cualquiera que pase eso sí mira ese episodio además dibujado por Carlos Pacheco que está ahí están de celebración de annual es el pecados y virtudes ahí está y está ahí en plan sentado ahí en la luna mirando el percal diciendo como mola poder aguantar la respiración y estar ahí fuera sin aguantar a todos los gilipollas de la fiesta está en el silencio está en el silencio está en Manhattan diciendo míralos hemos contestado tu pregunta sobre el legado pero Garrido pero me falta Gonzaga ¿cuál es tu legado más triunfo? yo le he dicho Guy Gardner Guy Gardner ese pelatazón por Dios si lo guay es que sea más cara que sea chungo Guy Gardner mola la etapa la etapa esta que es una máquina de guerra ¿cómo se llamaba? cuando es warrior o sea saca del brazo aquí empieza a sacar cañones luego le meten un virus el pavo se vuelve mierda hay que explicar esto porque resulta que Guy Gardner era medio alienígena y entonces como es medio alienígena le salen armas pero lo mejor es que después de haber llevado el anillo verde haberle robado el anillo amarillo y haberse puso una chupa de cuero a siniestro habiéndole robado el anillo amarillo a siniestro luego le infectan con el virus eso es lo mejor es que se intenta transformarse que le quedan las armas trasuntas en el cuerpo si básicamente es un linterna verde pero lo hace el mismo en vez de con energía un poco limitado lo único que hace son armas bueno pues que más quieres esos son los 90 coño pero tú con el anillo greenland puedes sacar un volcán en el medio del ojo de un pavo pero bueno lo greenland luego siempre imaginan poco es lo que ocurre alitosis jordan es un cateto sí pilota avión es que bien pero bola 8 es un cateto está limitado o sea tú te lees en el all star batman y robin tan desfenestrado hombre perdón oye joder tiene uno de los mejores encuentros entre robin a mí me encanta la gente cuando me pregunta por una segunda parte me lo prometió ya claro quedamos con el jordan y pintamos una habitación de amarillo toma jódete ya no ya no quita una palabra fabuloso pero bueno es que ahí lo dice lo dice el propio el propio Bruce dice tío es que le han dado el arma más poderosa del cosmos a un paleto de Kentucky tronco es que está limitado hace guantes y barates gigantes tronco o una palangana enorme cosas yanquis tío claro no eres capaz de decir tijeras muy grandes dejárselo a Bruce ya verás lo que te hace el tío sabes te hace una negocia una que flipas claro tú has jugado Injustice una vez con mi sobrina has jugado Injustice con Green Lantern no sé si el 1 o el 2 da igual has jugado Injustice con Green Lantern es como es como el killer easy es como Mortal Kombat sí muy parecido a Mortal Kombat claro pero por eso con Green Lantern básicamente lo único que hace es sacar misiles lanzar misiles hacer paredes y la bola de pinchos James Stewart yo hago constructos soy un arquitecto y estoy haciendo estructuras que pesado tío hasta que terminas de diseñar la movida con el anillo te han matado 7 veces tronco a mi que me gusta Kyle Reiner es más creativo también si eres piloto solo estudias manuales técnicos claro dije bueno vamos a remodelarlo esto legado ahora con Kyle Reiner un dibujante de cómics tendrá más imaginación a un meca al final acaba haciendo lo puto mismo depende del autor depende del autor porque yo he visto un cómic de Oscar Jiménez no recuerdo si era Oscar Jiménez el dibujante de un cómic de Green Lantern que salían los cabezones de Fan Hunter de fondo sí esto guapo oye y se hace meca se hace un Gundam y se hace más mierda claro porque eran los 90 sí 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 pero porque es más que sí pero que a mí siempre me falla eso en Green Lantern que hacen una mierda de constructos pero luego sale Guy Garner que hace lo más tosco y lo más cutre y me hace mucha gracia por eso precisamente ¿podrías hacerte un legado a través del anillo? sí porque empezamos con Alan Scott y Jade bueno Jade es su hija sí pero Jade además es mezcla porque tiene los poderes de la linterna verde o sea es como yo la llamaría Flama Verde ¿no? a Jade es como algo llameante sí aunque su padre Alan Scott tenía la orilla esta así también la llama como ciertas llamas este es un flipado o sea este cae un meteorito y del meteorito me hago una linterna y un anillo y a tomar por culo ¿sabes? ¿para qué me voy a comer más la cabeza? y con esto pues joves este meteorito cósmico me da los poderes y con la batería que me he hecho pues me recargo el anillo me mola más el concepto ya del 2.0 de Al Jordan es decir de la policía cósmica hay una guardia civil cósmica que son los putos cabezones azules opresores del sistema correcto vivimos en O.A que parece estar en un orgasmo O.A y entonces decir bueno pues lo dividimos con Cosmos en sectores y a este le toca pues a esta pareja guardia civil le toca a este tenemos a Binsu que se le ha encargado el 2814 pero claro ocurre algo y la nave pues cae justo donde está el paleto Kentucky y toma tú eres el más puro de corazón no creas que dices eres el más inteligente y el más apto para llevar el anillo puedes sobreponerte un gran miedo no eres el más noble y el más gañán de todos puedes sobreponerte un gran miedo porque es un mente frita perdón porque es Tom Cruise en Tom Man eres el más majo el más majo que estaba más cerca bueno también es que el anillo funciona rollo Tinder es que es el Tinder de los grupos es el Tinder que te buscamos tu legado en un radio de 10 kilómetros con proximidad claro pero es que el tío estaba a punto de cascar el más buenazo de al lado tampoco se puede dar una vuelta aquí por todos Estados Unidos porque entonces a la que regresaba Binsura había palmado luego lo dicen que si Guy Garner o Justin War hubieran estado más cerca oye no te jodes si yo voy a estar yo ahí también me cae el anillo pero bueno al menos me gusta más ese concepto y bueno le cae al otro no tiene ni puta idea de ah mira me pongo esto bueno y luego pues aparece Killow y le dice Pusser ven aquí ven aquí Pusser que te voy a enseñar un poco de que va esto y mola está bien y luego bueno pues como llevaba ya una gran temporada dijeron vamos a integrar gente afroamericana en el universo que estamos escasos Marvel tiene a James Rode le están comiendo la tostada y a la con que le llaman aquí el gabinete ejecutivo le están comiendo la tostada Marvel que le va con el capi y le acusaban de racista eres un pedo el racista la capital pues vamos a sacar nosotros a James Stewart al arquitecto que personaje más aburrido o sea lo de arquitecto yo creo que se los acuerdan mangas y no recuerdo mal Geoff Jones era soldado antes bueno si es verdad venía del ejército pero era ingeniero militar era ex soldado que se metió a arquitecto cuando dejó el todo aburrido del cuerpo zapadores todo aburrido todo mal es que soy militar que me muda es que tú te ves Odisea Cósmica y ahí te enteras por qué nos cae mal James Stewart amigos apunta de esto apunta apunta ahora espera apunta Odisea Cósmica Miñola Odisea Cósmica muy guapo Odisei eso está en un cartón eso si lo he traído un momento estamos ahí esto tenemos a Miñola Miñolismo el Mike el otro Mike Miñola con el el otro Miñola Stanley 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 vale este si lo ha sacado CC este si lo saca este si lo saca este si lo tengo está quedando genial Miñola más aquí aquí pero si no se entiende Miñola Starlin apunta apunta esto todavía con Stalin y Miñola y Stalin y Miñola esto es un un cartón es un cartón en guapo ahora venga busca tu propia aventura hacemos grupos entre varios parejas de dos y tenemos que ir cumpliendo cada uno nuestra misión de mierda para intentar derogar a Darcy al final que ocurre uff que John Stewart que John Stewart llega un planeta y hace hay una bomba aquí que va a reventar todo el planeta la bomba está pintada de amarillo gilipollas rodéala coge la tierra que hay debajo levántala sácala del planeta pon un campo de fuerza alrededor haz algo que es amarilla no es que tal y muere toda la puta gente del planeta por culpa del gilipollas del John Stewart ser arquitecto hago constructos sí pero es incapaz de deshacer una puta bomba es decir bueno pues la voy a pintar encima de amarillo pues la pinto yo encima la pongo de negro tantos años en el ejército para no saber cortar el cable rojo o el cable azul y encima encima lo intenta ocultar sí, sí esto es lo más perro de todo le queda mucho tiempo oculto y luego en Blackest Night viene todo el puto planeta a decirle hola qué tal pero antes también estaba la Fatality que era una superviviente del esta que era de Shanti entonces el planeta Shanti motivos qué cantidad de mierda tengo de mierda ahora y como para una de mierda increíble o sea ¿te sabes el planeta que reventó John Stewart? sí sí Shanti Shanti cosmología cosmología de DC Piolín y Garajal Jordan correcto es que tenemos muy pizarra y están pasando cosas hasta una época terminada lo cual ya el amarillo se lo forran a mí me encanta porque luego la gente no lo ve tan necesario cuando haces una guía de DC ¿cómo empezar en Batman? y la gente bueno pero bueno seguimos que luego son fáciles que te coges y empiezas a leer motivos en los que ensucias en lo que sumes en el barro el legado entonces Shanti bueno pues claro es que en verdad en que en la tierra ocho mil ocho mil grilantes sí pero que es que luego va a ejemplar y va diciendo a los demás que lo que tienen que hacer más siete o ocho ya si es que luego han salido muchos randos ahora mismo hay seis humanos tenemos seis humanos tenemos a a Guy a John Stewart a Kyle Reiner a la chica a Jessica Cruz y a y a Simon Vaz y a Simon Vaz y hay una niña también no sé qué leches pero la niña se va con un guanteletre no va con una una niña bueno bueno pero es otra más es Dean Lanter no es Dean Lanter y va con el guante de Crona no va con un anillo hostia el guante de Crona pues métela pero es demasiado para Wisconsin todos tío ¿quién es Crona? claro estamos hablando de las crisis ¿quiénes somos los monitores? ¿quiénes son los monitores? ¿quién es un monitor? ¿quién es Crona? ¿pero por qué no estamos hablando de legado? joder pero el legado vamos a ver pero el legado no es Crona Crona bueno si quieres saber quién es Crona léete JLA Vengadores hijo de puta sí es el mejor de verdad que es donde es Crona a mí la guerra de los internos me gusta el Crona pero yo es donde aprendí quién era Crona de verdad os lo digo fue en JLA Vengadores sí 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 ahí aprendes quién es todo le da un poco de fondo si no te lo has leído pero ese es el Crona guapo tú tenés de la época de de Garner de Garner Fox y tal y ahí hablan un poco más de Crona cómo se lo llevan se pelean ahí delante de todos los guardianes en un combate ahí cuerpo a cuerpo y luego al final qué guapos sean los guardianes con los grandes jóvenes ahí y lo destierran si cada vez por tres se pega lo desterramos en forma de energía que se me va a tomar por culo es lo más fácil con Crona pero Crona es ese ansia de conocimiento ese ansia de poder que tenían los guardianes y de control y lo quiero todo y quiero saberlo todo aquí Gonzalo pon mucha foto la gente no sabe quién es nadie pon mucha foto de verdad la creación del universo de C y luego al final pues es la mano que vemos en las crisis eso de una mano que estaba runtando ahí la mano pues al final el guardián el guardián rebelde que se come la crona que se la muerde que se la come la crona y la revienta pero bueno no se mueve la idea ¿te hija y legado ahora? hostia ya te digo pero ahora mismo continúa entre comillas pero macho Damian Damian Wayne el superboy Damian es Batman ahora los robines claro ahora por fin el legado ya del saiki cuando entras ya que hay 8000 robines claro es que luego tenemos la segunda división o sea cuando se juntan todos los saiki y eso que nos gusta meternos con titans team titans de hecho en titans ya de perece es cuando empiezan a engendrar además porque cuando dicen bueno este robin ya es muy mayor que pase a Nightwing claro a partir de ahí los titans alguien en los 60 dijo oye pues todos estos estos llaveritos colgando que llevan los los héroes icónicos pues vamos a darle una propia serie ¿no? que le gustan a los niños y a raíz de eso claro los niños se sienten identificados con los niños que van con adultos y que llevan mallas entonces vamos a darles un supergrupo a ellos y aprovechamos ha sonado muy mal todo ha sonado muy mal como todo lo que vamos hablando en la línea y aprovechamos y que los niños estén tranquilos entre ellos y sacamos más personajes más legaditos más psykis pero lo guapo es que tú fíjate cómo deriva eso porque de ahí acabas dándole a Dick la identidad de Nightwing te traes a Jason Todd y a los niños le das palancazo tarde o temprano o sea es que no guapo nos mola el Robin nuevo amigos Stan Lynn que tenía momentos que se descocaba y dijo mira para mí en su momento fue un acierto es decir bastante hemos aguantado ya a Dick Grayson que tenemos el gilipollas que tiene 80 años hombre ya pues bastante aguantamos al Tim Drake de los cojones pero bueno que iba al Tim Drake pero de calle a mí no me flipa tampoco mucho el Red Robin es el más pestaño es el más pestaño pero qué estáis diciendo es bisoño es bisoño es el detective es el detective pero es como en plan de sí soy el tercero y yo soy el punto de cordura aquí no 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 soy el punto de cordura soy el que descubrió la identidad es el más wannabe es el más tryhard o sea hasta luego Tim Drake pero esto es como esto es como el burro que eso y hace sonar la flauta 50.000 veces que la ha soplado al final va a sonar no está mal que mira ahí que bien se me da todo que bien hago todo muy bien a tal vamos a ver le pilla robando el coche le pilla robando el móvil perdón estamos en Jason estamos en Jason ese era Jason que le roba los tapacubos claro Jason es el el choricillo de calle el que está ahí y le roba las llantas el móvil que va hasta por Lady Siva eres mi madre ven de aquí a tomar por culo niño pero tú qué cojones para los que Lady Siva sale en cuestión para los que estáis viendo este vídeo y no lo sabéis sabéis que ya en los años 80 cuando mataron a Jason en los 80 en los 80 ya había votaciones de queréis matar a este personaje pero eso fue cojonudo es que también se preguntaba al lector cosa que desde entonces ya nunca más eso pasó una vez mataron a Robbie y dijeron venga y también se hacían trampas en las votaciones que al parecer se ha descubierto que había una máquina de estas de llamada que llamamos y habían llamado muertos para que si muriera por eso murió ya no sabía ya no sabía de a tomar por culo esto es como cuantas votaciones de cuál es el mejor villano de Spiderman votan al soccer las multicuentas de toda la vida como aquí en los leafy ¿qué tenemos que hacer? cortar rápido las votaciones si no se compra a Homer Simpson ahí ser un hombre feliz eso o el pelícano ese que catorroto pero si había ganas había ganas es que el problema que hicieron es que perdona es que el teléfono era gratuito no era un 902 era de pago ah bueno entonces toma mis dólares mata a Robbie ya pues te pongo el gran hermano en su momento había cuatro cifras que pusieron la máquina esa de multillamada y estaban ahí los familiares y ahí son llamando lo de Dick Grayson matar esa mierda y ensáñate hola soy Dick Grayson digo soy al puesto comedy quiero que pueda Jason Todd entonces claro pero claro de cenas tontas dice vale si me lo habéis matado pero espérate que ahora tenemos otro más pero ahora viene Superboy de tierra tal a romper la pared pero eso ya te está yendo muchos años después pero es cuando vuelve Jason él lo tiene todo la vez pero es cuando vuelve Jason es que tiene un múltiples tiene un múltiples en la cabeza pero es que ahora voy con un casco rojo soy capucha roja porque es la identidad del Joker claro que cojones tienes que ver tú con el Joker vale estás asesinado te ha matado a palancazos y entonces voy a robarle la personalidad pero es que quiero decir a mí me matas a palancazos y a lo mejor un traumita me traes te torturan después de estarte torturando durante bastante tiempo te enamoras de su pasado porque te enamoras de que te mató un traumatismo encefalocraneal tengo te pongo una palanca al lado y te tienes al suelo ay Dios mío pero más allá de eso de decirle voy a robar la personalidad al tío que me mató y voy a cogerle su origen antes de caerse en los residuos químicos de Axe de Axe de Axe de Axe de Axe de Axe eso sí que es legado eso es el legado yo ahí sí que no eso es el legado máximo porque después de eso lo he intentado yo la tengo comprada la tengo hasta comprada una L con un anillo el anillo ese espectacular el anillo de L de aprendiz en práctica que esto era más que nada para entrar gratis en los garitos y el que no pudiese volar pues que al menos soy el tronco no se hace un lusher y pues volar tenían un sello vuelas no pues toma el anillo hijo estábamos en el siglo que siglo era el siglo XX el 31 o el 30 cuando los cómics eran del siglo XX era el siglo XX ahora es el 31 claro es el año de Futurama no puede haber aquí gente con poder y que no vuele a mí me flipa Marvel que apunta no muy alto 2099 no vamos a llegar a ninguno de los de ahora pero de mañana sí pero bueno 2099 está cerca parece lejos pero está cerca al Che Max se viene es que el 3000 suena eso es como te ponen la play a 599 con 99 porque pone 600 a lo mejor eso ha pasado mucho en el cine que ya hemos pasado lo de regreso al futuro que como joder yo estoy esperando todavía yo hice la celebración el monopatín yo con mis alumnos en su momento porque yo digo yo la casualidad de que yo daba clase el día de viajar y digo bueno chicos vamos a esperar a Marti hoy bueno es verdad que el monopatín se ha hecho está guapo pero falta que lo comercialice me falta la locomotora nos faltan los cines con publicidad que me vaya al western eso es lo que quiero yo en Japón hay alguno de esos que salga el tiburón ahí el holograma eso ya ahí sí sí están muy guapos el holograma es una cosa que gira muy rápido y se crea una movida 13 las deportivas esas que se atan ahí solas está acabado eso está hecho también la Loli y Kili la tiramos nosotros que no han puesto la chaqueta que se seca es verdad amigo la chaqueta con y con una manga más larga que la otra que se arregla y la comida esa mágica que tú pones la mini pizza y el rehidratador cuál es el vuestro futuro más guapo en los cómics The Dark Knight The Dark Knight The Dark Knight no es el futuro es alternativo bueno es que bueno ya pero es multiversal el hombre aquí que es continuidad ya era un futuro era un futuro para mí es el futuro Khan es el Khan mi favorito es Kingdom Come Kingdom Come no ese sí que es un ese sí que es un Batman Tullido ¿qué es eso? no Batman tiene que estar ahí con la chorra afuera dando hostia no hombre que te recuerdo que en todos los futuros el Batman es súper granjero y Superman liándose con Wonder One por fin que ya es hora en todo el futuro Batman o está Tullido o está muerto en Dark Knight está cazado pero no está Tullido o sea nos lleva aquí ¿cómo acaba? bueno ¿cómo acabas? no tiene que acabar no acaba bueno cuidado no acaba ¿sabes de lo que hablamos? no vamos a hacer spoiler ahora 50 años después del Dark Knight cuidado no vaya a ser que se nos enfade la gente bueno spoiler no ha acabado de todo nunca va a acabar el Dark Knight nunca acabará nunca se sabe si vendrá un Dark Knight 4 hay tuntuna hay mucho legado en Dark Knight yo ya te he hablado de mi Dark Knight 2 de mi expectativa en Dark Knight hay mucho legado entre la hija Superman la Wonder Woman la Catwoman pero está la de Dark Knight 3 muy guapa la de Robin que luego acaba en una especie de chica la Robin luego es Catwoman Coco Lorin si luego es Batman de Dark Knight 3 yo creo que es lo que más mola el legado este en género que hay si es un legado en género lo leí no me acuerdo es como una película que ves pasar por la ante tuya y dices por la Supergirl lo leíamos en grapa luego había una minicomis en media no te enterabas el minicomis que era por ejemplo la aventura que le habían cortado la mano al Jordan iba buscando su mano el pobre ¿habéis visto una mano con anillo? otro era uno de cada uno de los personajes secundarios y también está delegado todo el tema de Batman Beyond del Batman del futuro eso es como un 2099 si eso sí que es o mola a mí no me flipa mucho pero lo has visto también sabes que me pasa sí pero sabes que me pasa también que con la serie de animación se me cortó el Batman Classic y me dieron eso como sustituto y dije bajonazo pero bueno tenía muy rellas y el runner muy distópico es de más para mí se pasa de distópico para que me guste de era de apocalipsis eso es un buen futuro juntaba y el era de apocalipsis en esta mesa no se habla de marrón hijo de puta no se ha venido a hablar de mi legado coño pues cuidado tierra X está guapo un buen futuro en esta mesa no se viene tendría poderes hoy hoy no se viene a hablar hoy no se viene a hablar tierra X es uno de mis comis favoritos sí lo dice el señor que tiene un Spiderman ahí es verdad estamos hablando porque estoy rodeado de idiotas nos habíamos quedado diciendo que Kingdom Come es un futuro de mierda es el futuro de mierda con el Superman granjero aquí voy a quitar el hambre del mundo aquí con el Shazam basadísimo es lo único que me gustó el azafrán ahí loquísimo loquísimo perdido es que ni siquiera va loquísimo es que va con Lúthor diciéndole pégale y el mago el que más mola no se ha pillado pégale el que más mola es el mago que dice que el Joker tal la toma por culo pimba lanzazo de energía a ver que más mola es el espectro ahí es el guache el espectro va con el cura diciéndole mira chaval está de cura está de misajodida es recuperar un poco el rollo que tenía el espectro antes de su serie molona de serie molona del espectro esa frase no la habéis oído en vuestra puta vida por favor a ver Jon Ostrander Jon Ostrander y el Batman y el Batman Drake voy a decir algo a Mike cuida la tata Ostrander el espectro y el escuadro suicida me puede aburrir más que en mi vida como para intentar hilar un poco el legado el legado de Kingdom Come con los con los wannabe esos de superhéroes va a responderme Ostrander a ver Ostrander el ostracismo la historia del espectro que no tiene cojones yo le he dicho que será coelito y se ríen de mí porque estoy hablando en serio está duplicado no sé por qué lo tiene aquí no sé cuáles son los míos y cuáles son los de yo me lo compré pues algún día se llama Mike porque lo voy a echar de menos perdón dentro de toda la locura que es tu biblioteca que tienes números al revés y esto lo de que tengas en el 231 231 el espectro ya mito porque yo ya he llegado a asumir que tú lo tienes en el sentido inverso esto es un clave eso es la contraseña una maleta que tengo ah vale 2 3 1 3 1 1 1 porque es lo que no te espera 2 3 1 se monta una alegoría de la guerra de los Balcanes en los Ostrander en esta historia del espectro que sí que a la gente le ha gustado el cuestión de O'Neill y esto está en ese rollo esto está en una línea cojonda está guapo el espectro que ha tenido bastantes legados al infierno de Ceita a dar de hostias ahí todos los demonios los legados del espectro y aquí es donde comienza su legado aquí es cuando Corrigan dice esto ya hasta los cojones en el tercer tomo ya dice mira ya me tenéis hasta el grabo a ver ¿quién es el espectro? Jebo ¿eh? Jim Corrigan no no digo estoy pensando ¿quién es el espectro? ahora 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 mismo creo que es otra vez el James después fue el Chris Pussalen Chris Pussalen menú de energía tío de verdad es como no sabemos a quién dárselo en Decesos es Alfred creo en Decesos es Alfred y por ahí y lo tienen olvidado ¿no? es que yo no le he visto y luego ha vuelto otra vez con Corrigan y luego hubo una época del espectro suelto sí que estaba totalmente loco ahora es que el espectro estuvo encadenado un tiempo con el tema de crisis oscuras en la crisis el espectro estaba encadenado con el con la oscuridad y luego de ahí no vuelve a aparecer claro porque en el momento que pierde un vínculo con un ser humano es que hay que recordar que el espectro era un demonio es la venganza de Dios es la reencarnación de la ira la ira la venganza de Dios pero es un demonio es un demonio sí pero un ángel es un demonio al que llega Dios Todopoderoso del deceísmo y le dice la presencia vas a vas a hacer vas a hacer la reencarnación de mira aplica justicia en la tierra que esto está descocao y es el que desata las plagas en Egipto es el sustituto de Eclipse porque Eclipse se lo da las manos dicen hostia se nos descoca vamos a vincularlo a un alma humana para que esté un poquito equilibrado y entonces no esté todo el día quemando a la gente y desatando ahí la locura entonces el espectro es legado de Eclipse sí sí bueno el legado es que estoy intentando hilarlo todo para el tema y los Green Lantern son los legados del Manhunter hombre de los Manhunter sí la verdad es que sí Eclipse era otro que estaba antes haciendo el papel que luego le toca al espectro pero ahí está Eclipse está con su cristalito y de Cuestión me vuelvo crazy ¿Cuántos han sido? René Montoya hasta ahora que me parece un poco un CDB también Cuestión ha sido dos René Montoya y Charmig bueno no tres porque luego está el sobrenatural este que han metido en la Trinidad en los 52 ¿pero ese no era seis? ¿qué le dieron? creo que era Víctor 6 no ese era era Judas o algo así no Judas era el Phantom no tú estás hablando del Phantom Stranger sí 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 pero no creo que fuese que tiene tres orígenes claro todos nos quedamos con el de Judas que es el que más cuadra pero sí que es un personaje que tiene tres tipos de origen pero el Cuestión el último el de la Trinidad creo que no es Víctor 6 luego lo han añadido otra vez a Víctor 6 de Cuestión voy a consultarlo pero el Cuestión el Cuestión sobrenatural creo que no lo meten ahí con Pandora que me duele el personaje a ver de Cuestión la Pandora pero preguntan el Chagipete porque así no rimos y el Cuestión y te dicen que son los tres pilares de la construcción del universo DC oles sus cojones los tres apestados o sea es que dices tela los tres apestados tela tela hay un cómic que se llama Legado literalmente no ese es el de Marvel ese es el de Marvel Marvel Legacy es el de Marvel que metieron los Vengadores pictóricos no encontramos nada ¿no? vaya el de Cuestión es que no le metieron personalidad no tenía una identidad lo de René porque fue yo no me acuerdo coño fue precisamente por 52 en 52 no no ah pues la serie 52 en 52 en 52 es el que estábamos hablando en 52 René se hace amiga de Víctor Sage que va a buscarla después de que ella muy enfadada por todo lo que ha pasado en Crisis Infinita está medio borracha está no sé qué es cuando estaba aliada con Bad Woman ¿no? eso es después eso yo creo que es después eso es después entonces está muy enfadada muy enfadada muy enfadada le pasan muchas cosas y entonces Víctor Sage aparece como una especie de gurú que le va a ayudar y que la está ayudando a resolver el misterio de las armas apocolopianas que hay en la Tierra mientras tanto Víctor Sage se está muriendo de cáncer y Víctor Sage palma en 52 pero luego vuelve en Rebirth en Rebirth tenemos que hacer un podcast de 52 sé que ya toca 52 yo lo he dicho siempre lo teníamos apuntado pero es que se agotó ahora la verdad vuelve a estar 52 es tercera guerra mundial sí claro es que 52 es que pertenece en verdad mola más que Cuestion sea un periodista que Puro Noir y sí joder sí joder la televisión presentado de tele presentado de noticias no estoy jugando con Creeper chicos no 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 Creeper era Creeper era reportero no Creeper también tenía un personaje en un programa de televisión pero 16 es Matías Pras es Matías Pras que dice aquí se cuece algo malo con esta noticia que estoy narrando si fuese como Matías Pras estaría jodiendo valores morales pero adopto la identidad de Cuestion y entonces puedo hacer lo que me salga en lavo claro pero está guapo es como Noir pero a través de periodismo pero ya coges a René que es la leche del personaje pero no dejas de ser una detectiva pero fíjate yo pensaba pues fíjate claro yo del Cuestion clásico perdón no me lo he leído el de Denis Olin no me lo he leído pero claro yo no sé por qué por 52 precisamente yo pensaba que era una especie de investigador privado porque como sí porque es muy noir al final es un noir pero nada previo no hay comentario claro adoptar ese rol de Cuestion para hacer una especie de investigador privado pero que revienta hostias ni más ni menos es decir lo que voy a decir tengo unos valores morales como Víctor Seix pero no puedo romperlos no puedo quebrantarlos no puedo ir con la imagen del periodista que luego ha ido y le ha partido las piernas a este secuestrador y tal entonces adapto la identidad de Cuestion que además es más fácil porque haces el burro y como no tienes cara no te van a identificar y entonces como bajo esa no cara ya tienes la vía libre para desatarte pero que ocurre que ese concepto le empieza a contaminar entonces llega un momento que dice yo ya esto lo estoy haciendo porque soy así o porque realmente me ha contaminado el luchar contra el crimen ese es el está atormentado ese es el debate que al final dijimos programa pero como Agarri no nos ha leído y no este programa no se ha hecho esta temporada claro que sí cuando la ha llegado la gente de crowdfunding no podíamos llevamos nueve años esperando porque tengo yo pensado que el programa de Wester lo hemos hecho hace mil años estaremos pesados con estas obras hasta que se reciten de alguna manera es lo que hay oye Agarri y Superman ahora sí que está full legado ahora sí que tenemos a Jonathan ¿qué tal está siendo eso? me ha gustado que le hayan crecido me gustaba el tándem con Damian y de repente le imposió en el traumita este de que el Ultraman le dejó ahí en el volcán y pasaron diez años le subieron de edad y ahora en vez de Superboy más jovenzuelo como Damian ahora es es Don Jonathan bueno ¿qué te parece Agarri? a mí me gusta me gusta bastante el tema de la diferenciación de tono de las dos colecciones puedes contar distintos tipos de historia y eso a mí me gusta pero es cierto que después de haberme leído lo que me he estado leyendo estos meses echo de menos a Chris Kent que era el hijo de Zod que adoptó Superman en la época justo esta antes de Flashpoint y ahí estaba muy era un personaje que estaba muy bien desarrollado pero Superman siempre ha tenido legado siempre ha estado con los cuatro personajes con esto la idea de que ahora haya una nueva generación de héroes más jóvenes que están tomando la prioridad vamos a decir así que pueden el Batman hijo de Fox y a la flor de Wonder Woman sí pero ya fíjate que eso se ha deshinchado tanto ese Batman es que está todavía arrancando porque están con el Down of DC sacando la cuenta gotas pero te iba a preguntar tú crees que y fíjate esto puedes generar aquí un mini debate tú crees que que están en ello yo es que creo que eso sea yo creo que sí yo creo que eso era una idea que estaba y que ha hecho y que se ha quedado un poco con los que estaban que han medio funcionado o sea yo la Yara Flor no tengo ninguna intención de verla allá en ningún sitio el que no está funcionando nada también de que salió de aquellas como era el evento cuando salió Yara Flor y todo esto que nos metieron ahí un misterio en Future State en Future State el Batman este el futuro el yo soy Batman eso no está eso sí eso sí está ahora porque la gente le está sudando todo yo creo que es así de una manera un poco en algunos personajes ellos enfocar el tema del legado un poco bluff yo es que lo que creo es que ha habido un ha sido un tanteo volantazo hasta luego y no funciona ir por aquí pues vamos yo creo que va a haber una liga de la justicia con estos personajes legado y luego cada uno va a estar en su serie principal ahora mira lo que me pasa por ejemplo con Superman es que algo que era un movimiento que a mi me parecía muy inteligente y muy divertido que era lo de la verdad lo de revelar la identidad ya se lo han hecho así es que eso siempre pasa pero que no ha durado ni dos años se cubre el pastel y luego a nadie le importa pero a mi me encantó a mi me encantó el hecho de decir nos follamos a Superman del 1952 que era un bodrio menos mal ver un bodrio de tío el metal y recuperamos al Superman al Superman que encima viene con niño me encantó me encantó y encima la historia se lo encargaron a Dan Jorgens para volver a incluirlo otra vez y es algo que está como desapercibido y es una rústica de 5 o 6 números y me encanta porque es es tocarte lo que es la esencia de Superman sin tener que hablarte de super aventuras de super amenazas de cómo se está formando ese núcleo familiar y empiezas a ver cómo se forma el legado y que se respete y que sea canon y digas es que me encantó por eso no me gustó que le crecieran a Jonathan verlo aquello y decir joder que manera más fina más lógica más evidente pero que no lo habían llevado hasta ese punto claro pues mira otra de las razones por la que no me gustó que crecieran a Jonathan joder troco tú tienes una sesión con los niños pequeños haciendo el super héroe troco blete los pequeños titan joder tío tiene que crecer el chaval pero es que ya tengo al super boy para eso pero tío vamos a ver que la gente que empieza a leerlo volvemos a lo mismo de antes empiezan a tener unos años y ya no se empiezan a estar identificados entonces creéis que como lo de los comics tenemos ese síndrome de Peter Pan tampoco nos mola que los super héroes se envejezcan mueran y luego tengan hijos yo creo que eso se ha superado de hecho yo creo que eso era uno de los miedos de las editoriales en mucho tiempo y por esto el mefistazo y toda esta mierda pero yo personalmente creo que eso ya ha pasado a un segundo plano que de hecho lo que ahora a mi personalmente lo que me gusta es que los personajes evolucionen y que si ha habido algún cambio de este tipo sobre todo familiares muerte no se que que permanezca sabes que pasa que al final no deja de ser un componente estético porque luego al final es la misma historia lo que pasa es que luego tienes que hacer una buena etapa pero aparte de eso es que tú ya llegas un momento que tienes unos personajes que enganchan o simpatizan más o sintonizan con unas generaciones determinadas y empiezas a sacar otros personajes nuevos o no tan nuevos pero personajes jóvenes y los remozas un poco para esas nuevas generaciones y entonces hay para todos y están todos yo volvería al bucle y volvía a hacer la tierra para viejunos la tierra para jovenuelos pero yo creo que ahí la clave está y que se vuelva a leer pero yo creo que ahí la clave está en vez de hacer que por ejemplo Dick Grayson sustituya a Batman que se encuentre su identidad como Nightwing y que se haga su propio superhéroe en vez de que intente suplantar o tenga el mismo nombre que otro lo que ha pasado ahora con la colección de Tom Taylor por ejemplo lo que hace más de fe pero enhorabuena ya esto existía en los 80 ya Nightwing tuvo su cabecera sí, sí, sí luego había ese empeño de no que es el primer Robin ejército no troco hay que asumirlo este Robin ya se acabó y bueno hemos sacado la mierda del Jason Todd hemos sacado la otra mierda y tal ahora tenemos a Damian bueno sí que luego ha sido también Batman sí, claro sí, en la época de Morrison casi no era como casi Batman pero un poco de decir bueno voy a intentar llevar el manto yo que he sido colega pero y ahora hace poco ha sido era el final sabíamos quién iba a volver de verdad entonces esto era como un parche esto era un parche y hay que bonito algo esperado decir joder Dick Grayson tanto tiempo ya está mayor ya ha crecido ya peina canas en los huevos pues va a ser Batman que mejor que si no está Batman ¿quién puede sucederle? Arraele otra vez Arraele en ese momento estaba en el Caribe de vacaciones y dijeron pues bueno pues Dick Grayson pero la gente sigue queriendo a Batman Bruce Wayne y yo creo que por eso está bien que Nightwing pero por eso lo tenía planeado desde un principio que no mato a Batman en crisis final que no lo mato que lo mato matará a Batman Batman es bien Batman rip Batman la sanción Omega Batman rip y con interrogante rip yo quería preguntar y a vosotros ¿quién podría de un superhéroe que hay ahora un legado y le matabais o le jugabais un rato un legado perdón pero un legado ya de pues sí voy a coger a Damian Wayne y que nuevo Robin sea yo que sé claro es que fíjate justo estaba pensando en eso digo Damian ya lleva ya parece que no pero lleva ya una buena temporada siendo Robin eso la de Kazuma otro rol sí no le queda mucho que además últimamente ha cambiado mucho de traje y que empecemos a ver pues un nuevo Robin porque ya me dio la pasita con Drake y no funcionó y es más ya que estamos con la Bad Familia con Bad Girl en Bad Girl no me veis así tenemos Bad Woman tenemos Bad Girl tío ya tienen que dar es que Bad Girl está ahora está ahora dividido eso me molaría que el siguiente Robin fuera una mujer estaría guapísimo la verdad que se llame Robin ¿sabes cuál es la cosa? que Robin ya tienes el Dark Knight la cosa es que ahora tenemos dos Robin porque está Damian que se está como desvinculando del manto de Robin y está Tim Drake que está volviendo a ser Robin Tim Drake que eres un pesado tío yo mataba a Johnny Stewart yo mataba ya la dura demasiado perdón ¿y a quién coño le va a importar? es que me está diciendo no, yo he matado estamos hablando de algo que sea un poco joder por ir a lo fácil puedo matar puedo matar a alguien y que no pase nada y que nadie lo retome sustituíais a Jin Lee a Dandillo ya se nos ha librado Dandillo se ha librado paso palabra fíjate que estoy pensando y yo es que lo que pienso es que a día de hoy más que hacer un un legado tal porque el problema es que llevamos los últimos años en ese punto Green Arrow Green Arrow necesita a alguien Green Arrow tiene 15 sidekicks ahora mismo pero es que Green Arrow ya necesita evolucionar pero es que está en ello es que el tema está en quien DC ahora mismo estamos en la época del legado llevamos dos años con el Down, Down, DC y tal que estamos en el legado entonces lo que necesitan es asentar ese puto legado para que sea algo y que no sea un vamos a probar esto ay no me vuelvo ¿sabes que legado quiero que sale que sale en Kingdom Come si no me estoy ahí colando con otro cómic de Alex Ross a ver Orión de Darkseid legado de nuevo vamos a ver Orión de Darkseid ojito cuidado muy guapo ojito cuidado los nuevos dioses son seres inmortales sí, sí a ver es la esencia que tampoco le importará a nadie con gente inmortal no puede haber otro Orión 2.0 no, es que ahora voy a ser Darkse eso huele mal son unos roles establecidos que estáis planteando cosas que de verdad que no importan absolutamente pero desde el principio así parece que sabemos más de una Supergirl nueva venga troco y lo ha hecho ya Tom Taylor tío ¿qué ha hecho Tom Taylor? no, no una nueva Supergirl joder macho esa versión no una versión nueva de Cara Zorel claro una nueva ay que había una cuarta Cristonita más que Lana Lan vuelve a ser Superwoman es que joder no van a aparecer o sea Criston se fue al carajo y de repente ahora todo el mundo es de Criston un perro un nuevo cripto una super mascota nueva yo necesito un nuevo lobo la loba la loba la cruz pero que la gente sepa quién es es que volvemos a ver antes los legados que ha habido hace poco la cruz está en Teen Titans claro no, dentro de los de ahora un nuevo Constantine eso no, por Dios dejadlo ya dejadlo ya oye la nueva cosa del pantano me ha molado el derrame el indio está bien está loquísimo sí, sí está guapo vale déjale Jolan para el amor para el amor y ya está estoy mirando estoy mirando por aquí digo a ver qué hay a ver qué hay que la camina que es justo lo que hay aquí mira vale no le importa a nadie Doctor Ocult pero a quién le importa señor Doctor Ocult la gente ¿quién es usted? la gente que le gusta la magia dentro de DC y tú que eres un puto a mí me gusta la magia dentro de DC pero a quién le importa a quién es el DC Doctor Ocult pero usted quién es ese gran desconocido tengo cita la semana que viene pero usted quién es ahora del APM el mejor legado es el de Món pídase cita con el Doctor Ocult revísese la prosta la prosta no, no Mogul 2 pero que ha habido nuevos mongulos después cada hijo cada hijo manda al padre es que luego en revit porque yo era el primero otra vez una nueva Harley Quinn ¿quién le importa? la punchy la punchy es verdad un nuevo jockey punchline y espérate que luego tienes la versión de mierda del Doomsday Clock que son Mimo y Marioneta es que Marioneta no deja de ser otra versión de una versión de una versión es que he descubierto leyendo hace poco ha leído leyendo pero no pero leyendo wikipedia y mierda de esta que Mimo y Marioneta eran personajes viejunos sí 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 que esto yo no lo sabía como todo lo de Watchmen que eran personajes viejunos de la de la editorial de donde son los de Watchmen de Question y todo esto de de la Charlton de la Charlton esto lo he leído hace relativamente poco y he dicho hostia puta que no se lo sacó Geoff Jones de la marca yo estoy esperando también un nuevo Rainbow Raider volvemos pero usted quién es todos los ratos o sea me viene Tom King con el cometa yo quiero que el hijo el hijo de Caín que no me traes a Rainbow Raider que mola mogollosa tú fíjate los giros de guión que puede ser un tío que lo único que hace es cambiar los colores pues mira la bomba la bomba esa la hubiera arreglado la bomba se la hubiera arreglado pues tú imagínate pues ya está le cambias la luz amarilla del sol pues luz roja del sol ya te va por culo por ejemplo es que ese tío la lea aparta yo me voy a la de fiesta y es que vomita el coris eso nos dice te cambio los semáforos el Tom Maurice ahora todos los semáforos son en rojo nadie se mueve mira el legado de Caidman con el hijo ya está tiene que salvar a la gente cambiando los colores de las cosas es la hostia vamos a ver la luciérnaca eso eso es las elecciones tú no sabes votar la luciérnaca fue el otro con el que se junta el otro loser la luciérnaca y polilla y polilla y modman no puedo decir una historia de esos dos pero en plan asesinos en serie es decir nos toman por unos putos mierdas que lo somos como la serie está cutre de los seis siniestros que eran el soccer el escarabajo el superior foe el superior foe pero lo mismo pero con contra asunto hombre lo está haciendo ese calle peligro en verdad con el lago de los espejos con Mr. Frío el personaje loser ¿cómo era? el carámbaros coño el doctor joder la traducción sería carámbano pero no tuvieron cojones a traducir lo que hablamos el icicle y cicle soy el flautista o sea un día habría que hacer un programa para analizar los villanos de Flash o sea ¿qué cojones tiene que ver? un flautista con la velocidad porque dice bueno los del frío ralentizan los del frío ralentizan el de la flauta pero la flauta y el que era Marjamil que es prácticamente Joker pero descafeinado el trampitas ese coño el trickster el trickster y luego estará el violinista el mono el de la pirata que es como el flautista pero con violín si Flash mola hasta que empiezas a ser Flash y ves que lo único que mola es que hay más gente que correr y el amo del clima voy a joder que estáis en la playa ahora va a ver con venta que miedo es verdad el abracadabra abracadabra que tiene menores de Pokémon personajes que molan pero que tienen villanos de mierda tienen un look un look que potente pero en realidad es una puta mierda joder el como se llama el otro el que es de madera coño el no el que es de hierro también no hay uno que es de madera coño el hombre árbol el hombre planta el hombre no el hombre planta uno que es un druida tronco pero que es ah el alquimista si no tú dices el no se que thorn si augustus thorn o algo de esto ah vale vale barba barbastilla si si thorbert algo así que sale en una historia de la jota vuelvo a menuda cantidad de mierda tengo en mi cabeza cuando yo os pre dibujado la jota he leado ahí hay una historia que es además crossover bueno me parece con los de la jota y hacen parejitas para hacer versiones exacto y el no se que espina o algo así que luego que luego es uno de los que mueren en crisis infinita que son de los últimos que quedan de los magos de la antigua generación y te molaba el que iba con el bastón ese que hacía sombras con el bombín que se había traído con la josefa que no se llama de shadow o de seid o algo así ah si seid que iba con el bastón como ha dicho bastón y bombín me he ido al gentleman oh que bueno que si va de blanco aquí un caballero victoriano tío pero que era un fantasma con su monóculo villano con monóculo o sea la puta polla chisera monóculo sin cara y vestido de blanco muy pro si si que invocaba armas y caballos mola un montón nos hemos perdido mucho no están nada haciendo purria al final sería hablar el mejor personaje el mejor personaje que se ha hecho en los últimos años ¿cuál es? el bloom el de nether joder pero es que el florecido o sea el mejor personaje villano que se han hecho en los últimos años pero que dices el bloom de snyder pero tú estás borracho que villano ha visto tú en los últimos años que mueren el que está boca abajo el usaid a un man que es ¿qué? ¿qué? pero estáis todos está hablando del pues mira aunque me joda el mejor villano más icónico que se ha quedado es ese que tienes ahí el puto Batman que se le tú dices el juez death sí el juez death o sea el único que ha quedado para el recuerdo el juez death es el Batman que se risas sí me parece si además tiene un rollo un punto Hellraiser pero porque es Batman malo y que se risas y Joker y el Joker todo junto el Batman y Joker todo unido todo tiene todo junto porque es el juez bueno y veremos el legado de Joker y bailar con el o sea hablando del legado pero están ahora los tres Jokers es que parece que ahora mismo ahora se va a contar el origen o sea se va a hacer un cómic sobre el origen de los tres Jokers de no de Joker ya no sé qué le dices pero no era Capucha Roja no hemos entrado en medio de esta conversación no ha habido un momento no ha quedado Hasson Todd pero eso como ha habido reinicio pues ahora ya puede ser cualquier cosa el maestro de Lord Hunter lo dejó bien claro lo dejó bien claro el maestro de Lord Hunter eres un pelele el payaso ese de los pelos el señor que va de brujo falta de respeto voy a empezar a seguir faltando respeto el bardo que mi nueva personalidad pero ya sé por qué es meterme con todo porque tiene más nivel de magia que tú es verdad es lo que pasa por eso si fuera Duñoz and Dragons él no es un mago lo dejó bien claro compones va a romper la el alante es un mago negro y Garry es un mago blanco está apuntado no pero Alamur lo que pasa es que Alamur es un chamán desde esto yo creo que Alamur lo dejó claro Alamur le da las plantas Alamur creen en Tarot Alamur es el mago del caos este que es el villano cojón gilipollas aún mierdecillas de la puta vida que todo el mundo se aprovecha de él y utilizamos el rollo de porque aquí hay legado también capucha roja es una identidad de de nadie de nadie esto es coger un criminal y que no mueran cabeza de turco y que siempre exista la imagen de capucha roja que es peligroso que es muy malo porque tiene capa tiene capa y entonces claro dicen capa y pecera en la cabeza y que es una cabeza de turco por si algo sale mal que pueda palmar pero que luego más adelante alguien se pueda poner la capucha roja y entonces sigue estando el personaje entonces cogemos al pelele este nos lo llevamos a dar un palo y en industrias hace 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 chemical ay que me caigo por la barandilla señor wayne y tenemos al joker o sea no hay más origen que esto vete a la mierda con los tres jokers que estaba embarazada su mujer cierra la puerta y hasta luego vete con didio vete con didio tío sigue su estela haz lo que el único que ha hecho el bien pero va a venir no va a venir joder tío es gente el dooday clock y los tres jokers el dooday clock el dooday clock hubo el legado que se ha quedado es decir yo soy mejor que alan moore voy a hacer una continuación de watchman que es mejor que watchman que me follo los cimientos de watchman no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo lo tengo perdóname pero yo opino a ti te mola porque ponen bien a superman no pero porque yo creo que me parece que el marketing que tiene esa serie es horrendo el marketing es lo que acaba de decir mike es que va a venir es que va a tocar watchman y no va de eso es una serie de DC y es una serie sobre el hipertiempo watchman estaba tal cual no lo toques la única mejor manera de como se tocó watchman es pax americana con morrison y tampoco pero es decir voy a tocar cositas que tampoco tocaron nada que fue voy a hacer un número homenaje a pero ahí se voy déjalo tranquilo déjalo tranquilo no toques igual se están tocando mike se están tocando no toca o sea yo pondría dentro de las oficinas de DC una caja que pulsese no tocar y ahí metería watchman no tocar bajo peligro de didio bueno a ver recalculando que antes se me pasó por encima el cliente en Van Ghost voy a hilarlo con Haugman y Haugel que tiene mucho legal estamos cargando a la peña ya además la gente está diciendo pues para terminar de matar a la peña no me meto ya ni con un palo a ver amigos Black Label ya esto no para terminar la peña con los A y para adelante no pasa nada el de Haugman y Haugel como veis toda la movida de que si son reencarnaciones del amor el edificio es que claro es que en el origen de Haugman y Haugel se van a ir reencarnando es que ahí no hay legado es el mismo viniendo una y otra vez claro es el reboot es el legado tramposo es otro de los pilares el reboot es los eternos pues el reboot mola más el rollo luego que tiene por eso nos molan pero a veces que ha habido una Haugwoman más que una Hauggirl pero hay que entender explícalo bien cada vez que hay reboot de los halconcitos se les trastoca la mente sí entonces no de inicio no tienen toda la memoria completa se le han descargado los trailers claro la nube la tienen ya petada de datos entonces no le permite descargar va costando poquito a poco te lo explica muy bien Geoff Jones en este caso bien en la JSA y en el black con el rollo que es decir vale sí somos la reencarnación pero ¿por qué yo voy a tener que estar enamorada de ti por cojones tronco llevamos ya 2500 años juntos déjame en paz tronco ¿no te parece poco ya 2500 años juntos y por eso la Hauggirl se lía con el marciano se ha ido a por otro alien es que de verdad que es increíble pero luego tenían un legadito que era el chaval este con alas de pollo sí el 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 es que no es el mismo tampoco el alienígena que el que el terráqueo es que está el Qatar Hall el Cartel Hall y luego está el Patapollo y luego lo mismo la otra la Cranada Sounders y la yo ya estaba preguntando y la espacial yo creo que tenga hijos hombre Martín Mahan tenía una hija y ¿dónde está? muerte sí tenía con todo su plan eso hay que explicarlo hay que ser un supermero un supermerciano nuevo ¿está Miss Martian? el concepto es es como es su sobrina optiva coño Miss Martian era un es un marciano blanco por eso es su sobrina optiva porque es que estamos liando habría que explicarlo no podemos entrar ahora en los marcianos verdes y blancos yo digo si es esclavo lo de Saturno que eran los rojos que ahí está Gem Gem de Saturn King que ahí se marca también Ostrander una especie de Star Wars con el detective marciano de la puta polla que vete tú de cualquier mierda de los cuatro supermanes Gem me come los huevos Gem Gem es aburrido es que hay que entenderlo eran los esclavos de los marcianos los Saturninos eran los esclavos de los queridos y luego están acá los marcianos blancos hijos de puta los arios los marcianos verdes y los marcianos verdes que eh freedom tío pasa del porro pero si bueno pasa del porro apagado nada de fuego nada de fuego porque cuidado porque hay he visto fuego me pongo a hablar contigo y te transmito el que hay fuego el miedo y palmamos los dos ardiendo o sea pero porque saben dios del fuego me sale Shiri Catra pero Zorn era o Zorn Zorn no Zorn es el de los X-Men y Shiri Catra son los dioses de la de Lilandra que se me está yendo la olla a mí si los Ar Leon Sharp como te soñabas el dios del fuego este no lo sé voy a agujar yo me acuerdo del Malthus Gorfai yo me acuerdo del Malthus que era el hermano de pero mola tío porque luego hay otra historia de marcianos blancos durmientes en la tierra con respecto de un humano que luego se despiertan eso es la historia de la JLA que es la hostia no pero eso es con Ostrander bonito que dices na 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 en la JLA después de Morrison pero es que esto es anterior que está pasando si lo de Ostrander es anterior a esto es 1991 pero lo importante quien enganchó al guion a la Soreo eso también sale en lo de Ostrander pero que es un trasunto luego de almas de Hulk que es buenísimo con Booster Gold y Blue Beetle por medio es que esa pareja esos baddies eso sí que es bueno hay legado de esos dos que se han fusionado en una chica que se llama Golden Beetle joder muy maja sí está bastante guay además coge lo mejor de cada uno porque tiene la cabeza de Blue Beetle y como los chascarrillos y las bromas del Booster Gold pero lo que me importa ¿cómo que es esto de que los marcianos blancos lo metió Ostrander? no yo que lo metió Ostrander los marcianos blancos durmientes sí sí eso sale en lo de Ostrander eso no es verdad joder eso salió eso fue Marmilla te lo voy a traer en la JREA te lo voy a traer 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 está haciendo un dibujo con un profesor ahí y me vas a tener enseñar cómo va esto esto va fatal yo no me estoy enterando yo no sé la gente se va a enterar ahora cuando seguimos esto hay capucha roja guau capucha roja Alan Moore y el anillo de la legión una vez más el casco de flash como entenderéis cuando metéis en el comida superhéroes y el rayo esto es la cabeza que es lo que tiene esta gente que está podrida esto es de C yo no tanto porque es el león más europeo y nacional déjala ahí ya ha estado mal por culo o sea que bueno cuando queráis meteros yo siempre consejo hay que leerlo de uno en uno entonces tampoco pasa nada no hay que rayarse poquito a poco y esto es una cosa que cuántas veces lo hemos repetido aquí pero cuántos años llevamos en esto pocos la vida o sea cuánta cuánta mierda he leído a lo largo de mis 30 tengo 38 años me podía haber sacado una carrera de ingeniería pero no me tenía que haber metido en DC manda cojones los DC somos una raza un poco compleja en España porque hemos sido muy maltratados son outsiders sí la verdad es que sí hemos sido maltratados hemos sido parios estaba 5 luego llegó Bid nosotros leímos y muchos nos metíamos porque era un Cristo claro como no es que no está en las colecciones nos metíamos con comis mexicanos yo me he metido de viejo de viejo destraperlo yo conocí primero el Escuadrón Supremo aquí en España que le alega la justicia hombre porque es mejor también porque la edad de la época es mejor entonces claro dices pues es que es que somos o sea para para ¿qué haces? acumulas acumulas porque dices no sé cuándo voy a poder seguir riendo esta mierda entonces dices bueno pues me voy metiendo aquí cosas en el cerebro y voy habrá una época mejor que esto no sé por si acaso me lo voy a apoyar y ojo me lo voy a leer 70 millones de veces porque y cuando ya la vas comprendiendo la tienes sentada y crees que la comprendes crisis a tomar por culo ya aprendes a decir bueno pues esto es entre esta crisis y esta crisis sí de aquí para acá ahí ya está los paréntesis le das tiempo a esa nueva crisis que macere que madure que desarrolle un poco y otra vez te vas a encontrar con cosas muy similares a las de antes porque al final dicen vamos a dar otro volante es como un giro que este camino vamos a un giro de 360 sutil 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 vamos si giro solo esto se nota mucho pero al final una crisis no es un giro de 180 grados es de 360 más bien sí sí y volvemos a girar para seguir para adelante efectivamente hacen todo lo que son los cimientos del mega evento no eso sí eso sí sí bueno pero todo lo que cada año te vas metiendo ahora en Marvel y también en DC pero oh algo que va a reestructurar que va a acabar con todo que involucra a todos los personajes y tal esto hasta los años 80 con el señor Mark Worldman y George Pérez no existía y Ostrander y Ostrander entonces por si acaso estaba en la sombra pero luego ya llegaron Morrison y Miller y ahí hicieron cosas muy guays hicieron cosas guays claro que sí 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 Miller aparte de chuzarse pues hizo cosas guays sí hacia alguna que otra Miller antes del Miller World hay un Miller antes del Miller World sí 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 es muy pro demasiado pro y me mola mucho muy muy pro Miller pero para que bueno y un Bendis la de Torre de Babel y estas cosas en Miller o Wade sí era Wade era Wade era Mark Wade es que claro estoy con Miller Wade es que Mark Wade es una ciclopedia del cómic viviente igual que Kurt Busch Mark Wade y Warwick igual y también ha tenido un tope en la vida también ha dicho hasta aquí ahora ya me voy a albar ¿qué hace ahora? pues Vengadores hizo un poco pues claro Mark Wade tiene nombre como de actor famoso y no se hizo lo de los Vengadores del presteoceno y aunque no caiga muy bien según que eres Tom Brevor también es un gran conocedor del mundo del cómic Tom Brevor sí claro y Kurt Busiek ya por eso ya lo mencionaba Kurt Busiek es padre Kurt Busiek es padre pero Busiek es de Marvel no y DC a ver ¿tú crees? y Stan Lee que es el padre de los superhéroes creó a Batman ¿cómo que no? ¿estás loco? y el manga también lo creó aquí la ha dicho Stan Lee aprende a dibujar manga con Satan Lee lo hizo Stan Lee también también Toriyama Toriyama era un ayudante Toriyama a ver no olvidemos que Toriyama ya al final están sacando Toriyama era fan de las cosas americanas o es fan como de Stan Lee por supuesto sobre todo de Stan Lee no, no y coño no olvidemos nunca que a sus monstruos eran Babidi Bobidi y Bu que era de la bella de la Cenicienta y esto no es coña el monstruo Babidi y Bobidi eran por esto y Freezer de la tercera forma es Alien la segunda es un xenomorfo no, no si fue un crack o sea cogió Rey Mono le metió cuatro cosas que le molaban ya tengo para un rato ya tengo para jubilación y bueno Goku es la buena esclada es un Wukong y Superman o sea no tiene más luego cuando le hizo el Redcon este de Noi es como yo voy a coger el Quijote y lo voy a hacer molón y ya está los Super Saiyan son como Clintonianos pero están enfadados literal y vegetal son candoritas como lo que hizo Miller son prozod enfadados angry candoritas y en vez de por los ojos por las manos tiran por la culpa de las tierras por la culpa de las tierras y el legado al final correcto pues nos ha quedado una charla que no sé si la gente entenderá yo creo que no pero hemos rellenado tiempo hemos intentado hemos enturbiado lo que se viene ahora que es al señor Remeguerá que nos va a dar una masterclass ¿te hemos aguerado ahora? ¿te hemos aguerado ahora? ¿te hemos hecho el ridículo? había que complicar hacer el payaso antes yo no respondo de mi propia o sea no soy para bailar con el tema ahora viene gente que nos va a enseñar y tal y he dicho pues lo vamos a hacer el payaso antes para entretener un rato para bailar con el tema el verdadero legado de DC somos nosotros así es como os quedáis si leéis mucho DC sí sí yo que me he metido yo es como que te metes en la playa hasta que te empiezas a tocar los huevos y ya te entra el fresco te da el fresquito pues estoy ahí esa olilla y que ya es bastante profundo porque te puede venir una ola y te ahogas ¿sabes? ¿te han ido Animal Man? Animal Man por supuesto pero de Morrison y la de y la de Le Maiguet también me gusta sobre todo al principio la primera con su voz que la hija del animal le sustituya no se estaría así a mí me hubiera un legado un legado yo creo que hay un punto cuando empiezas a ver quién es Omak esa gente o los odioses ahí ya estás ahí ya estás un poco metido en la piscina construyete tu mejor amigo el Omak el primero hay un punto tú ya sabes eso quién es Rainbow Rider ahí ya estás un poco esos conceptos que ha sido quién es Rainbow Rider y tú dices yo quiero arcos nuevos de Rainbow Rider ahí ya te lo piensas ahora ya está luego el otro nivel el de estáis mal yo creo que es muchos años leyendo la misma purria y es que eso tampoco puede ser había Tintini Sasteri y Super López había cosas para leer pero no la primera que te puedes hacer como Garrido Gonzaga es que lo que pasa es que leyeron todo pero ya lo hemos hablado con lo de Tintini la rotulación la jodía la rotulación la jodía entonces te entraba mejor en las cosas pero el Asterix mola porque te ponían grande y ya Fix y te lo ponían gigante porque ya no leía eso y ya Fix hay que preguntarle a Sergio H Tintini de legado de de cuestión podríamos hacer un día otro que venga otra vez con Tintini y eso no para el Cuartucho Sergio ya está en Dios es que lo vais a ver en el próximo Cuartucho va a ser impresionante o sea me encanta porque ya estamos hablando de vuestro futuro el próximo Cuartucho para que tú veas cómo va lo de legado aquí aquí está también lo de la crisis Cuartucho 2099 aquí estamos en la crisis aquí hay paréntesis también y tierras hay tierras esto se agrava en verano con Sergio H ocho es el viejo verso la línea temporal claro es verdad a ver que la gente estará y los comentarios estoy viendo no otro día venimos con Marvel venimos con Marvel agraemos a gente enferma también como Juanjo por ejemplo que es un enfermo de Marvel y todo eso que vamos a estar todo el rato hablando de Claremont pero bueno yo creo que Juanjo es bastante más respetuoso que nosotros no 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 te creas porque luego en cuanto lo ven no le ponen una garra de menos ya se cabrea ya uy esto es una mierda de tapa y que dijo que dijo que Marvel Zombies mal claro cuidado ya tiene un strike tenéis que escuchar el podcast de Juanjo con la colección esa de Marvel Multiversos porque era totalmente al revés que nosotros en qué mundo está viviendo este chaval claro porque sus valoraciones dependen de si le jodieron los personajes o no le jodieron los personajes entonces eso es todo estimación conexión con personajes o sea el legado para él es pura purria o sea es que en Marvel el legado no es tan entendible como el porque es algo riquiente todavía no han asimilado al concepto claro es que es eso cuando tú picas de las dos o las dos cosas pues eso aprendes cosas de una de otra y el legado por ejemplo es una cosa que te ayuda luego cuando te venga es Mike Morales pero no te vuelves tan loco dice papá de puta más de otro es que necesito 20 más que con uno no tengo ni para empezar a mí lo único que me da toque de Miles es que ahora coincide con Peter y hay dos Spiderman no puede ser pues sí ¿y qué pasa? ¿el legado? ¿qué pasa? ¿el legado? ¿el legado? esa es la raíz del legado es que haya dos personajes con el mismo ¿no? ¿y 20? ¿no? colaborando incluso la propia Marvel la parodia es un montón de veces porque hay dos Spiderman porque hay dos Spiderman ¿por qué no se maneja el concepto del legado? no lo maneja no lo maneja para mi legado no lo llevo manejar pero porque es lo mismo porque lees mucho para mi legado es que Robin evolucioné a Aitwin o Robin evolucioné a pero que el legado puede ser a mí me molas tú me ha picado otra puta araña claro pero ya estamos en otro debate en el que tú en Marvel pones a espirar le pones Spiderman y ya no tira o el Spiderman 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 en una misma habitación Bad Woman Bad Girl y la cazadora sí y todas son Bad Fans ¿cuál Bad Girl? la rubia y todas son Bad Girls bueno según la peluca no no Bad Girl no Bad Woman Bad Girl que ha habido rubias 2 la primera y la la pelirroja God y la Bad Woman Pro la primera la primerísima Bad Girl la que iba con la faldica naranja Oráculo no la primera Bad Girl no la de lo la que iba con la faldica la de la Golden Age esa era la la Peggy Sue de Connie esa seguía siendo la hija de Gordon esa era Bad Girl pero esa seguía siendo la hija de Gordon no 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 sí la que se hace su propio disfraz no que no era la Betty no Betty era la la Bad Woman que sí que sí esa Bad Girl rubia luego esa Bad Girl rubia luego evolucionó a Flame Bird que va con un traje super guay y va con una talla más no sé a Flame Bird sé quién es pero pues la primera Bad Girl es la chica esta que ahora no reconoció que era rubia y luego fue la la segunda igual que Bad Woman que la primera es Betty Betty Kane señores yo creo que con esto nos despedimos no 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 déjanos el comentario déjanos el comentario si os ha gustado esto queda Betty Kane que luego aparece vamos a ir cerrando todo yo aquí le puedo ir bajando los micros que lo guapo que es el técnico la la semana la próxima que se vengan y que sigan pero es que tú fija el pincha Pablo que él sigue que es espectacular es espectacular nos vamos a hacer así con nos vamos con R. Meguera que vas a flipar porque es verdad que va a venir de repente la cordura y la serenidad que si no se os oye ya si ya no se os oye pero es que están locos Pablo pasa cortinilla viene R. Meguera vamos al libro señor Vera buenas tardes noches que tal a tope a tope te hemos metido aquí cansado pero a tope lo que me metiste a firmar allí madre mía cada vez que venís aquí decís madre mía como te atreves preguntarme que tal yo es que me gusta saber un poco por el estado cada hora actualizo estoy muy tal pero bien de verdad todos los autores que venís que venís al cuartucho pero luego venís también a las firmas de la tienda y alucináis primero me he enamorado de tu tienda segundo que el ambiente es increíble y lo voy a repetir aunque son rojes ahora que me encanta que estáis luchando por algo digno que la tienda es fenomenal que os va bien online que sois gente abierta que las charlas que tenéis son interesantes adelante sin vosotros no hay futuro no pasa mucho no cobro mucho tranquilamente como todo en el cómic en verdad cobro un poco por todos ¿cómo estás? ¿qué tal en general? trabajando de verdad como te digo mi día es aburrido sin faena un amigo dijo que la vida del dibujante dentro de un acaso estudio se puede hacer el dibujo aquí ¿sabes? el gear que tienes en el coche aquí el dibujo pues siempre estoy en el estudio siempre estoy haciendo en la misma ruta hasta el baño a comer todo lo interesante ocurre en el papel digamos en serio aunque suene como en la vida del autor lo interesante pasa en el papel es que es sin esto mejor nacer esta faena en serio dedicas todo que el resultado sea lo mejor que puedas no en el mitad del camino el principio final que esté lo mejor que puedas creo que es verdad que que hay que estar mucho al pupitre siempre se habla pero claro tú en verdad te tomas tu tiempo no prefieres salir al bien que a tiempo si mira casi no noto cuando paso de una fase a otra te vas preparando pero mientras estoy preparándome yo ya hago encaje de una página número 11 que ya me gusta ¿sabes? entonces va todo a la vez yo suena como capricho pero lo recomiendo mucho a los chicos de hoy que de verdad hace la faena o el dibujo tal como te sientes tal día y estarás en armonía como estés o sea en realidad arte es diálogo con intuición o sea lo que llevas dentro intuición es experiencia inconsciente una cosa así me parece que la definen así o sea déjate llevar por lo bueno que tienes el día el día de hoy cuando lo trabajas y es muy importante no dices ahora por hay una bonita expresión por cojones hay que hacer no sé casas o ventanas no haz lo que te va bien lo que te sale bien lo que te excita lo que te es muy importante esto de verdad de verdad porque habrá dibujantes que van en plan metódico que lo hagan en el fondo receta no existe y a lo mejor eso es lo problemático que cualquier receta que pongas y funciona para 80% pues para 20% no va a funcionar sabes y por eso digo en armonía con lo que eres con cómo estés y yo aunque parezca cuando yo lo hago parece que está desordenado te lo juro y te lo firmo y te puedo explicar que está muy ordenado muy disciplinado yo tengo ya hilos muy muy claros para mí y eso es lo que importa en tu cabeza todo suena bien si yo tengo la visión clara da igual cómo lo hago y lo único que tengo mis dudas si uno lo hace cada día igual que el día anterior no sé debería inspirarse debería dejarse llevar con eso me pasa leyéndote un poco las páginas que tú haces se nota mucho se nota mucho esas variaciones que tú dices casi como una melodía que la verdad es la melodía de nuestra vida que tenemos días de miedo de miedo experiencia positiva un montón de veces sobre todo Scalped que era una serie muy larga casi siempre casi siempre no me acuerdo de no haber saltado Jason me manda el guión yo ya hago encaje de la página 9 y me espera allí pero después 18 hostia mira el coche este ah vale 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 sabes entonces ya tienes como unos puntos planteados cuando les encuentras ya estás en familia con ellas ya estás sabes cómo va y de repente yo pienso que hay una palabra clave para mí que de vez en cuando la concluyo con ella es muy importante para mí yo no sé que sea espontáneo muy difícil muy fácil muy frío muy caliente da igual pero que sea espontáneo que sea lo que tú eres entiendes si está tenso raramente es bueno no sé si me explico sabes si si yo lo me encanta por ejemplo Sakaguchi con el IQ lo que trajo manga pero en general hablamos hace media hora de esto tú y yo hay muchísimos dibujantes que saben dibujar pero no bien saben dibujar saben todo y cómo dibujar porque mucha gente se cree que es dibujar algo bonito o que tu estilo sea muy precioso no hay receta tienes que sacarlo de ti mismo y eso es lo más difícil de todo como te digo cuando ves un dibujo una página alejándote un paso atrás ya lo ves todo como te digo todo es transparente y ves sus influencias da igual la influencia si el resultado está bien el Jean Giraud que nace una vez en tres siglos era una copia absoluta de Gigi y yo no sé si es contraintuitivo o algo si yo estoy bastante en contra de las cosas que parecen populares hoy es mucho más importante si eres artista joven leer un libro cinco veces que cinco libros una vez y eso parece contraintuitivo pero no les aconsejan estas cosas no elabora si tú si tú no sabes qué es elaborar no te lo puedo enseñar yo elaboración es personal yo te enseño cómo se hace esto lo otro bla 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 pero la elaboración elaboración es lo que te da este paso importante que te construye que la gente dice hostia no sé por qué pero me cae bien este dibujo yo siempre digo este ejemplo de la persona que casi no sabe dibujar es torpe straight bullets de David Lapa y lo lees como si fuese una obra maestra es que me encanta y casi no sabe dibujar pero necesita dibujar punto entiendes lo más importante es esto eso es dibujar bien quiero decirte que él cumple y se ve que no tiene gran talento pero esto lo que está hiriendo dentro está saliendo y eso no tiene precio no tiene escuela no tiene eso lo llamamos talento lo que sea claro que aparte de dibujar está juntando una historia sobre todo si señor cuando hablamos de scalpel yo lo dije un montón de veces lo más importante para mí y por suerte para Jason es que cuando persona lea scalpel que tiene sentido de que lo hizo una persona no dos que esté ¿me entiendes? no montones hay tantas veces que ves este guion ha hecho tal dibujante vale bueno es como ok pero es ¿me entiendes? hay tanto que se puede hacer simplemente para disfrutar más para que yo goce más tu talento nada más ¿me entiendes? tardí también es un dibujante casi torpe pero saca la atmósfera la gitana fea la gitana guapa tú ves que está ahí y de repente estás dentro ya te tiene dentro y no sabes cómo pero estás dentro atrapar al lector en el universo y en la atmósfera que tú quieres meterle al final y que entre directamente es lo que pasa con el scalpel que entras de lleno ahí y te quedas y encima no estás cómodo porque estás lleno de barro de mugre de suciedad intentamos hacer para mencionar también conectado con el tema de antes pero vamos adelante también nunca manga me gustó mucho nunca pero Sakaguchi me encanta es un maestro o sea mira o sea yo podría decirte una regla mía es que manga no vale que va no llevo razón mira Sakaguchi es genial el tío me entiendes es fantástico todo encaja de repente alinea aunque es fría no es fría y no sé cómo pues es él es magia es la persona que dibuja y entonces si tú entras yo intento repetir esto si entras dibujando para reglas vas mal tienes que entrar dibujando para leyes del arte del dibujo del cómic no reglas leyes las reglas rompes construyes tuyas para romperlas lo más importante si creas tus reglas es para ir rompiéndolas si no rompes tú tus reglas tus reglas te van a romper a ti siempre tienes que mantener esta frescura este riesgo y mira Franken de Gastón Lagaffe mira Jake Davis mira a quien sea o sea al de los maestros siempre iban adelante adelante quiere decir que tiene reglas y les está rompiendo va adelante compite contra ti mismo eso mismo pero es que todo esto cuando lo digo así suena como si fuese una que cosa que cosa se inventa este hombre claro que dice este señor pero todas estas palabras es para aliviarnos uno al otro y sentirse bien y tener esta compañía nos falta cervecita pero en el acto en el acto de dibujar todo lo que charlamos no te va a ayudar tú necesitas con tu subconsciente con tu energía con tu voluntad ir trabajando y tú sin vocabolizar nada vas descubriendo lo que eres lo que es necesario y no lo digas hazlo y ahora todo se se verbaliza y todo está como todo se puede comentar todo se puede aprender a dibujar se puede aprender a tocar de guitarra todo es como un juguete y nos faltan ¿me entiendes? siempre hay en cada generación mínimo 5 hasta 10 10 no más que 10 pero entre 5 y 10% de maestros que cada generación son los enviados sí pero esta gente nació ¿me entiendes? es como tú cualquier cosa que pasa no le va a estropear el talento él ya está Dios le tocó allí ¿sabes qué quiero decir? sí es un extra que se va más allá de lo técnico también que pasa la barrera y a veces en lo técnico pues es una chapuza pero es que es eso que tú dices que eso también llega me pasaba con Scalpe que por cierto yo creo que en el top 3 de muchísimos electores está ahí para mí es la mejor de vértigo pero por eso y hace poco hace ya tiempo salió la noticia de que iban a adaptarla en cine y todo eso y claro yo decía será buena idea y digo buena noticia para los autores mala para la historia porque claro Scalpe Dess no es la historia es cómo está contada esa historia cómo la contáis se hizo el piloto no lo he visto nunca Jason estaba en el rodaje me llamó me dijo mira estoy comiendo con el cuervo rojo ahora digo yo no podía ir quería ir pero es que estaba liado con otras cosas y se hizo el piloto optaron por para nosotros por algo que es gratuito hacia la historia la historia tiene tanto que contar ellos optaron con un piloto con una violencia allí en el reservado indio sin ninguna ningún eco aparente dentro de la historia digo bueno me extraña porque hay tanto que explicar de esto de la historia y eso y ya pero cuando estuvimos en Angulem te doy todo ahora cuando estuvimos en Angulem decidimos los dos no meternos era como qué hacemos y fluimos o no protestamos o no intentamos buscar el contrario y digo mira concluimos los dos que se haga el piloto que se haga pero la serie lo más importante es que los libros se vendan bien y si la serie de la tele ayuda a que los libros se vendan más pues encantados adelante y yo pienso que no nos hemos equivocado la serie no salió adelante porque tuvo dos fechas entre cuatro y seis meses de unas como subastas entre casas productoras y al final no salió el dinero suficiente para que se haga lo que se quiso hacer lo único que no me gustó era el actor del Shunka Red Crow el Cuervo Rojo era fantástico Gil Birmingham o sea Red Crow es él o sea es él el Catcher es fantástico o sea lo más peculiar era quien será era pero de verdad al point blank era como genial el actor que actuó en segunda temporada de Fargo es un asesino indio pequeñito fantástico no me acuerdo del nombre de vergüenza fantástico realmente fantástico todo bien pero mira al final no sé subasta esto lo otro y pasaron de ello no sé pero el día que el director guionista alguien descubra el alma de Scalpe tendrá una obra buena adelante yo no le puedo explicar qué es el alma y además que es difícil hablar de algo que has hecho es que no es lo mismo cualquier expresión o palabras que ponga siempre después me parece que no está adecuado no lo dije bien es como un poco raro te sientes hablando de lo que has hecho oye y hablando de Descargo ya veis que me surge yo porque lo quiero saber yo preguntas no tengo contigo pero como surgió el tema de la colaboración con Jason como nació Scalpe como fue la cosa Bill Delis lo llama Kismet yo mandé unos ejemplos unas páginas de piratas que hice en Europa y eso y lo otro os puedo contar una si quieres realmente curiosidad hice para Egmont un trabajo para dinero que era me caía fatal una niña que tiene caballos y las historias son como el perrito está enfermito una cosa de verdad no te imaginas es horrible y dice ya Wendy se llama y mira curiosidad yo como me gusta el western y todo esto el guion que me llegó a mi el único que hice digo no puedo más ya me voy de allí el único guion que hice llegó que el rodeo western llega a Europa y yo allí dibujando western o sea todo y hay un indio allí como cowboy y todo esto y la página que en realidad odio o sea todo el trabajo odiaba pero la página la mandé a Will Dennis con indio actual y los caballos actuales del rodeo y él simplemente para que vea la forma de entintar que tengo digo vamos hablando y parece que esta página influía a Will enseguida para decir hombre scalpel no porque él tenía el guion o sea trabajo que odio me cambió la vida el positivo es que las cosas que pueden pasar en la vida es que son increíbles y pues nada mandé unos 4 o 5 páginas no más se lo digo siempre a los chicos no mandad ellos mandan 30 5 o 6 y ya está un resumen soy tal y pues mandé a Marvel a todo y pues tenía respuestas muy guapas de verdad de todos y Igor Kordey el croata él me dijo quédate con Will Dennis y con Vertigo y me dijo me acuerdo muy bien de eso Will Dennis es como tú igual dice vais a encajar y en cuestión te lo juro en cuestión de 15 días hasta un mes máximo y ya el contrato estaba firmado absolutamente increíble después hablamos que cualquier serie nueva que se haga si sea Vertigo o quien sea se discute tres meses mínimo Jason estaba esperando más de un año y yo vine y pa 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 y Will Dennis me dijo que les ayudó mucho que yo de sorpresa sin decir nada a nadie cuando él me ofreció Scalpel yo dije me encanta y en día o dos ya le mandé una página para sorpresa digo ese sería el estilo y dice esto me ayudó mucho a cortar la parte administrativa digamos y entonces pero de verdad en 15 días 20 días todo estaba ya estuvimos ya con páginas haciéndolas o sea era pa 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 como una quismet una suerte una cosa que no un flux te dio el tema ¿no? es curioso sí, sí aparte es que claro lo tuyo es curioso porque es que ver algo tuyo de que este señor está haciendo cómic europeo de toda la vida en el mercado americano que no es normal yo sé que tengo un poco más mi dibujo es energético y en Europa no hay muchos así y esta parte es familia de Frank Robbins de la gente que me gustaba como el Jake Davis de Rabistamad tengo esta energía me encanta yo crecí con ella me apasiona y tal como soy también hay algo dentro y esta energía parece que se encontró bien con este guión que o sea que por ejemplo Dashiel es tiene una es comprimido o sea él actúa pero tú notas y algo está hirviendo dentro y pues esto me encantaba o sea conseguir que la gente lea sus diálogos pero vea que él es tenso y eso le da drama le da una situación aunque sea todo tranquilito entonces hablando de estas cosas Jason dice tengo algo vale dime dime el Dashiel está mirando los amantes de la Carol y cada vez que terminan con ella él va y les pega una hostia a los chicos o sea y eso es esta energía sabes que quiero decir entonces eso es como esta química que nos encontramos bien con Jason que nunca estás en defensa todo está como además que él como persona no está como yo él es muy tranquilo y no se mueve mucho y otra persona sabes pero en alguna manera encajó encajó eso no encajó la historia que vamos que desencajó vaya y tú has hecho trabajos muchos en cómico europeo verdad que luego por aquí cuesta encontrarlos sí pues hice cosas con el Dirkud hice cosas con Glená hice algo de piratas especialmente al Marini y el Amarini y Yves Chalari no Pierre Chalari ¿cómo se llama? Alari perdona Alari Pierre Alari perdona Chalari Pierre Alari me gusta este artista mucho siempre me empujan para terminar este álbum de piratas hice piratas para Glená varias cosas como empezando nunca cogí una serie importante y por eso a lo mejor no salía en España y después hacía storyboards para dibujos animados muchos años seis años seguros por ahí hice veintidós dibujos animados o sea veintidós o sea un trozo de vida ¿no? sí ya ves pero en realidad me espabilaba en España que tienes que sobrevivir es como una cosa así me escapé de allí ¿y cómo empiezas a trabajar con los americanos? voy a mandar para allá también Igor Cordy yo quería probar con el mercado americano como algo secundario para mí piratas y Europa Glená era como primario y quería probarlo porque me gusta esta energía americana esta efectividad de contar la historia tan 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 o sea hay cosas que y en mis páginas si observas verás que la lógica es esta americana práctica aunque haga la página europea pillarás la parte pragmática de mi página es americana y yo pienso de que esto viene de Jake Davis de Ballas Wood de Brevis Tamad de Frank Robbins Frank Robbins es gente no sabe pero por suerte el Bernet el Juan Jiménez Carlos Jiménez estamos todos enamorados y siempre le estamos diciendo me encanta que la gente que yo no conozca nos respetamos todos y todo que siempre estamos diciendo Milton Canifes secundario primero es Frank Robbins no estáis dando cuenta que la Frank Robbins de apariencia parece peor que Milton Canifes que pasa la diferencia te interesa si claro si a mi no la cante bueno ya si Frank Robbins con cada encuadre encuadre soluciona algo y aunque parezca sencillo tu su inteligencia y tu inteligencia aumenta con cada viñeta y cuando ves Milton Canif es preciosísimo pero no cuenta nada la chica le mira el vuelve nieve no cuenta nada y siempre es así y siempre o sea el Steve Kenyon yo pienso que hizo 300 episodios de triángulo amoroso es que vale ok ya entiendo me entiendes en la vida pero Frank Robbins cada vez como era aventurero alguna historia estaba bien alguna peor alguna mejor pero él no paraba de tener este hilo como situación que tú siempre estás sobre todo en las estas semipáginas mitad de páginas que eran semanales que eran domingos solo fines de semana salían que eran increíbles algunos de ellos se lo dije a Will Dennis digo esta hay una que te mandaré para que lo pongas allí la página semanal mitad de página semanal que debería estar en el museo y lo digo o sea totalmente serio la la el increíble poder de solucionar es una como un avión se está se cayó un avión dentro de una jungla y lo encuentra el Johnny Hazard tienes unos no sé ocho viñetas por decir algo y con ocho viñetas cada una es ochenta por ciento distinta de todas y todo está definido con mismos movimientos no distintos como japoneses que metal se hace así entonces hace metal el caballo se hace así hace caballo no el Frank Robbins como Bernet hace todo igual y todo es distinto ¿entiendes? este es maestro este ya sabe no el ciclo Bernet Mebius o sea Frankén Frankén hizo el Gastón Lagaffe y tienes aquel pelo de Gastón Lagaffe que le sale tienes miles de veces y ni una vez está igual ni una vez siempre es otro pues es esto es un maestro y cuando llegó a esta crisis famosa cuando hizo las historias ideas negras hay dentro un monstruo artístico esperando de salir o sea es que dices pero que es esto madre mía increíble ¿me entiendes? tienes un poder porque como te digo su cuerpo artístico su raíz es tiene salud tiene es correcta ¿entiendes? da igual lo que hace no sé si me explico técnica nunca es objetivo objetivo es buena historia tú eres el objetivo lo que tú cuentas brecha todos los maestros tienes gran error por ejemplo el artista que tenía talento para ocho Víctor de la Fuente alguien así nace una vez en dos siglos es que y se mató a sí mismo porque iba su crecimiento iba borrando se mantenía con lo que funciona y se cayó repetición era para todos ya todo el mundo mira es que siempre es lo mismo ¿no? pero ¿entiendes? esta es la la tienes que dejarlo crecer tienes que dejarlo vivir tienes que dejarlo y es mira como vamos temas para aquí y para allá para aquí y para allá aquí y para allá porque bueno hemos pasado por Scalpe la gente ya la conoce sobra sí que es verdad que luego sorprende ya no se hace estas cosas de 60 números nada no se hace no no yo creo que ya tú te meterías en los 60 números de los malditos no 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 estamos tres o cuatro libros ya está es intenso pero nos sentimos todos muy bien de verdad es como no sé yo solo creo espero que nos merecimos en alguna parte de nuestras vidas algo así de verdad todo el mundo encajó y Julia Brusco cuando vino con colores entendía todo era como un grupo pequeñito que hemos tenido como sabes aquella mesa sueca o sea todo el mundo metía ideas y todo el mundo coge de esta mesa lo que necesita incluso los artistas que te apoyaban las portales de Yoke está por aquí también Jean Paul León bueno hay gente por aquí Jean Paul León murió hace bien poquito hace poco él era también el momento que Will le preguntó dice necesito un hueco y dice bueno ni sabía ni para ser y lo aceptó y después era primero que iba diciendo como diciendo a la gente mirad esto porque esto está y Brubaker también o sea muchos artistas nos apoyaban eran como de verdad muy no es para menos que la obra habla por sí sola hay un tomo por aquí si es del material que hay por aquí por España que te he dicho esto yo creo que me hable el Django el Django desencadenado esto como fue porque me has contado que Samuel Jackson habló de ti a Tarantino o sea es que esto esto es muy cachonde más luego todo el cachondeo que tiene la obra como fue como fue un poco esta historia lástima que no se le hizo justicia a la historia la gente en medio de la historia un libro se hace con dos o tres personas guionista colorista editor y yo y ya está sí y en Hollywood va al revés es que de verdad no os imagináis hubo una guerra entre casas productoras que yo ni sabía que exista despidieron un editor despidieron el otro y al final con yo ya no podía más porque nada estaba adaptado era un de verdad no era un trabajo tan pero era más o menos adaptar el guion original o algo así se lo tiró así me mandaron ochocientas páginas tío tío y hablan y hablan y hablan y pues nada iba intentando adaptarlo y nada entonces cuando ya se gastaron tantos meses en la cosa no se movía despidieron Jim Chadwick y llamaron a Will Dennis y Will hola que tal y en una semana solucionamos todo llamamos tal 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 que vas a hacer tú que haga mientras tú haces final que él haga esto lo habla y de repente como Will es un mago y él solucionamos todo y yo terminé este libro y me complicó mucho otros álbumes que hacía sí pero lástima que no se le hizo yo tenía más ideas pero es que no llegas todo el mundo está asustado de Tarantino que va a hacer decir este que me da igual si es Quentin o presidente Ford me da igual quién es que nos sentamos y hablamos y lo decidimos y puedo trabajar o sea que te quiero explicar lo que y él estuvo muy como te digo nunca hemos tenido un intercambio directo pero era muy muy agradable hacia mí o sea me defendía siempre decía a este dejarle hacer lo que le da la gana y todo esto y él en un momento pero no le hicieron caso ya no pero no me respetaban pero es que como te digo se quieren meter ya todo el mundo quiere como me toco en la peria y ahora te déjame pagar pero bueno no sé lástima que se pudo hacer que se pudo sacar mucho más de esta historia y al final miras ahora se convierte en un tipo de superhéroe Django con Zorro y no sé esto ya pasé por esto y nunca más si te fuiste iba a llamar algo de Hollywood por favor mira guiones buenos Jason está dentro de poco nos vamos a ver vamos a pasar unos días vamos a planear más cosas hago cosas para Francia tengo cosas es verdad que tú me decías que ahora te querías hacer un poquito más a la BD hacer alguna cosita un poco más a la europea quiero girar un poco hacia Europa unos años y después ir otra vez a Graphic Novel que tengo ya varios guiones en preparación para Graphic Novel también pero del momento a lo mejor te estoy interrumpiendo con tus preguntas ¿qué preguntas? ok del momento estoy haciendo el Conan para Glenar va a venir un álbum de Conan sí, sí con Raúl con Raúl además que guay sí lo vas a gozando y estoy haciendo ya también un western para Urban que es ellos son como sucursal del Dargó y ya lo he empezado un western que tendrá mínimo dos álbumes y el cuando hablé con vosotros hace no sé tres o cuatro años los mencioné que hay un western antiguo mío que se tiene que publicar del planeta yo hice último capítulo páginas de últimos unas páginas para último capítulo por alguna razón por Facebook por eso por el otro como Urban Comics que publica y Scalpe y Los Malditos todo lo que hacemos publica en Francia vieron estas páginas y hablamos de esto del otro y ellos dicen nos gusta mucho pero que desde el principio entonces hagas todo de nuevo entero que no no aprovechar las páginas que tengo de antes yo tenía un álbum de antes preparado y tenía solo que terminarlo y que se publicase no lo he explicado bien era un trabajo antiguo mío que todo el mundo quería publicar yo solo faltaba que termine último capítulo terminando último capítulo dicen vale pero hazlo del principio porque nos gusta mucho último y es verdad que digo bueno yo voy a revisitar esta historia y repasé el guión trabajo muy intenso y vamos a hacer dos álbumes pero de sesenta y pico páginas y pues vaya yo pienso que será como de repente un western moderno si quieres que te diga secreto intentaré incorporar dramaturgía de mis páginas de scalped dentro de un western europeo de la página de álbum europeo este es un poco donde voy no quiero western europeo otra vez hay muchas cosas muy buenas pero siempre tienes un poco sentido de haberlo visto ya del espagueti ¿no? una cosa así yo quiero cambiar un poco composiciones hacer algo que esté distinto y enchufar la experiencia que tengo de scalped lo que he encontrado allí lo que me despertó el dibujo allí entonces quiero incorporarlo un poco y hasta ahora bastante bien entonces esto lo voy a hacer dos álbumes seguidos quiere decir que casi hasta otoño del año que viene iré haciéndolo y para final de este año a lo mejor ya veremos cuando Jason venga aquí hablamos precisamente de todo esto pues nos espera el tercer libro de los malditos o sea otra vez tendré dos álbumes a la vez los malditos poquito a poquito a poquito a poquito oye lo de la espera del segundo libro de los malditos mea culpa hacía Tex Wheeler hacía el Giorget del CUR tontería y mira se alargó tanto que me da vergüenza es verdad que claro los malditos de Goddamer que salió en Estados Unidos ¿cuándo fue esto? ¿2000? no por favor 2017 por ahí he hecho una pausa dramática o 1000 o sea en el espacio 2017 es posible sí pero unos 3 años seguro si no más 3 y medio sí pero por otro lado con la de verdad que está el dibujo de segundo tomo dibujo está mucho más elaborado la gente se da cuenta que el dibujo quiero pasar al nivel siguiente ¿sabes? bueno elaborado y encuadre y las chicas sí sí o sea es cargado pero otra vez cargado pero ligero sí sí cargado pero no tiene que interrumpir tu lectura ¿sabes? y pues es esto veo que hay de verdad que críticas son muy positivas sí y no está igual esperar no pasa nada y además es verdad que durante estos años se crean nuevos lectores y mola porque como presentarla de nuevo como si fuera una serie nueva o sea de verdad es muy bien bueno pero la última página como la gente que ha leído el segundo libro ya la última página ya abre un poco más o menos es verdad que hemos tenido un primer ciclo tenemos este Caín ahí y tal y este segundo nos vamos a otro de Menester pero vamos a conectar de alguna forma sí la idea es que el no vuelva ahí ya verás qué guay qué guay no no bueno aquí te pasa si queda el nivel de estilo yo he visto los originales y son más bestias que un a tres ¿qué es eso? papel ya te va a faltar hacer los comis en póster no es demasiado de verdad es entre hay gente que lo hace que hacen el mío es entre Dino 3 y Dino 2 y por ahí está no mucho más sí pero ya es pero la 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 forma de romperla tú viste la página cuando el Caín se va solo con el árbol aquel y la masa ahora parece que voy mistificando la masa de lo que estás viendo hace que te parece grande más grande de lo que es así como pero la intenté elaborar más y me dejaron con Image como cuando lo vas a tener protestaban pero como cuando llegan páginas les gustó mucho y pues por ahí va mira el editor hizo la de Nowhere Men y el primero que nunca más que la saque el antes el mercado es tan volátil que uno de verdad no se sabe lo que trae yo pienso de que ahora el próximo año vamos pagar lo que vamos pagando lo que pasó con COVID y todo esto todo lo que sobrevivimos con COVID parece que ya pasó no ahora este terremoto que pasó se tiene que nivelar y ahora vamos a pagar bastantes cosas ahora no antes ahora todo está movido no se puede planear nada ya a ti te cuesta como Borja encontrar el papel también me dijiste yo sí bueno estoy buscando un severo liso en Barcelona hay solle liso o lo voy a hacer pedidos o buscar aquí en Madrid o pegamos yo la pasta la mezcla en la bañera y pongo ahí con los rollos lisamos papel madre mía así que aquí claro también el estilo le has metido sigues trabajando con Julia pero le has metido todo el tema de las aguadas las tintas aguadas yo en tinta negra el original negro pongo aguadas grises de varios niveles ya con Julia eso lo descubrimos mientras estuvimos trabajando trabajando Julia ya con Dark Horse de Green algo Greenhouse Greenhouse una cosa así un horror y él digo vamos a probar entonces encontramos un hueco allí que cuando ella incorpora estos estos grises lavados da una sofisticación un poco distinta entra en su color muy guapo como hemos descubierto un truco que nos funciona y ahora todo hago así si aparte yo creo apunta además aporta una suciedad también que las obras por temática y por el estilo pues eso a la dirección de Jason Aron el Jason planea niños perros claro en verdad Jason lo tiene escrito cerrado ya casi todo no ahora es la primera vez que no lo tiene escrito primeros dos libros casi los tenía ya pero ahora estamos con una pausa él está muy liado yo también tenía cosas dentro no puedo aseguraros pero tenemos un plan de vernos dentro de poco vernos en directo y pues pasar día dos tres hablando un poco planeando cosas que queremos hacer menudo podcast ¿cómo? grábamelo que yo quiero escuchar ese podcast yo te lo voy a recomendar y tú adelante o sea no sé vamos a grabar esto Alfredo no no pero cuatro álbumes idea es tener cuatro libros sí el tercero como uno el siguiente como un ómnibus ómnibus de cosas distintas conjunto varias historias cortas y el cuarto como concluyente de todo lo que hemos comentado en primeros esta es la idea más o menos pero a ver qué pasa de verdad te digo una cosa es que nosotros nos encanta hacer otra cosa es que ya veremos igual era como finalmente piloto de scalpe se va a hacer serie actores todo bien bum al final nada entiendes o sea mejor no esperar demasiado vamos poco a poco con que nos gusta lo que es real esperar con realismo adelante ¿no? sí es verdad que tú no paras pero es verdad que sí que vas en diferentes proyectos y al tran tran tranquilamente o sea es verdad que siempre decimos en el cómic europeo también hay otros ritmos hay más cosas me esperan más cosas hay un smokey joe mis guiones este graphic novel mejor no decir porque si lo si lo digo ¿cuándo? ¿cuándo? pero hay un graphic novel de crimen actual que me interesa mucho hacer y a ver si sea TKO si sea Francia si sea estamos como el primer capítulo está escrito ya hizo unos esbozos que de verdad que me gustó era una historia de crimen actual bastante oscura y él pero bien bien el negro total sí el es que si digo algo me comprometo ¿sabes? no te comprometo tampoco pasa nada tus fans somos pacientes eso lo que me sale mal es que a veces tengo sentido de que tardo más que nadie siempre es como si sale bien da igual yo creo muchas gracias es lo bonito que es verdad que perdemos gente yo creo por el camino perdemos lectores ya lo ganamos es estrella o algo otro ¿qué bebes? no pero es verdad siempre es verdad que lo pensamos que los lectores son cíclicos no parece que están ahí siempre yo pienso que hace un momento hablamos pienso que falta elaboración en el mundo en el mundo ahora no quiero ponerlo al lector tan fácil no difícil pero quiero que él se acerque a lo que le ofrezco todo está mírame mírame no carácter dale una esencia que lleve algo dentro ¿me entiendes? y eso lo peor es que hacer lo contrario es casi raro a día de hoy sí bueno otra vez mejor no mencionar las editoriales pero me mandan un guión y dicen el cometo digo vamos a cambiar esto no este guión está apagado no pero vamos a trabajarlo no 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 entiendes y no puedes sacar entonces te quitan ganas yo les entiendo a ellos gente busca recetas y recetas no existen tú cuando 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 quieres mis servicios me compras a mí no me garantías de nada o sea no te puedo garantizar que yo no sé voy haciéndolo ¿entiendes la diferencia? sí y eso desapareció como todo es posible ah vale tantos dibujantes tantos guiones tenemos una serie ya ¿me entiendes? y se convierte en una tienes un mar de chicos que hacen un álbum y se esperan para otra serie para esta serie y les permiten hacer un álbum ¿qué quiero decir? no les permiten elaborar su dibujo ofrecer su maestría su elaboración al mundo al lector a crecer como autores eso señor mío esa es la palabra esa es la palabra y si siempre haces solo una cosa pacta mínimo tres álbumes para elaborar para que la gente te empiece a conocer y dices hostia ah ¿entiendes? con el segundo tercer comanche o blueberry te das cuenta de lo que es ¿sabes qué quiero decir? al principio no peta no y ahora tienes más de chicos que necesitan trabajo y les dan cada tontería que está parece escrita en la piedra como Moisés ahí no si me mandas guión pues vamos a trabajarlo ¿no? claro eso es que se nota muchísimo cuando lees y no ha habido diálogo simplemente toma un texto yo lo ejecuto y a imprimir y hace falta un diálogo entre los dos autores o entre todas las partes incluso para darle forma luego a lo que y se convierte totalmente en todo lo que te queda es ilustrar que es muerte ya no puede tú tienes que expresar la historia no ilustrarla ilustrar ¿me entiendes? es que ya va eso es para el siglo no sé cuál ¿me entiendes? por favor tú tienes que ahora darle aquella dimensión ¿no? y todo el mundo ahora ilustra les dan guión y pues nada y se inventan y ahora este no sé siempre me río de la cuando me pasaron lo menciono en varias entrevistas pero para mí es de risa cuando dice el Batman Eternal y dice es que no es para mí un cómic a la semana pero si fuese tarde o temprano Jason y yo vamos a hacer un Batman como Dios manda ¿entiendes? bien sí, claro pero te mandan yo era parte de 40 episodios no sé cuántos yo hice el episodio 26 y 27 una cosa así es que ni conecto ni sé lo que yo sé y en un momento para mí es feliz ni de verdad en un momento el Albert el mayordomo del Batman está acá el Butler sí Albert está en hospital muriéndose o sea no sabemos si va a sobrevivir está como muriéndose y al lado suyo son Máscara Roja y Robin y como preocupado si va a sobrevivir ¿qué pasa? y en un momento no sé si Robin o Máscara Roja alguien empieza a hablar y has conectado con aquella chica que sé que te gusta mucho no sé y empiezan a hablar dos páginas o tres y al lado una persona que se está muriendo y ellos hablan si la chica está guapa y se acercó es que es morboso es que es ridículo me dicen por favor en algunos hospitales eso pasará yo lo sé es que me he movido pero me entiendes es como me decís por favor es que claro es que como mínimo el guionista debería moveros a un pasillo allí hablando al techo allí no con Albert no se sabe si va a vivir tres segundos o tres minutos más ellos hablan de la chica si te gusta tú tienes que tener más coraje cuando te acercas a una chica un diálogo entre adolescentes y pues alguien joven que no soy yo este guion lo haría mejor que yo me entiendes a mí me ha disociado me he quitado las ganas me entiendes de hacer cualquier cosa porque no está y después lo hicimos con el Heroes Reborn con Jason y me genial me mandó un episodio con los superhéroes que se han vuelto todos locos todos están en manicomio me encanta está guay está guay pero es algo te da un hilo de se han vuelto locos todos todos están uno contra otro y ya es como una historia que puedes agarrar con algo es que lo de los americanos los cómicos superiores están muy locos el tema es un poco así la cosa es verdad que también lo que decías es que últimamente se busca el bombardeo bombardear y llenar a todo el mundo de inputs y que haya mil obras mil historias y luego casi hay que bucear para encontrar estas que realmente sí que hay un trabajo detrás se atonta el nervio del lector es como cuando ves no sé una serie de la tele mala últimamente son buenas pero y allí tienes efectos especiales del cine viendo estas cosas en una serie que no tiene argumento que argumento es ridículo lo que sea da igual y después vas al cine y ves mismos efectos especiales y no reaccionas es que ya lo has visto estás atontado no reaccionas a la dramaturgía que esta historia del cine necesita que tú reacciones y la entiendas sea tonta se malgasta todo todo es comercial palabra comercial no es mala para nada en terminator yo me río pero me gusta ver Sarah Connor sabes que voy a ser el francese y todo esto pero es divertido pero también me gusta y el como se llama el There Will Be Blood pozos de ambición me parece una película absolutamente impresionante serie una película increíble que te cabe de todo si quiere decir que hay mercado pero todo pero aunque sea comercial tómalo en serio en alguna manera hazlo con decencia me entiendes claro y el cómic parece que no lo respetan no no es lástima porque es un medio muy poderoso muy 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 madre mía lo que se puede explorar quizás lo que tenemos que hacer es empezar a descartar buscar seleccionar coge solo un lado Sakaguchi y otro lado Alberto Brecha y en medio tienes una montaña de cosas que se pueden hacer que son hostia me entiendes es que hay que explorarlo dale 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 pero es que no se da hay que sobrevivir yo hago hablé con Frank escocés Frank Quidley Quietly y él también tiene una libreta llena de esbozos pero digo tío pero que es esto estos son de verdad estos son como como te digo perlas o sea porque no haces esto tengo que vivir pero digo Frank tú tienes talento o sea no hace falta puedes hacer tiene algo íntimo que su alma le pide hacer y no él no lo hace hace años ya y se digo que tal donde está aquí y dice ah ahí en cajones estoy con el milar aquí con los super no sé qué decirte bueno ok nada a lo mejor a lo mejor me equivoco yo no lo sé en serio pero no sé yo tengo lo mío dedicado a cierta enfocado sé enfocado en cierta como lo llaman visión mi visión para mí es clara sé dónde voy a ver qué me da Dios no sé sí sí no pero así pasa que luego nos dais junto a mí todo suelto y nosotros como si fuera pues eso la nueva venida de Jesucristo que nosotros encantados de que lleguen cosas así lo que nos traes pues Gerard ha sido un placer nos podemos quedar un par de horitas más yo me quedaba aquí te lo guste ha sido un placer pero todo mira todo muy amable pero allí lo que me has metido con allá lo que tengo allí montañas de eso yo no la gente yo no quiero saber nada no pero en serio lo voy a repetir como hemos empezado estoy absolutamente encantado y con tomos y grapas y vosotros y vuestra energía y sonrisa y necesitamos esto mente abierta simpática humana vamos adelante vamos o sea me entiendes es muy muy es como vosotros sois como un intermediario entre buen arte y buen lector es muy importante sobre todo que la gente llega un poco a los cómics que si no no llegarían de otra forma y eso ni vería ahora y aquí qué y aquí qué y hace falta que nos sacrificamos algunos para leer todo lo que podamos para decir oye pues mira esto tal pero importa mucho importa mucho y el cualquier elemento de toda esta cadena importa intentad hacerlo honestamente de verdad es que se vive una vez como dicen que es como sabes lo más doloroso triste es cuando ves que alguien que tiene talento ya no puede más ya no le importa va voy a hacer eso con lo mínimo ya tira los recursos yo quiero ver más cosas quiero disfrutarlo pásamelo a mí yo quiero muchísimos talentos más que nosotros más que los que estamos tú y yo pero que no hace nada estamos luchando contra recetas recetas no existen existes tú y yo y nuestra sonrisa y química que a lo mejor hay buena fe y ya está no hay garantías no hay solo hay trabajo esfuerzo no existe garantía nunca en la historia del mundo no lleva solución no existen soluciones entiendes en todos los países y en política y cómics no hay solución solo existe esfuerzo y intercambio yo te doy esto para que tú me des lo otro el público me da esto yo le doy otro siempre das algo para recibir algo o sea no existe solución receta una fórmula es que no hay no hay y la buscan la quieren porque pagan y yo entiendo pagan ellos pagan pero hay un un límite no sé vamos a defender lo bueno y el trabajo también por supuesto sí señor que es lo que ha sido como salen las cosas pues el señor ha sido un placeraco espero que vengas pronto o que no sé si vas a querer tú después de la que te liamos aquí siempre pero oye que cuando quieras es tu casa de verdad muchas gracias tengo no sé que es lo que tengo yo lo que no sé es lo que tiene esta gente estamos hoy en una charla mixta porque estas personas guardan varias cosas en común y hacen cómics de una manera u otra autores de ¡Alcayos! ¡Alcayos! Juan Madrid buenas tardes buenas noches hola que tal estos señores han hecho un cómic van a pasar cosas o sea nos contáis bienvenidos ¿qué tal estáis? ¿tais bien? bien ¿tomó café? ¿os tomó café? ¿todo bien? ¿todo bueno? ¿tenéis agua por si os atragantáis? vamos ahí perfecto vale me ha faltado agua hidromiel ¿qué tomaban los griegos? yogur tío joder solo yogur ¿beben yogur? yogur líquido el griego natural yo me los compro de kilo pero igual como pastos en el Aldi en el Aldi pero lo venden los botes de kilo ¿el griego lo batís? sí no quejadme se me ocurrió nunca hostia batir un yogur griego habría que probar que pasa ¿no vienen ya un poco batidos? no tío esto es un pan eso te vale para hacer para un pan si lo untas yo me he hecho sándwiches de yogur griego es muy gusto ahora hablamos de esto por eso soy guionista y Alejandro Alejandro Tengu buenas tardes buenas tardes ¿sabes quién es este señor? bueno tú no sabes es el que os tiene que pagar lo hemos visto aquí ah vale pensábamos que iba contigo lo hemos visto lo hemos visto pues Alejandro es editor de Tengu Ediciones que aquí tenemos mucho que explicar ¿eh? nada más vamos a tener que explicar ¿qué tal? ¿todo bien? ¿todo fresco? ¿has comido bien? he comido muy bien has venido un poquito más tarde ¿no has querido ver a estos bichos ahí en el mandango? han tenido que firmar la vida no podía escapar bueno te has podido escapar es que aquí es que tengo como todos bandos aquí y dice ¿dónde apunto? ¿a dónde apunto? madre mía bueno lo primero vosotros es que últimamente invasión valenciana tú eso lo sabes que como en Valencia como que están viniendo todos es una especie de invasión ¿no? no entiendo invasión valenciana ¿qué está pasando ahí? es por la paella es el agua con cal ¿el agua con cal? ¿el agua con cal? ¿el arroz? ¿el arroz secuencia? el socarrap ¿crees? el arroz secuencia el arroz secuencia nunca mejor dicho ¿no? en un tipo de sentido ¿no? pero tú eres de aquí de Madrid sí lo que pasa que yo me fui es uno que sabe de la vida y que se ha escapado en el medio de Valencia eso se hace trampa esto lo he dicho yo esto se hace trampa o sea los que os vais de Madrid a vivir bien no sé de qué vais somos gentuzas lo suyo venir aquí a chupar vinagre a pagar más por todo pero bueno estás bien allí te están tratando bien estoy de puta madre tío vale me tratan muy bien ya llevo muchos años oye a tope ya es valenciano cositas bueno lo primero vosotros sois cuñaos y somos cuñaos esto es una movida que yo estoy flipando somos cuñaos sois cuñaos ¿cómo es eso de cuñadear mientras haces sinergias para cómics no tiene sentido nuestro cuñaderismo es hablar de cómics es friquear de cómics en realidad siempre ha sido eso el mundo desaparece y nosotros hablamos de cómics y ya está bueno ayer en el hotel llegamos al hotel a dormir y estuvimos hablando de de todo Marvel desde los 60 hasta y estuvimos y en un momento que le dije Adri ¿qué hora es? dice no a las dos y media digo vamos a dormir yo me imagino en una reunión familiar con los sobrinos con lo que sea o bueno que venís ahí por cumpleaños y vosotros dos nos apartarán y vosotros dos por ahí no de repente es como bueno que nos vamos ya ah que ya os vais ¿qué hora es? nuestras parejas hartas o contentas yo no sé estarán contentas con el tema es lo que hay es lo que hay es lo que toca hablar de Romita hablar de Stanley hablar de era como coño pues de puta madre yo tenía mis amigos eran manga total era Naruto era así tú decías Klaus Jansson y haces ese quién es y tú ¿sabes quién es? es que cuando nos reconocemos es como que hay un halo ¿no? hay de es como un saludo mason y no te quieres soltar hablar de los cómics sí 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 la masonería pero la verdad es que siempre la historia triste del lector de cómic yo he estado solo en esta visión pero ahora gracias a los pocas si lo vemos en los festivales nos vemos todos de los basics la historia ya es cuando te coincides offline ¿no? porque ahora en internet es fácil pero antes era difícil antes era complicado ¿cuántos de nosotros éramos que ibas tú solo en un león solitario yendo a la tienda y antes que los libreron no te hacían ni caso encima o sea ya es que tú ibas era más apartado todo el tema de las tiendas también yo me acuerdo de ir a Arte 9 de niño y flipar con el Robocop vs Terminator de Frank Miller con Klaus Jansson y era un puto niño ¿hay reedición de eso Alejandro? te estaría guay apuntar eso lo puedes comprar la sacualeta eso lo trae oye tengo claro pero es que Alejandro te lo saca en tapadura por eso te lo saca franco-belga te hace Frank Miller franco-belga en un formato franco-belga formato franco-belga es que Alejandro franco-belga pero con K de franco-belga a él le mola el offset yo salir de dudas vamos a ir haciendo ping-pong porque esto es una locura ¿el offset es más caro o más barato? más o menos igual más o menos igual claro pero es verdad es una cuestión muy personal yo por ejemplo cuando es un blanco y negro o por ejemplo se usa acuarela el color se imita acuarela sí que me gusta un offset ahora cuando es un color más vivo sí que me gusta un estucado más digital ¿no? para el digital y le resalta más los colores es que en función es que depende del arte y a veces muchas veces está equivocado que metemos un estucado que no dices pero ¿dónde vas? porque brillan sobre todo cuando son cómics clásicos con el plano todo lo de Conan o Patrulla X antigua y todo esto no le pueden tener un estucado ahí la cagas y si es un blanco y negro te digo eso está descontado pero si por algún motivo los artistes de edición bueno esto es enorme lo tenemos ahí detrás el Drácula de Miñones lo hicieron en un brillaco ahí en un brillaco la edición en blanco y negro que la tengo yo y encima si haces estucado brillo ya la has cagado bien ya pero es que si es que por eso los artistes de edición ahora se venden muy bien porque es que están de puta madre el papel es un papel que te viene muy bien para blanco y negro y además tienes las tramas por encima tiene un montón de cosas no y la verdad que se ha estado editando aquí un tiempo los cómics clásicos en un brillaco ahí que dices es que esto no le va no le va nada no le va nada pero bueno el obse de bien y vosotros lo habéis hecho el cómic que cayó en blanco y negro y ahí no había otra cosa que papel y siempre además cunde porque pesa menos que encima dice coño hoy voy ligero hoy voy le ha metido un gramaje que parece que siempre es un gramaje es hercúleo para igualar parece que lleva dos páginas cuando ya tienes que hacer así está guapo me puedes editar un comien de cien páginas pero parece un tumulo parece un hombro exacto y le puedes pegar a cuarenta pavos y bueno cien páginas bueno jugadetas estaba claro desde el principio además cuando yo los comenté ya yo tenía claro el formato el papel todo o sea le dije esto tiene que ser en offset esto tiene que o no le dijo esto tiene que sino les propuse y oye creo que así va a quedar bien así como tiene que quedar y así va a quedar mucho mejor y dijimos ha chiflado o sea no nos conoce de nada y nos está ofreciendo esto que es como la edición mega deluxe de yo que sé de una serie clásica de alguna historia de lo máximo digo este tío está flipado de algo le pasa no puede ser pero vamos a decirle que sí y vamos a firmar todo lo que nos ponga por delante es un manga es un manga en grande básicamente la coña en Alcayo que en Alcayo es un cómic que habla de de Old Man el Old Man Orcules y además es un crossover de la mitología eso sabe la cura pero claro me hizo gracia que dentro hay unos Tengu claro que digo uy que corporativo pero es que la gracia es que vosotros lo habéis hecho antes de haber trabajado con Tengu claro no lo conocíamos claro tú ya no podías decir que no no si es que el email el email era así era en plan mira hemos visto una reseña del Hamlet que ha sacado Tengu del Macbeth perdón siempre y claro es que nosotros tenemos este proyecto que es Alcayo y tal y salen los Tengu salen los Tengu entonces ¿cuánto? vosotros publicáis vosotros publicáis Nacional porque he visto que no publicáis nada tal y ahí ya Alex es cuando dijo sí mira sí que publicamos tal Papel Osset 19x27 bueno no tiene que estar bien así y que lo vendimos como el Hércules del Dharma y Retunes el Dharma y Retunes de Hércules y cuando le dijimos eso yo creo que él dijo bueno va y vio el dossier y dijo claro pero que es verdad que tú dices es que el otro día le decíamos hay personajes e iconos porque ya Hércules es un icono pop prácticamente aparte de ser mitológico pero por eso Sherlock Holmes pues hay un montón de trabajos y si haces algo así tienes que salir un poco de la tónica y con Hércules está también mucho hecho de hecho hace poco ha salido proyectos y cosas pero claro ya dices Orman Hércules y dices Sherlock Holmes viejo también moral es verdad que también hay un viejo verso salió el Latus Tribune que era Nostradamus viejo ya o sea es como el viejo verso que está guapo la verdad si es un personaje que mola pero ya viejo mola Sherlock Holmes tiene la peli y en McEllen y en McEllen tiene la peli deshaciendo de serlo con viejo que si es McEllen da igual hacer lo que quiera entonces a donde vamos nosotros a competir con McEllen yo me estoy adelantando ostras McEllen ya ni se me estás escuchando es otra movida va por otro lado es que no tiene que ver es otra movida pero por otro lado bueno por ahora mito griego si de momento vamos con Hércules y luego ya con la gente inglesa que hace cosas bueno y vosotros habéis o tenéis mucha relación con el tema del cine si o bueno yo soy multi multifricones multimedia porque tú estás más orientado un poco más a la música también yo a ver tengo varios grupos de música he tenido varios grupos de música y yo le conocí a él que estaba haciendo una peli en ese momento y hablamos para hacer la banda sonora y eso pero al final bueno no fue a ningún lado hemos hecho un corto por ejemplo que yo lo escribí lo dirigí él lo protagoniza hice la música también del corto o sea que en ese sentido hemos estado todo el rato hablando de cosas de proyectos y y movidas ¿qué música hacías en los grupos? tenía uno de hard rock venga rollo ACF tenía uno de indie alternativo un rollo Arctic Monkeys otro de garaje punk y otro de punk que nosotros decíamos que era punk mongólico porque el cantante cantaba como era de ese rollo yo que siempre pregunto porque tengo un colega que me sorprendió porque hacía hawaiian hardcore ¿hawaiian hardcore? yo nunca sé por dónde me hacía el manga este era música hawaiiana típica como Bob Esponja pero con hardcore son rastafaris de coca hasta las cejas es que claro no es del todo es como ukelele con con minifalda mientras toca la guitarra metal otro o sea es muy loca ¿habéis leído el manga de Detroit Metal City? es que es un chaval que quiere ser cantante profesional de pop sueco pero como no ganan un duro haciendo los conciertos de pop sueco por la noche es un cantante de death metal es como Batman pero no es verdad es ese rollo total de pop sueco quiere ser cantante de pop sueco es el verdadero death metal de DC si es que los suecos la verdad es que son los que hicieron todas las canciones pop o sea Britney Spears desde Abba pero es que luego el estudio este sueco es donde salió todo el pop hay grupazos también están de Hives y están mando The Out que también son suecos si si es que ahí se creó toda la historia son suecos también también creo que son suecos lo que te digo es que Britney Spears quería pensar a Suecia a grabar ahí hay un estudio que es mítico todo en Suecia que tenía la fórmula es como Marvel ahora bueno la verdad es que han perdido la fórmula se les ha desformulado y tú eres actor y yo soy actor madre mía y me has visto en algún sitio es que es lo típico de me suena tu cara pues algo en Sky Rojos algo en la unidad Taxi Driver en Hunters ¿qué más? en mogollón de series ¿tu papel más loco más mi papel más loco me acosté con la de los Serrano en Sky Rojo le di por detrás ¿con quién? ¿con cuál? con la prota de los Serrano ¿era Eva? en los Serrano la hermana eso fue loco pero porque estaba rodando otra cosa y iba con la cabeza rapada y entonces el director me vio y me dijo tú eres el chungo tú te acuestas con ella por detrás y la agarras del cuello sin argumento era en plan tú vas a ser el más chungo íbamos ahí varios de clientes porque ya hace de prostituta y me miro un amigo con la cabeza rabada y me ves a mí con un tanga de carne y era en plan de bueno pues nada es el trabajo 3.000 y pico euros y cómo pasas te lo han preguntado 200 veces pero cómo pasas de actuar y eso ahora me puedo escribir aquí historias, comices originalmente lo del cómic es porque tenía un colega que es Jorge Balaguer que me dijo oye tú que eres actorital no quieres ser no habrá un guionista por ahí que me ayude que tengo un proyecto y dije yo te escribo algo y con él ya saqué dos cosas en Inglaterra en Marcosia se llama la editorial y claro Adri sabía eso también sabía el rollo de los cómics y entonces a Adri le contactaron para hacer la versión checa de las aventuras de Tom Sawyer a tope y dijo ostras hay un mercado por ahí en Europa no tengo ni idea a mí me vieron unas páginas de vengadores en Instagram y me dijeron este pa Tom Sawyer porque es lo suyo claro que toda la pinta Tom Sawyer el caso es que yo cuando claro cuando ya le conocí a él y empezamos a hablar más yo empecé a dibujar otra vez porque yo he dibujado toda la vida y yo tengo cómics que hacía yo con 10 años en clase para mis amigos y cosas así y de hecho hubo un año en el que mis propios amigos también empezaron a hacer cómics conmigo también y era como ay mía aquí todo el mundo dibujando pero con el bachiller y luego ya los años de la carrera porro lo típico y salí de ahí mucho porque me puse más a la música también entonces la música es lo mismo y luego ya me puse a dibujar otra vez y empezamos a hablar ya de hecho tú tenías uno de marcos y aquí ibas a hacer el volumen 2 o el número 2 o algo así me pasaste el guión y total que a mí me dijeron me dijeron que todavía faltaba el guionista para Tom Sawyer y dije yo conozco a uno hablo con este y que también por si acaso esto no es verdad porque era muy raro todo de primeras son chicos que te quieren pagar tanto dinero sonaba turbio era como esta gente no sé bueno hacemos una prueba pero la verdad es que no fue no fue genial porque aparte de que era verdad a mí me fue genial para poder cogerme al ritmo de dibujar una página al día de saber cómo organizar una viñeta una página entera hacer unas plas una doble todo esto y metimos referencias locas en Tom Sawyer sale Robin sale 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 Mel Gibson sale Alex Starner Superman hay un niño que es Michael Keaton hizo a Michael Keaton en niño con las cejas así yo ahora veo los completistas de Michael Keaton diciendo tengo que este cómic que sale Michael Keaton sale Andy de verdad sale Andy sale todo Dios pero una troleada sale mi padre salen nuestras perras tenemos mogollón de perras salen todas tienen ahí cinco escenas con Mel Gibson con Mel Gibson cazando ahí venga la hostia son mis personajes todo muy camuflado todo camuflado están camuflados pero están ahí sí pero sí claro los checos que caña los checos decían a ver está guapísimo pero claro pero el checo el caso es que luego ya después de eso yo mientras estaba haciendo Tom Sawyer se me ocurrió también otras ideas que podíamos hacer y una de ellas fue Alcayos porque yo estaba pensando ya en qué hacer después de Tom Sawyer yo no sabía si podía vivir claro no sabía si iba a poder vivir como dibujante de cómics tenía que mirar más trabajos y pensé oye pues vamos a ver otra cosa juntos a ver qué sale y le dije se me ha ocurrido un Hércules viejo Dark Knight Returns pero con Hércules como molaría y me dijo te escribo tres páginas y así y esto fue 2020 creo que fue 2020 2020 porque yo estaba acabando yo dije Hércules tío vamos a meternos que dar una idea ahí sigue sigue trastornando las mentes de la gente el Frank Miller una vez más por aquí ahora está trastornando a la gente con las portas Marvel que está haciendo está guapa pero te has visto como las hace que es una uno que es eso es así la página es un mural es verdad que las colorean es una ruina es que es eso hay que matar a los haters y a los coloristas a los dos a los haters tampoco hay gente que le parece feo a los coloristas no a esos coloristas hay gente que no le mola a Quillly que es feo a matarlos a todos es que a ti no le gustan los feos es que ya aprenderéis cuando os hagáis más mayores que los feos al final te va a acabar gustando al principio ponéis los canales muy ya pero te gustan los feos claro por eso claro pero los jóvenes los jóvenes quieren la belleza claro porque a ellos no les sobra nada no lo aprecian claro por eso Rob Liffin lo petó porque era todo belleza todo belleza y bolsillos pero es que los bolsillos eran súper útiles nosotros le hemos metido bolsillos al callos también pero no hace nada tiene el cinturón de Batman tiene un cinturón con bolsillos pero estos fikis han metido ocho mil cosas te imaginas que tengas que pagar dieciocho mil euros ahora mismo de solo royalties y de que te empiece a reclamar gente lo negaríamos todo yo voy a ya para el segundo he ponido un disclaimer todo es mentira todo es mentira todo es fake es fake todo es un fake forma que lo hemos hecho sin ias además sin ias por ahora por ahora no 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 y tú Juanma claro que yo estamos estáis firmando los al callos para la gente y tú te has puesto a hacer un guion a cada uno o sea tú tú para de crear lo tienes todo en la cabeza no pero es un poco como improvisar sabes el rollo de los actores que hacen lo de improvisación pues yo estoy improvisando un guion con un hombre porque claro si los tengo delante a los que vienen pues le miro y digo me invento algo había uno que era totalmente para meterlo en al callos como era el nombre Arcadio 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 la leche Arcadio tienes Arcadio tienes una historia cortita pero oye Arcadio yo le metería un cabrón Arcadio Arcadio está guapo Arcadio a mí me gusta hay un plantearse está guapo la verdad no te puedo decir otra cosa bueno ¿estáis contentos con el trabajo? bien estamos flipados estamos flipados ¿qué pasa? que nosotros esto lo hicimos en 2020 sin planear nada de hacia dónde va el proyecto simplemente lo hacíamos por diversión porque no molaba pero así luego es cuando salen las cosas bien sin expectativas es como lo hemos hecho para nosotros y ha dado la casualidad de que a Alex le ha gustado y también lo edita y dices pues de puta madre pero no sabes muy bien hasta qué punto le va a interesar a la gente o si cualquier reacción en redes va a ser realmente real después o es simplemente algo que se queda en redes y punto y no no ha sido todo lo contrario hasta que llegas a tu tienda a tomos y grapas y te ves 140 para por firmar y dices ostras esto es real claro claro nosotros 140 el número era como está bien pero ha sido un detenimiento con el segundo ahora 300 bueno pues a ver si es verdad por el tema de la mitología que seguir un poco en el orden arrastran más del uno y aparte hacemos referencia a 300 porque aparte la hacemos está ya no claro y así sí tío una de más Frank Miller que perros Frank Miller a tope ahora hablamos de easter eggs porque sois unos fricones la verdad es que se nota es un proyecto loco también hay muchísima muchos juegos ahí narrativos para pasaroslo bien y para poner la prueba y podrías dibujar esto así hay una parte muy loca que es metacomic pero eso luego volverá en el tomodón al principio te quedas como vale y todo esto donde va a quedar a mí todo eso me ha servido para volverme loco realmente él me decía aquí es donde tú realmente puedes hacer la movida que se te ocurra y a mí de hecho me ha venido genial luego para que por ejemplo enseñárselo a Tom King y que Tom King te cuida que te lo espía que no Tom King ahí está dándome likes te cambias la contraseña a Dropbox ya pero ya ahora entiendo los drones del otro día Adri nos persiguen unos drones que no que te estás rayando ya me espera que no que no que te has cuidado es el Tom King ya decía yo que Fornes estaba muy tranquilo Fornes estaba muy tranquilo pero claro porque ya está en la red él está fichado está en Langley que le dije le pasé una captura de pantalla en plan de mira Tom King me ha seguido le dije le voy a pasar un porfolio pero claro no tengo nada subido al porfolio de Alcayos porque era todo muy no queremos enseñarlo y le dije ¿qué hago? me dice súbelo todo le dice enséñale todo Tom King están todas cuando hicimos el cuarto hecho de Fornes yo le dije Fornes retuitea algo porque siempre ponemos los clips y todo eso pero Tom King lo retuitea más que Fornes digo esto no puede ser porque están todos este hombre está encima sí, sí, es la CIA porque es Tom King y asociados yo creo que tiene un equipo secreto tiene el equipo que busca en el baúl el equipo que decide qué personaje que no conoce nadie va a hacer la próxima serie y luego él que lo escribe lo escribe y lo mata porque luego es como Tom Cruise en Misión Imposible el equipo que tiene detrás Tom Cruise es la cara pero siempre está detrás pero nada muy bien ese tipo de páginas por ejemplo que eso por ejemplo el capítulo 2 que es todo muy loco con el bebé hablando era como de aquí nos podemos volver locos el bebé que es Zeus bueno os ha faltado Spawn que cuando resucita es Dios que creo que es una cabra o un perro que está en la luna y le dice bueno vuelve para la tierra llegaremos 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 pero bueno habéis estado cerca de tocar el cielo se nos ha ido un poquito el 2 es peor el 2 es mejor yo no se lo pondría si recitamos el 1 pone detrás el 2 es peor continuará el 2 es peor el 2 es peor 2 de 2 siempre importante 2 de 2 bueno la gente ¿cuántos son los 2? son 2 acaban en 2 Alejandro y esta historia a ti tú claro tú has empezado a editar de todo también rebuscando y a tope y la producción está a tope ¿no? bien tú lo viste claro nada más te empezaron a mandar claro sí vi el proyecto y dije esto es bestial para mí fue una o sea yo es que dije esto va a funcionar esto es un bestial muchas veces te puedes equivocar como todo pero sabía que no me equivocaba y apoyé el proyecto siempre lo he dicho apoyé el proyecto desde el primer momento desde el primer momento apoyé el proyecto y bueno yo creo que no me he equivocado aparte que se ha riegado que eran dos tomos que está zumbado que no está bien que no está bien de la cabeza nosotros le poníamos cosas poníamos cosas pasábamos páginas como ha vendido ha dicho bueno me tengo aquí una caldilla nosotros pasábamos páginas y hablábamos diciendo ahora va a decir que no ahora va a decir esto no la verdad es que ahora dice que no va a decir esto no entre nosotros y decía este iconos de la mente explotando y era de no puede ser no pero si es verdad que yo te conocí en el salón de Comi Valencia y justo me sacaste algunos dibujos y dije vale esto es God y me dijiste lo vas a sacar en blanco y negro y yo digo sí y digo vale a tope papel estucado digo no lo sé y digo vale usted de puta madre y ya le dije solo falta que esté bien que no son puf pero la verdad es que entraba por los ojos y a veces hace falta un poco eso que el cómic entre también por los ojos que el dibujo ya te llama que es verdad que luego hace falta dar una historia al menos cuanto menos correcta o sea que bueno pero bueno y tú con Tengu que tal empezaste hace poquito pero estás casi yo te llamo te meto dentro de esas editoriales que llamo francotiradores un poco que vas ahí un poco pero al tiro lo que sale más no está funcionando sí de momento la verdad que bien estamos contentos es verdad que hacemos no tenemos una gran producción pero que mejor para no vuelves un poco a lo mejor sacamos uno como mínimo o como máximo uno al mes a veces vamos a dos pero es raro el mes y sí la verdad que todo lo que estamos sacando está funcionando bastante bien estamos bastante contentos que la máscara de fudo ha petado la máscara de fudo es que es una bomba en breve y eso que hicimos una tirada tocha en breve haremos reedición Medea segunda edición ya Strange segunda edición también y después hay cositas las que también están a punto de hacerse ya segunda edición Kiwi Guns lo ha ido bien que ya empezaste un poco casi con eso de las primeras muy 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 bien también fue una apuesta también que ha funcionado genial también yo es que hay un momento que dije ya tengo que hablar un poco con Alejandro yo cada vez que yo siempre iba a la tienda y he hecho un ojo al frente y no miro nada yo solo miro las portas y tal y últimamente me fijaba y lo acabo mirando empiezo a coger los cosas y siempre me acabo pillando de primero digo coño otro que gentuza digo es que es espectacular es genial porque ya están por todos los lados que están por todos lados no pero es verdad que están apareciendo un montón de editorias nuevas de hecho siempre aparecen y muchas cosas se quedan un poco en el aire pero es verdad que estás atinando de alguna forma también yo creo que al final hay un criterio ahí un criterio de decir cosas que creas que le puedan molar a los lectores que al final es lo importante pero también que tengan una calidad en verdad siempre la edición el que diga que no el editor que diga que no es sujetivo la edición es mentira siempre tienes una subjetividad porque coges lo que a ti te gusta lo que tú leerías vampiros vampiros samuráis ahí se me ve un poco el problema es verdad que intentas también desmarcarte de tus gustos aunque siempre que esté dentro que encuadre dentro de tus gustos cuando ve una cosa de samuráis que me encanta pues tengo que traerla y ya en el catálogo ya van a haber dos de samuráis o tres es que los autores de verdad en España no se enteran queréis seguir por aquí una de vampiros que no una de samuráis o una de ninjas juntos o ninjas contra vampiros o con dinosaurios Godzilla lo tenéis ahí delante es con furia muchas veces esto yo intento editar cosas que diga cuando yo voy a la librería digo esto es lo que yo cogería para mí para leérmelo y lo que me llevaría a casa pero rebuscas de todo hay desde gente italiana francesa europea nacional si porque a veces es que veo un catálogo y digo no me gusta nada que no que esto es una editorial de la leche francesa pero no me gusta nada de esto entonces voy a otra hasta que encuentro y digo uff esto y a lo mejor yo que sé me he tirado dos horas buscando y si no me ha gustado una cosa y voy a ir tarde hasta que la si si pero al final yo creo que la idea siempre a veces se nos va un poco también pasa la crítica la divulgación el conectar un poco con el lector yo que le pueda interesar un poco lo que le cunde yo creo que informa toda final atractivo o lo que sea de hecho el autor de la maja de fútbol sacó algo ya ponemón pero como que no se dio mucha bola o quizás salió en un momento en el que no se no tenía tanta visibilidad y luego además ha arrastrado también las ventas de exactamente y lo que pasa y después hay más de este de saber tenuta es más sacamos este mes sale el próximo mes sale sale sacamos de tenuta ya estamos que es otro pepino que con dibujado genial es que digo para mi son un torazo es más lo que hicimos una pena lo que hicimos traer para la comic pop lo que pasa que le coincidía otra feria del comic y no lo vamos a poder traer pero que estamos detrás para que venga a firmar ya con izunas con más cara de fútbol más el de izunas que es otro la movida que te vas a tener que pillar vuelos de todos lados que casi que sí han mirado con mis checos hay uno por ahí pero si alemanes si alemanes por ejemplo en Berlín no eres alemán en Berlín no eres alemán vampiros en Berlín no hay vampiros claro además además Carson que es el la editorial y el el autor ya tiene también publicado aquí cosas también con Norma el autor de boxeo tiene uno sí hay algo de alemán pero que nos va llegando algunas cositas y bueno pero sí también veo cosas de japonés lo que con Japón siempre la cosa va lenta y me cuesta me cuesta y hay mucha lonja ahí ¿no? es que además salen más editoriales de manga y es que no hay para tanto también o sea se vende pero es una locura ahora es una locura lo que hay de manga esto que es salen como la grapa casi el manga sí ahora saliendo hay una sobreproducción están explotados burbujote burbujote que también es un momento siempre lo he dicho para ir bajando un poco y atinar más es la clave no es sacar mucho sino a lo mejor es sacar bueno esto por ejemplo hace de Steve Berry hace mucho tiempo saca 3-4 cositas pero coño atinas y las vende muy bien y a lo mejor alguna no tanto pero gracias a las que venden también se apoyan otras que no tanto pero también está bastante bien te la puedes jugar con algunos proyectos siempre es bueno jugártelas porque hay que arreglar te puede salir mal pero bueno intentas recoger las pérdidas que no sea un fiasco pero siempre intentas apostar y no solo por un franco belga o un americano sino también por producto nacional que yo creo que tienen mucho talento y hay que ir apostando por ello ¿os ha metido caña con el Alcayos? ¿qué va tío? es como si no hubiese estado ¿ah sí? estaba para reaccionar y decir está guapísimo está todo guapo le encantaba todo me acuerdo una vez que le dije no me acuerdo el qué le dije ¿puedo meter esto? me dijo haz lo que quieras es tu cómic es un tándem fue la portada lo único que nos dijo que tenía que ser a color y ahí me tiraba de los pelos es que ahí cambia cambia totalmente el cómic color ahí me gustó y me convenció pero es que la portada tenía que ser a color es que cambia mucho el cómic una portada blanco y no es verdad que no ahí hubiéramos cagado parece que es una artista edición por eso no 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 por eso yo sabía que ya a efecto de ventas tú no podías tener nada portada y yo vi todo lo que tenía Tengu y en un principio íbamos a hacer fondo negro con dibujo y tal a color el dibujo y al ver el catálogo de Tengu dije pues no tienen nada fondo blanco y luego yo quería hacer el propio dibujo que hay en la portada pero coloreado y tal y pensé espérate porque jugamos con la bandera de Grecia al ser Hércules y pues menos mal que la bandera de Grecia es blanco y azul menos mal porque es lo que digo siempre si voy a ser rojo blanco y marrón no la jodemos me cago me cago menos mierda por deba unos combis que tú no pegas y no y es una pasada porque la verdad es que se ve enseguida o sea si tú vas a una librería y lo ves es que es que destaca muchísimo el cómic también es porque como exceptamos y se acostumbra a salir a la zona de yogur de los supermercados y te parecen los griegos te parecen los griegos te pasa desde luego claro esos contrastes él lo está contando así pero esto es un marketing estudiado pero literal pero literal yo estaba pensando digo coño como en Blade Runner el famoso cartel de Coca-Cola y estas películas que te meten pues un BMW ¿habéis pensado en el pal segundo meter uno Icos? hay alguien que se como estamos hablando con ellos ¿Taría Danone aquí? ¿podrías meter? es que está complicado que nos hicieron un poquito cada 12 yogures te regalan un alcalde o meter unos cupones product placement product placement de Danone te lo digo no, la verdad que a mí me da me da gana de nosotros lo dijimos espero que no mucha gente piense en el yogur al ver la portada mientras que el corticlides no te lo ponga en el supermercado el alcalde y nos pasó hace poco haciendo la pegatina para la segunda edición también que yo estoy así digo joder esto me suena muchísimo porque era como amarilla con todo en negro y digo esto me suena muchísimo y cuando caí dije no puede ser y era el Little Tide que era el logo del Little Tide y digo tío influencia por todo comida macho es verdad que aquí le dais bien tú Juanma le das caña sí, sí hay caña no veas a esa he ayunado cuatro veces vale, Alejandro se entiende porque es el inventario este es así pero tú es verdad que eres de los mañaneros que estás a tope yo estoy a tope y tú te lo consume de open es increíble espectacular una cuchilla si esta mañana estaba a las 6 de la mañana haciendo flexiones él estaba durmiendo y él ahí no se despierta venga sigo Adri a las 7 y media me voy a desayunar los mañaneros yo digo los mañaneros no he entendido pero no lo era antes eso te pasa hay un momento en el que cambias un poco la rutina y tal que siempre lo que digo los dibujantes luego tienen que tener ese mindset de decir yo de tanta hora tanta hora muchos se meten por la mañana porque luego tienen niños en casa claro y búscalo ¿tú curras en casa? yo sí ¿te dejan bien? sí, estoy solo en casa realmente no te encenden la play ya estaba todo el día trabajando de profesor afuera y estoy yo en casa solo y ella viene a las 6 de la tarde 7 de la tarde y yo estoy toda la mañana y toda la tarde pero claro aquí tenía que hacer rotulación también entonces había muchas veces que empezaba a las 7 y media de la mañana y acababa a las 9 de la noche es que darle caña a todo mira que no hay color que diría y menos mal si yo hubiese color no se va un año más no lo habría hecho así lo habría hecho directamente enfocándolo ya al color y él me pasaba las páginas terminadas y yo estaba en el trabajo y yo muchas veces o sea yo trabajo en una escape room soy gerente de a tope y muchas veces estaba que en plan la miraba así por encima sí, está bien y luego tenía que ir más tarde horas después hostia, espera que termine la página porque tío tenía 4 ahí que se estaban matando por la pista que no sabían 4 atrapados ahí 4 ahí por favor dale una fuerza socorro socorro y él ahí a ver hostia, qué guapo está esto no sé qué que tengo que elegir entre 4 y de repente ayúdame por favor y luego era de no, no sí, no se estaba dejando tiempos estoy probando muy bien lo habéis hecho muy bien buen equipo a veces que le pasaba pues 4 versiones de la página le decía dime qué te parece cuál prefiere es que no sé el guam si lo pongo aquí lo pongo allá lo pongo tal te deja elegir o sea es como crea tu propio cómic no, pero he hecho todas estas versiones era sobre todo con la rotulación porque yo lo entendía cuando lo estaba haciendo pero yo no sé si un lector que no lo está haciendo lo va a leer bien como yo pretendo es que es muy importante claro a la hora de siempre eso toda la vida pero es verdad que es algo como que bueno es casi orgánico si se hace bien y el lector no lo aprecia pero a la hora de crear es una movida siempre donde componer para luego poner el bocadillo que el bocadillo vea acompañando y si encima eres tú el que ha hecho el diseño de la página entera y por donde van los personajes los golpes y el el eye flow que se dice del lector luego poner los bocadillos tienes que estar también pendiente de eso ¿no? de que no se choque con el dibujo y yo le decía muchas veces cuando los efectos y poníamos un golpe o lo que sea era donde te viene bien o sea es que yo yo lo veo bien aquí pero es que a lo mejor tú lo ves y te saca de repente de la viñeta ¿te acuerdas de la carga que tiene Hércules una carga contra Sansón y tenías ahí varias diferentes opciones de donde poner el golpe ¿sabes? porque es distinto ver primero el guam ponlo aquí y no o sea no que el ojo primero aquí sí que parece una tontería pero es que es una de las cuestiones que hace que fluya un poco más la lectura y que se haga más ágil y sobre todo sin saber hacerlo bien tampoco porque no soy profesional de rotulizar sí porque es una cosa que luego prueba error ensayo y viendo tal es una cosa que hemos ido haciendo durante el proceso del cómic después la retulación sí que nosotros la tuvimos que también un poco tocar quería decir solo lo que es la retulación era una mierda no no pero lo que me pasaba es que utilizaba mucho el guión para separar la palabra y Celia la maquetadora me dijo esto no lo hagas y yo vale y lo tuve que cambiar todo y ya está pero pero era más la posición estaba bien en general no había nada que no para mí genial simplemente esas correcciones de guión de texto claro ya macho si no yo había veces yo había veces que volvía por la mañana a la página del día anterior la leía y decía hostia no tiene sentido esto no sé qué he hecho en esta página eso te habrá pasado mucho con la música también que te puedes hacer una mezcla una pista y llegas al día siguiente y dices estaba sordo sí 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 eso pasa mil veces eso siempre con los cómics pasa también pero las pelis también tú no mires una peli que has hecho nunca es la locura que mierda es esto yo para lo poco que edito que ya no es cine hecho pero y casi mejor que fluya y luego a ver si hay algún tropicón susanano pero es que si no y más cuando hay varias tomas el corto que hice yo con él justo el personaje de él y de otro tienen una conversación en el coche los dos gritándose el uno al otro diciendo tonterías hicimos hicimos varias tomas de eso pero cada vez la hacían distinta y luego para juntarlo todo era como si quieres la discusión que sea de hora y media era una locura podría ser una locura o en bucle y bueno mira eso quedó bien que improvisamos metemos con Borja de mal vistos improvisamos mogollón y somos de humor improvisado y entonces claro cada toma que hacíamos 15 tomas luego coge los guapos pues claro luego era una locura la toma buena de uno era la toma mala del otro era como me cago en la leche eso pasa mucho los youtubers normalmente lo dejamos para la última que creemos que es el que mejor nos ha salido pero que no tengo ni idea y también pues como no hay guión vas tirando cosas vas tirando bueno tal que hay gente que se graba dos veces colega me parece una locura y es verdad que si te lo regrabas te sale todo con mucho más flop hay que tener unos huevazos para repetir el content eso ha pasado alguna vez o a mi me ha pasado cuando se apagaba la cámara o no le has dado a grabar eso es una putada que no le he dado a grabar y me he hecho el video eso deprime y también en rodajas y eso pasa también no no es que eso pasa el repetir la toma pero en serio que repetir la toma que es que no se ha grabado no te lo dicen no te lo dicen pero a veces te das cuenta es tan mal hecha hay que repetir a mi me ha pasado en el local de ensayo yo grabándome las baterías teniendo toda la batería microfoneada tener el ordenador a la otra punta de la habitación darle a grabar ir a la batería sentarte escuchas la claqueta y hacer pum empiezas a grabar grabas toda la canción te levantas y ves que no está grabando y dices en cine pasa mucho el foquista el foquista no ha acertado sabes la gente hay muchos actores que no se enteran pero a la que controlas un poquito de los equipos técnicos dices hostia es que el hijo de puta del foquista no ha enfocado los planos tú estás aquí matándote con 7 o se ve la pértiga o entra el pértigo se ve la pértiga a ver pasa de todo pero los cómics también nos ha pasado en un momento tuvimos que coger una página y tenía hacerla en dos páginas se vio la pértiga pero era una viñeta grande que había abajo la tuvimos que hacer en una página entera y la otra página hacerla más grande para que ocupara lo que había dejado la otra y bueno de hecho el capítulo 1 acababa en la página derecha en vez de en la página izquierda y tuvimos que hacer una movida para que acabara en la página izquierda y más luego la otra movida es por qué no te escribes un relato porque a mí me molan los cómics que te metían un relato entonces el relato que aparece viene un poco porque había pasado esto con la paginación entonces para que tuviera un sentido que acabara ahí es que mientras cropees el cuadro es algo que te digo que vale pero yo es que he visto alguno que se la pela y los pachurran ¿sabes lo que te digo? le dice el relato que ajusta lo tienes en vertical y luego sale claro esa es la cara que parece yo que sé las tatuas que hay en Colón que se le pasa esta cara yo lo hablaba creo que era con Daniel Tomás el otro día en Úbeda que yo le dije es que para el digital porque a él no le gusta el digital yo lo que hago es enfocarlo de forma tradicional o sea intento no borrar mucho porque tú puedes borrar todo lo que quieras y tocar todo lo que sea pero a la hora de entintarlo lo mejor es intentar enfocarlo de la forma tradicional porque es que vas más tranquilo tienes que hacerlo mejor y no dependes del digital ¿sabes? no dependes de luego me sale mal lo edito ¿sabes? obviamente si luego ves que no te gusta lo puedes editar tienes la opción pero no vas pensando en luego lo cambio ¿sabes? es como yo lo hago así y si queda guay bien y si no pues ya veré que toco o vuelvo a entintarlo o cualquier cosa así si no ya lo arregla luego le das al botón luego le das al botón y ya está yo en verdad hago dibujos de palo hago dibujos de palo luego le doy al botón y sale al callo eso nada lo tenemos hace cutlas eso nada lo tenemos y ya va a ser la leche oye Pierre está grabando ¿no? es que me está dando todo me estaba me picaba todo bien me cago en la leche que madre mía es espectacular oye Alejandro cuéntame me has contado una cosa me he contado muchas cosas me he contado muchas cosas hay una pequeña bomba aquí de Tengu sí ¿para cuándo crees? en octubre en octubre más o menos si se lo sabe bien obligados por contrato ¿ah sí? o sea sí o sí no me puedo retrasar Matthew Bablet ahí está te has hecho con el bueno de Mateu así es te has hecho con Matthew Bablet ¿sabes quién es? pues vais a flipar si no lo habéis leído ya lo tenéis que obligado ¿eh? impresionante es que tiene una nueva ¿no? ¿cómo se llama? Adestré Adestré pero además también con con movidas griegas sí sí está está ha visto el mercado ha visto el mercado sí sí muy muy una obra muy muy chula también basada en la griega clásica y con el dibujo de Bablet sí además que el tío siempre hace como mucha composición más yendo a la arquitectura pero este hay muchos más entornos naturales lo sacó el tío también una edición ahí todo friki en Francia preciosa en joder holandesa holandesa preciosa y más o menos la que queremos nosotros Matthew Bablet Sangrila La Bella Muerte Silicio claro que Silicio Carbono yo lo decía el otro día digo mira a lo mejor la historia es que lo ha traído de books pero digo claro pero es que sé que va a traer pronto el nuevo es de los griegos y digo oye esto no se puede quedar aquí y Silicio Carbono es un pepino también sí pero bueno pues me alegro mucho que te haya llegado y vendrá trámelo sí sí pero vamos a que un traductor simultáneo yo lo quiero también páganos en copia yo quiero el Alcayos ese que dicen que está muy bien Alcayos está guapo ¿cuándo el segundo? ¿cómo vas? ¿he empezado? ¿cómo vais? ¿no has empezado? estamos hablando cosas de guión ya lo estoy chinchando ya estamos retocando a poner el turu bueno tranquila pero bueno ¿has copado un añito? año y medio sí yo creo que en marzo del año que viene está yo voy a empezar caso que esté bien la gente tiene que leer el primero bien 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 el lunes tú te has pensado más o menos yo voy a empezar dentro de nada está toda la mandanga gorda yo creo que está bastante de hecho en este viaje hemos hecho mucha más mandanga gorda que no te hemos comentado pero es que vas a flipar y salen ideas muy guayes el tante que hacen me flipan me encanta estar en medio escuchándoles porque es que es una pasada es que vas a flipar ayer hablamos de Marvel desde los 60 a los 70 porque si no te hacíamos al callos porque no soy y ayer hablamos de videojuegos hablamos de películas y en el tren de camino a Madrid para ir a Úbeda la gente nos miraba con cara de esta gente está loca esta gente está loca tenemos una pareja de señoras delante que es que yo me levanté y todo porque vamos a hacer cacá de los guatos y la señora se giraba como pero este ¿qué le pasa? ¿de qué hablan? y entra en el vórtice de que no sé qué y hubo un momento en el que dijo y si hacemos que se altere la realidad y vi a una que se giraba así como ¿qué dice? y dispara el cañón hace especial de picol de estos trolitos que no pueden disimular y que de cara a la gente normal ahí no hay a ver es que te propones el volumen 2 señora estamos trabajando calme el volumen 2 era un guión que no habíamos tocado desde hace un año realmente no lo hemos tocado entre nosotros que en plan de decir vamos a ver ahora teniendo el 1 en mano como apañamos cosas que no nos funcionan ahora habiendo acabado el 1 porque el 1 no es exactamente igual claro yo escribí borradores de lo que serían los dos y luego conforme empezamos a hacer él empezó a dibujar el 1 íbamos hablando íbamos añadiendo íbamos metiendo cosas yo he visto un dibujito de un martillo puede ser puede ser tiene más dibujos de lo que hay yo no suelo liquear pero ya podéis hacer martillo hay un martillo por ahí hay un martillo hay un martillo pero espera que vienen es que al final es un combo de los César que salen a tope el Paco que lo has hecho en plan que parece que Bedo está guapísimo con Májara yo cuando hice ese personaje porque es un personaje que salió en febrero en febrero a final ya de proyecto o sea no estaba en el guión pero yo leí el último capítulo antes de hacerlo porque es un capítulo que ya sale un poco de los anteriores que se va a otra movida y le dije tío es que lo he leído y me da la sensación de que es un capítulo de pelea y ya y que no hay nadie que esté haciéndote el contrapunto todo el rato porque en los otros capítulos estaba Nerón o estaba Búdica o estaba quien sea le dije hay que meter otro personaje y le dije tío es un coliseo se están pegando de hostias tiene que estar el comentarista de Dragon Ball de la torneada de artes marciales tiene que salir el tío se pasó dibujando los últimos números viendo Dragon Ball claro dijo tengo que meter Dragon Ball que me está saliendo me está saliendo y entonces vio un coliseo y ya dijo tiene que haber un comentarista pero es fantástico es un recurso y luego justo estaba viendo la saga de Bú que sale y el Bavidi siempre está como y dije pues se tiene que hacer y caga y todo el rato y ese personaje es medio Robin Williams en Good Morning en Vietnam con Bavidi la historia es a saber que Fricada se estará viendo cuando esté con el 2 me ha costado con padre familia Dragon Ball GT no sé yo con qué porque voy en orden así que Dragon Ball es que ese es el tema GT va mal entonces no no hombre que GT tiene diseños a mi GT no a mi si me gustó GT todo el tema pero el Jiru ese es como el Jar Jar el Jiru ese lo he de a todo el mundo Jiru el pecho aquel ese un poco de febrero yo no me gustaba yo no estaba bien joder hay gente que le gustó la nave que llevan al principio es la hostia es un diseño que flipa está guapo es que ahí estuvo Toriyama si los diseños son de Toriyama pero y Baby toda la parte de Baby es increíble a mi me perturbaba mucho la chaval llamando abuelo al niño todo el día a mi si me gustó GT a mi me gustó además es que está la transformación la última la de mono a mi me encantaba toda la parte del principio la parte del principio todo que van por el espacio de planeta en planeta era como esto es la hostia lo que pasa es que claro Dragon Ball Z Dragon Ball Z es otro rollo pero bueno igual estás haciendo el volumen 2 estás viendo otra cosa bueno a ver estará viendo a lo mejor Tarantín si los primeros capítulos la referencia que está en el guion que me ha dado a mi por chiflar la mezcla con lo que él está viendo en ese momento se mezcla con lo que estamos hablando de lo que sale y de repente pues el gabinete del doctor Caligari de repente ha salido en este viaje que fricas hay metidos 8000 hay una que es cuando Trunks corta por la mitad a Freezer y lo metí con uno de los personajes cortando un Tengu por la mitad y la puse y se la enseño y me dice tío pero es que dentro de un capítulo te he puesto yo que hagas esa escena y digo eso estaba escrito él se había adelantado me había adelantado a la referencia yo es que a veces cuando hay tanta referencia y para que el público entienda el lector lo vea me dan ganas de hacer un pliego un par de pliegos y explicándolo todo porque hay tanta referencia por ejemplo el cinturón de Batman o sea es que está repleta es que es una pasada entonces que casi que lo estuve el otro día de una vuelta y ojo es que me hace la pena hacer un grosero y decir mira aquí esto por ejemplo lo de dextras lo de lo de We Will Rock You lo de la música lo de la música claro We Will Rayo que es un capítulo que la composición es pum pum pa claro 2-1-2-1 2-1-2-1 y ladeado a los 300 y de hecho hubo un momento en el que el guión perdía ese ese ritmo y le dije no 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 y lo hacemos entero los fricones han puesto un título en una canción en cada capítulo y que luego había algunas sinergias con eso la traducía y que a mí me rayaba porque me habéis hecho pensar en la traducción de algunas canciones que en mi vida se me hubiera ocurrido digo uy que raro te voy a estremecer te voy a estremecer te voy a estremecer pero como cuando lo dijo que mi padre los brincos y todo esto te voy a estremecer y te voy a estremecer pero eso sale los viñelos de los Beatles que salían aquí en España salían traducidos los viñelos de toda la vida los españoles entonces eso también lo tengo yo ahí y el Let It Be que son como la portada de Let It Be del disco de los Beatles y son las cuatro viñetas y ahí hicimos un rollo Nolan de que cada viñeta contaba una historia y luego se iban mezclando los tiempos para que te diviertas pero es que lo hemos hecho porque nosotros lo veíamos y decíamos joder esto yo lo leo y yo flipo yo como lector digo como mola y a mí me falta el libro de instrucciones que a lo mejor luego el compendio a alguien luego no le mola porque tampoco lo hemos hecho que es que merece la pena lo hemos hecho para nosotros un anexo de referencias ya completa en el conjunto y ya solo con los doce trabajos aunque son las cuantas porque no podemos hacerlo y siempre a mí me cundía te lo dije a lo mejor dos paginitas de muestra del guión completo con un layout para ver aunque sea dos paginitas que siempre cundimos eso lo metimos de hecho pero luego decidimos quitarlo porque para la segunda edición o sea para la segunda edición no para el volumen 2 o sea que es la misma pero eso es una muestra que tampoco es porque para el volumen 2 no tengo no tengo tanto diseño aquí tenía al callos y el volumen 2 bueno que es verdad que dentro del cómic hay una parte de guión bueno es que para por ejemplo para el volumen 1 hay muchos diseños que los he hecho directamente en la página en el momento en el que sale el personaje no diseña personajes y no lo hacía pero todos los dioses que salen al final están ahí y el del coliseo también fue en el momento el único que tengo era el callos y era como hostia pues y bueno tengo algún tengo por ahí pero eso ya lo guardamos para lo que pueda venir no vaya así no hay diseños muy guapos hay diseños muy guapos sí 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 para que una pina él mola está guapo por ejemplo ahí el vaco está guapo y decidimos meter también lo de los efectos especiales en los extras que era guay que mola leerlos porque queda todo ridículo si es yo lo haría en audiolibro efectos la onomatopeya es 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 favorita mía es guam guam sí porque jorge michael la mía es stink stink bueno snap también no pero la mía es stink a stink en vez de snap también está muy guay snap tú vas a la alocer cabrón vas a la alocer y una buena hostia que como eso te suelo poner catacra catacum tuom no class tuom capao la leo nunca la verdad pero como que están ahí no la verdad que no las presto atención la que no es que leerlas es como de fricolito muchos que lo leemos hay que usar la entonación adecuada como la lees como la lees la que me mola mucho de este es el momento en el que al callos le pega al oso con el rayo en la mano que hice el tracum o cracum los cracum está guapo es que además yo escribiéndolo me flipaba él dibujándolo se flipaba entonces hombre es que el sonido es lo que pone en la historia de lucha de dioses y que lo hicimos muy clásico también porque los efectos muy de Miller con Klaus Jansson en Dark Knight Return ¿sabes? el one el crack todo esto de hecho yo lo cogía lo veía Dark Knight Return y decía lo voy a hacer así hombre Frank Miller Royalty ya sabe arroba tengo tal Frank Miller gracias y perdón Royalty que no lo que la segunda hay que buscar el patrocinio de la luna si así conseguimos que vengan a Frank Miller te imagino que le llegue a Frank Miller el otro día en la comida estamos hablando de cine y de 300 y digo joder Frank Miller se vería la patrocinia esa que hubo de 300 hubiera estado guay me lo imagino viendo yo he rodado con Paz Vega y el friki de mí todo el rato estaba pensando esta pava ha rodado con Frank Miller ostras yo solo pensando en eso yo solo pensando en eso y ahora ha visto al hombre del sobrero le ha estado rodando con Frank Miller o sea ha rodado Spirit con Frank Miller la ha dirigido Frank Miller que seguro que en Paz Vega no tenía ni puta idea la cual en Spirit la peli que dirige sale Paz Vega y yo rodeé una serie con ella y era de Dios mío era como Sin City 2 la empecé a ver me parecía un poco floja la película estaba mejor Sin City joder Sin City si hubo Sin City 2 pero eso era cuando las adaptaciones eran adaptaciones porque la verdad es que Sin City y 300 son calcaos son calcaos en plan se puede Hollywood se puede hazlo porque verdad que últimamente cada adaptación que dices me cago en ese mejor y Watchmen podría haber sido también muy guay pero claro es muy difícil Watchmen bueno verdad la del Linelos si me gustó pero a mí por ejemplo la intro de Watchmen me flipa es alucinante la intro de Watchmen la intro de Watchmen es que es Bob Dylan no no claro claro en un fondo negro la intro de Watchmen en el cómic a mí me flipa pero el momento de la pelea el momento de la pelea está guay o sea metele videoclips a Watchmen está guay en vez de piratas mete videoclips yo tengo la versión de 4 horas que el bicho luego metió los piratas del Watchmen con los piratas la versión 4 horas que tiene 4 horas 4 horas de sufrimiento que era Gerard Butler la voz en los piratas yo tengo la compré de Alemania 4 horas estoy muy loco de la vez si la extendida la puedes pillar y mirarla si queréis el Snyder tiene las extendidas él hace películas larguísimas el Zack Snyder está rayado en la cabeza él hace una peli y luego la hace 7 veces todo vale es el todo vale vamos a grabar a Batman subiendo una calera es un tío que cunde su trabajo dice yo ya que curro es como el de Guardianes que ha hecho 200 y pico versiones de Guardianes de la Galaxia 3 es verdad que han estrenado por los Asper Ratio tiene como 200 versiones diferentes porque el Asper Ratio es diferente 200 y pico pero eso es una locura este es 16 novenos este es 16 con 8 este es 35 1 ya no hay 6 ya no puedes es la fricada es 1 1 corta 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 que te ha dado le dio la neuro era de tenemos que gastar 20 millones en algo había que hacerlo ya no gastamos en rollos había que hacerlo dijo duro y ya estaban pagados pues dice pues mira que cosa se ve que fricadas ¿cuál es la adaptación que más os mola así de Uncomic? ¿alguna que os flipe mucho? 300 300 es que 300 no va para 300 es que es el boy pero directamente de cómics por ejemplo Spiderman o la última de Batman no es una adaptación directa de un cómic vale venga pero el Batman último os mola el Pati a mí sí a mí la es que sigue siendo top Tim Burton pero nosotros cuando vimos Michael Keaton cuando vimos a Pattinson los 10 primeros minutos dijimos ya está perfecto pero Michael Keaton es Michael Keaton sí Michael Keaton es Michael Keaton es la película que yo vi ocho veces en el cine Michael Keaton me encanta que Michael Keaton es Michael Keaton quizá no es Michael Keaton es Tim Burton ahí donde está porque a partir de la tercera ya la cagaron sí pero tiene presencia al Michael Keaton porque la segunda también está pero la tercera no es Tim Burton ni Michael Keaton pero la tercera está guapa está guapa es que se infravaloró en su momento y con el tiempo se da un relace de su madre cuidado entretiene pero no Obama y Robin no pero ojo de la panáfora a ver si es un pepino que con el tiempo la ha puesto donde tiene que estar a mí me contiene pero no es la primera no es la primera la tercera es la que han hecho el cómic de Obama 89 el Obama 89 lo tenéis con el mismo guionista la verdad que la ha datado mucho también lo que pasa es que en la 2 Sam Hamm hizo un borrador pero Tim Burton dijo Sam Hamm vete a que yo quiero hacer al pingüino y a la Catwoman y mis movidas y mis movidas freaky después tienes a Nolan que de eso fue la revolución y no la fue la hostia la 2 lo hace como todo intentar explicarlo es que Nolan hizo a James Bond pero como no podía hacer James Bond pues dijo voy a hacer a Christian Bale que también Christian Bale me vale me cunde me impreo el sol a mí me flipaba sí pero es que yo que sé ¿por qué hemos estado hablando de esto? porque somos frikis eso es un poco la conversación pues al hotel empezamos así está bien al final nos une el frikerío empezamos a empezar a poner películas los dos venga es un gran cristal joder que película y el Conan joder que película y os acordáis de esto y así te tiras hay un poco de Conan en el Gallos hay un poco de Conan y hay un poco de un poco de cristal también y hay referencias hasta el Padrino 3 sí pues tengo que hacer un pliego pero sí es verdad que lo ves y dices esto es una especie de Totum Revoluntum incluso me cunde yo que es una relectura un poco claro pero realmente no está hecho o sea es como un detalle son detalles de gente que lo pille pero se nota en la forma en la composición en por dónde va la historia que va para arriba para abajo aparece de todo la gente que lo pille pues le molará mucho no es tan lineal no es tan lineal como otras que dices Hércules pues de aquí a allá que te haces no sé qué no va muy por muchos sitios a la vez y luego de hecho bueno es que toda la parte del principio que está Nerón también por ahí trole claro hay muchas tramas y el Lerithby ayuda mucho a juntar esas tramas porque en ese momento has tenido muchas tramas separadas y Lerithby de repente te las junta todas en la guerra de los romanos y los híbridos no no venga Beatles a tope es que claro había que contar cómo se juntaban esas cuatro tramas claro porque nunca se ha juntado Hércules con Woody yo no lo he probado pero lo guapo es que te puedes poner en repeat cada capítulo con la canción si han hecho una playlist por ahí no habéis querido meter QR pero realmente es que QR nosotros lo hacíamos en la revista y era como estos fricolitos se han metido QR y no sabía usarlo tenía que bajarte una aplicación pero desde que lo de la pandemia que haya dado las cartas y es con la cámara ahora cunde bastante pero bueno la canción ha salido alguno no yo lo he visto pero el Gema lo tiene en el Paseando a Titi tiene QR hay muchos que tienen QR pero bueno tú te pones leyéndote el Lerithby ¿pero playlist que no tiene nada que ver la hicieron hicieron una playlist los chicos de la banda cómic sí creo que sí hicieron la playlist para escuchar para leer nosotros vamos a hacer una playlist bueno y de hecho en el We Will Rock hay frases de la canción también sí directamente todos los diálogos lo que dice Sansón es que si nos ponemos te sacamos pero si es que sale me acuerdo en una de las entrevistas les dijimos a los de el club de friki les dijimos mira sale Tom Sawyer Tom Sawyer sale Quijote Matrix los Beatles la llegada del hombre a la luna y los aliens construyendo las pirámides en la misma página porque el corto que hicimos nosotros se llamaba quien construyó las pirámides y su personaje era un rayado que decía que él creía que eran los aliens entonces hemos metido la referencia también al corto y esa es la misma página o sea está todo en la misma página y a la vez a Trunks partiendo eso en una página y es una movida y cuando te leas el 2 y entiendes bueno voy a releer cuando salga el 2 porque no me acordaré voy a aprovechar ahí el sting para es el momento oye Alejandro y cositas así que vas a sacar que no puedas avanzar bueno ya me has dicho es del fudo venga yo creo que con esto tenemos para un rato pues tenemos ahora más fudo en el próximo mes que es otro es un pepino es que Taverio Tenuta Saberio Tenuta dibuja de la hostia o sea es que ya con ver más fudo ya alucinas después tenemos vampiros vamos otra vez con los vampiros a tope Love, Christian 2 la segunda parte a lo Graveston es que además es muy convencional pero luego tú dices vale pero es que no hay nada tampoco ahora un referente para decir oye me voy a meter el vampiro transilvanés de toda la vida está muy bien y cunde son dos de dos son tres cada uno y se acaba que también muchas veces mejor ahí que acabe que no es que Alejandro luego cuando te vengas en tres o cuatro años con integrales de todas estas cosas bueno sí te va a reventar después tenemos otra cosa muy chula que esto sí que muy 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 chula samuráis porque luego otra vez vuelve a un samuráis pero esto esto es basado en ocho no sé si está basado en ocho o si en la época de Edo hubo un samurái negro que hay serie ahora en Netflix que es Yasuke creo que se llama Yasuke Yasuke exactamente y pues está la serie está bastante bastante entretenida que el parece que es un guardaespalda de uno de los de los de Shogun del señor de la guerra y es un es la historia de este tío y cómo ha llegado hasta ahí y cómo él va creciendo en la escala social y cómo le van entrenando como un samurái le enseñan el arte de la espada como las guerras que hay entre clanes mola muchísimo eso sí es histórico sí mola pero mola yo por ahora mi referente es afro samurái también es una serie guapa el afro samurái yo los tenía está guapo afro samurái está agotada esa eso es lo que hunde para ni un niño tú vas a estar videojuego tío y la serie estaba en unidad sí era el afro está guapa esa está muy guay y Samurai Champloo es que esas dos y Samurai Champloo que lo tienes aquí que he dicho Samurai Champloo es que para mí es Dios tengo de todo has visto tengo un cofre con lo que un rey el cómic pero me gusta más para mí es Samurai Champloo es una locura pero es que son los de cowboy y el anime pipo rap impresionante pero bueno además los chavanes los chavanes me acuerdan cuatro que era un programa así como súper moderno bueno yo los pillé directamente los DVDs yo la vi la primera serie no me acuerdo estoy hablando 2006 7 y me la acusé y según vi la primera dije lo pillo esto me lo pillé me fue al corte y me lo pillé creo que era un programa que se llamaba Desesperado Cruz Social si no era eso era algo parecido pero con cuatro y echaban anime echaban cowboy bebop eran todos molonísimos la verdad los animes que echaban y era casi como por la noche era como para eh fricolitos o tacos vosotros que no dormís porque sois unos gente rara sois gente de esto que no os laváis pues ponemos anime aquí loco en Cartoon Network tenían Toonami que hacían ahí Kenshin hacían Bobo Kenshin y todo este rollo Kenshin que mola el samurái las uvas de Kenshin que al final también el samurái es un western si pero mola a mi me gusta mucho con las espadas el duelo de espadas me gusta mucho más que el duelo de pistolas a mi si es más noble si tiene más por eso Beto también último samurái porque son espadas hasta que llegan las pistolas ahí está a los samuráis también les gustaban más las espadas que las pistolas cuando llegan las pistolas no pero es que mola un montón es como los 10 primeros minutos de Mortal Kombat la peli nueva que era una pelea de dos samuráis luego ya la peli ya es otra historia pero joder ahí está el Hiroyuki y Sanawada este la nueva de Mortal Kombat los 10 primeros minutos solo son samuráis Kill Bill o sea todo Kill Bill es la hostia porque vamos porque lleva la katana es que ya va con la katana ya vende la katana toda la primera peli cuando está ahí que suena la tía con los bolos cayéndose en el medicismo que tiene la espada como hace la espada es que hay mucha parafernalia con el tema del campo feudal claro además es que todos los japonés lo hacen lo grande porque es verdad que es una de las mejores espadas por cómo se hace aquí lo que hacíamos es fundir metal y en un molde sacamos la espada y para adelante ahí no ahí lo que hacen es con el carbón en la acero los miles de pliegos locos ah exactamente pero además un metal de no sé qué que se acaban de no sé cuánto también los japoneses de toda la vida se llevan tres meses para hacer la espada o sea cualquier chorrada que hacen es todo con un misterio y una detrás que dicen claro que tenían tiempo yo creo porque al final el yoga y el té verde claro el té lo mismo tal cual la ceremonia del té las espadas llevan tres meses para sacar el que te lees lo ishimbo que es de comida y solo el tomo de sushi entonces no es que pillamos el salmón del río jominmikis yo que sé jominmiki y que justo es que tiene no sé qué corriente el salmón tiene unas fibras extra porque tiene que sortear no sé cuántas además el yoga tiene no sé qué temperatura entonces este salmón no sé cuánto y luego lo pezca a mi tío y luego lo tienes que cortar así a esa no sé qué digo mira tío aquí en Europa con montar un mueble Ikea estamos jodidos ya imagínate aquí tú llamas Justity ves sushi y dices pues ese vamos a ver pero es verdad que es así imagínate que vas a Justity oye pero aquí el sushi lo tenéis del salmón del río no sé qué cortado aquí con la fija y en Justity me pasó la primera vez que fui a Nueva York en el Met gratis de free justo había una exposición de full espadas y armaduras samurais pero una galería entera y allá que fui y me quedé loco es que impresionante y mi hermano tiene una armadura en su casa la he visto es una armadura antigua de hace 300 400 años tú entras a su casa y te saludas pero nada más abrir la puerta con tu apagada yo me acuerdo que le dije al tío a mí esto me recuerda a la casa que te haces en los Sims porque tenías una armadura samuraya aquí el ajedrez puesta ahí la tele de plasma el piano el piano en los Sims siempre había una lámpara de lágrimas la escalera de cada cólera pero si estos son los Sims tío los Sims me perturbaban porque te hacías una casa de cuatro plantas te la montabas ya metías en la peña te ibas a dormir entre que bajaban a la cocina hacerse un desayuno y a mí se morían pasaban un mes y medio entonces claro esto no está bien pensado aquí el tiempo no va bien no puede ser que para bajar cuatro pisos se tira un día esta mujer una cosa a mí me perturbaba mucho pero las casas molaban había mucho de todo y muy random verdad que sí pero hay muchas casas sí que son random que no pero que está de puta madre si nosotros estamos flipando era como de boyatela con espada samorai esa se la compré yo hace muchos años y la encargué a un herrero de allí que me tardó tres o cuatro meses en la cerra flipas pero de carbono porque tiene que tener cierto porcentaje de carbono para que no se cuando golpee con la otra espada y se pues tenga cierta flexibilidad que es lo que le da el carbono con el acero y se la regalaría para su cumpleaños y se dará ya no sé ve como y la tiene entonces tiene formas blancas pero auténtica entonces tiene la espada la verdad que sí como dice Adri que entras a casa y dices joder te activas los trucos y empezas a meter paridas y dices yo meto aquí todo ahora cuando lleguéis a casa hay algo que os va a flipar de dónde estáis también te lo digo no, no, claro no, no, no estamos hablando oye y Tengu porque Tengu ya es muy típico pues Tengu a mí me gusta mucho la cultura japonesa es más he estado viviendo allí una temporada y dentro de la cultura me gusta la mitología entonces dentro de los seres mitológicos tenías al Tengu que en función de cuando tú el texto que leas el Tengu puede ser o un demonio o un protector del bosque experto en artes marciales que protegía a las personas que se perdían en el bosque etcétera entonces yo cojo esa descripción que es la que me gusta y la traigo para para la editorial entonces ese es el storytelling de un poco de la editorial y los Tengu en el cómic de hecho aparecen justo después de Alcayos pegándose con un oso en el bosque en el bosque que abres un cómic ves la cubre y hay un Tengu y digo joder que corporativo todo luego ves que tienes no iba por ahí que al final ver un Hércules enfrentándose con Tengu tío pues si que además saltan entre viñetas y viajan en el tiempo pues ya estaría si bueno aparte de bueno chicos hoy ha sido un placer cuando queráis ya sabéis vosotros dale cañita al segundo ya nos iréis contando más proyectos tenemos ganas ahora pues bueno pues siempre vais a reeditar además para que cuando esté el 2 y demás si no es que ahora mismo ya nos hemos quedado ya es que estamos ahora mismo me lo has contado que incluso en la segunda edición vas a tirar más por eso también para luego aguantar para conseguir el 2 que viendo que en tres semanas hemos agotado todo lo que habíamos tirado en la primera hemos tirado un 30% más más de lo que habíamos tirado y si al menos no se coloca cuando salga el 2 al menos hay claro es que viendo el ritmo si haces un poco de cálculo del ritmo y empiezas a haber firmado que te si yo que bajas sale el 2 y arrastrará mucho claro y luego te vas a Madrid otra vez a Valencia Cartoon Corp la Copa Sevilla empiezas a pedir a pedir a pedir es que se te agotan es que acabamos de empezar realmente llevamos cuatro semanas cuatro semanas si salió el 17 de abril y que estamos ahora 25 25 de mayo lleva un mes y una semana un mes y una semana oye hoy es junio en VD en VD hace un mes nuestra meta continuidad creo que es junio pero no lo sé yo me metí porque estábamos preparando lo de la firma etc y voy a meter porque yo ya no tenía nada en almacén y voy a meter a ver como estamos en la distribuidora y yo coño que ya no queda que como entre firma en dos semanas no tengo entonces pudimos en marcha la segunda edición porque ya no tenemos es que la verdad ha sido un exitazo al callo para todos ha sido adrede lo hemos hecho adrede lo hemos comprado todos nosotros somos muy frikis y nos hemos comprado toda la primera edición todo esto lo tenemos callos en casa voy yo y pillo 200 y la desgracia no sé que lo hemos traído nosotros no sé si está bien eso también la verdad estamos cogiendo todavía los que quedan de la primera edición diciendo que son ya segunda poniendo la etiqueta por encima ten cuidado que solo la gente lo mira el texto no porque además tiene varios cambios que algunas faltas que nos hemos encontrado y las páginas dobles están mejor también o sea lo hemos hecho hay cositas que cuando salió la primera edición dijimos esto cuando hagamos otras y hacemos otra lo cambiamos y tal y lo hemos aprovechado claro siempre al final los que van primero siempre son los que pillan son las cobayitas siempre se cuela o sea es imposible y yo lo miré 300 veces y da igual si alguna te lias si si y Celia lo miró otras 300 veces y cuando cuando lo tenía en la mano dijo a la callos se llama a la callos a coño hostia no nos pasó con me pasó a mi con asediados con asediados era asediadios asediadios me flipa pero hubiera estado bien no pasaba nada que no pasaba yo cuando lo vi tío dije yo que sea así por favor que sea la traducción así y que el italiano o el francés sea así me pongo no hablo con el traductor no no es así está mal se nos ha colado yo me cago a nosotros nos pasó con con Neso hostia me cago en la puta tío el Niso para mi el el centauro Neso era Niso y era Niso por algún motivo pero no te sé decir ahora pero es que era Niso claro esto está escrito en prepandemia justo la pandemia explotó igual yo estaba está delirando yo estaba investigando lo de Niso y yo que sé igual me dio un pero además es que rebusqué todo lo que yo tenía de los centauros toda la información que había sacado y era ponía Neso en todos los lados y era en plan de que coño me pasó estábamos súper convencidos de que era Niso yo había hecho todo el volumen ya estaba revisando él revisando 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 y miro por internet y estoy buscando una cosa de un personaje y de repente sale el centauro Neso y yo me quedo así pero es para que los centauros no denuncien y le digo oye tú sabes que el centauro no es Niso y es Neso y me dice ¿qué dices? y yo ya flipado ¿qué estás diciendo? y yo que no que no que se llaman Niso y le dije tío mira todos los nombres todo el cómic y asegúrate de que son así porque es que esto ya está revisa todo ya sí sí pero al final flipé ahí porque no sé cómo coño se ha colado esto no tiene sentido pero porque en inglés en inglés se dice Nisus llame a la asociación de centauros diciendo hijos de puta pero ¿qué habéis hecho? o sea ¿habéis cambiado el nombre de un año para otro? no me hagáis esto porque aquí estamos escribiendo y tenemos que tener un rigor histórico yo que sé que habéis cambiado una letra es como Alcayos tío que no se llama Alcayos que resulta que se llama Hércules ¿tú te crees? y me lo dice ahora ya con el tomo hecho oye ¿sabéis que se llama Hércules? ostras otro nombre en Uvea nos pasó una señora lo miró y dice Alcayos pone y él dice sí y vamos a poner Alceo pero bueno dijimos Alcayos porque así era más griego y dice bueno que si no sabes griego tal y dice no no sí que sé griego sí que sé griego sí que sé hablo griego y se fue y nosotros como ostras digo por nada nos tiró el moco nos quedamos nos quedamos de hecho soy la diosa bienvenido si hablo griego soy Demeter gilipollas si soy era y estás tú aquí estoy aquí en el festival este es Zeus mejor era de Danone que estaba iba a tirar el estudio de mercado oye ya para acabar ¿cuál es vuestro oicos favorito? a mí es de esta chatela me flipa bueno es de esta chatela me toca la patata ¿hay uno con miel? yo lo he flipado ¿hay uno con miel? hay uno con mango el de fresa ¿hay uno fresa de chocolate o ese es de la lechera? es que ahí estamos ahí fresa es como un pétisuis casi fresa es que es como sí es literalmente un pétisuis es un pétisuis y yo le he hecho mierda limón tío limón el de limón está de puta madre no hay ninguno malo la verdad pues el limón bestial luego te dice no en la tibia va mejor hay que hacerlo con aroma a yogur de algo acabamos siempre hablando de comida yo tengo tengo unos yogur ediciones regalemos una yogurtera yo tengo unos cómics de trailer para boys que hice unas historias para un recopilatorio que hicieron y me acuerdo que yo estaba en casa y yo no tengo olfato pero me pegué un golpe de pequeño y no huelo nada y llega a casa Raquel su hermana y me dice huele a marihuana me mira como ¿ha fumado? y yo que no pero que dices era en plan pero como que huele a marihuana pero que dices sabemos que el vecino da la osa y que fuma y le dije pues era el vecino y dice no no es que huele en tu despacho y yo pero que cojones y era el libro de trailer para boys que venía con un rasca detrás que si lo rascabas olía a marihuana y es verdad muy jodida tío madre mía son muy duro son muy duro pues así había un álbum de cromo que rasques el título y huela a oicos de fresa se acorda es que tenían olores había uno en la que era una nevera que asco nevera si uno de no se que era como pero que asco osea de los peores álbum de cromos que tengo yo en casa pero es guay que no tengo olfato yo esta noche en el hotel yo estaba tranquilo porque eran plan hostia si no tiene olfato raso me cae si pero los que me tiro yo si que huelen no es verdad a mi me han dicho cuando les digo yo no huelo y me dicen ah entonces no te tienes que duchar y yo no no yo huelo pero no tengo olfato claro que no que al revés señora imagínate no oler sabes nunca no tienes que duchar porque nunca huele estaría guapísimo no me tengo que duchar porque no huelo tu superpoder tu superpoder es que no hueles total nunca yo no huelo es una maratón en Nueva York y me costra y vamos por eso les pasa a los bebés que da igual están guarros y huelen huelen a leche huelen a y están como a leche como a a bebé a limpio a sano y un poquito de pota porque como también como echan los reflujos pero la potita pero también está el amor es como para sazonar el amor cierra la tapa el amor tapa filtra olores a mi me pasa con mis perris que eso huelen a perra y huelen fatal pero ah no hueles muy bien es como no hija de puta hueles fatal exacto no pero a mi me pasa en casa que llega Raquel y nos vamos a dar un beso y me hace dúchate y luego ya y yo como joder y el otro que es el bacteria que estoy todo el puto día en casa encerrado estoy todo el día en casa encerrado y me llega y me hace dúchate y abre la ventana a siete moscas con el visado y entra la marihuana al final es una putada yo me compro desodorantes porque me lo dicen pero bueno claro cómprate este que huele bien y yo pues vale este me lo voy a ir a oler porque no sé si tú hueles mal es que eso la movida yo no me huelo tampoco hay que vaya bien con eso y la vez en cuando en valencia con algo bueno eso me pasa que se me olvida abrir la ventana que parecía también abrir la ventana y te tiraron un petal claro claro es que es peligroso y ha habido veces que hemos hecho pescado en casa y tal y lo he hecho yo y se me ha olvidado abrir la ventana luego y llegaba Raquel y me decía joder huele a pescado es que Raquel cada vez que viene a casa es que huele a cadáver tiene control rotas muertas ahí estoy yo siempre solo en casa ahí dibujando encerrado y en verano hace un calor en Valencia que te mueres pues pasa bien de bicho cosa de dibujarte bueno y Alejandro pues un placer oye me vas contando y a Pablo lo traemos tú te atreves bueno yo lo iba a traer para el inicio pero he dicho bueno para Dibu no voy a traer una firma yo se me atrevo está guay yo le saqueo mucho en octubre en octubre para octubre o noviembre o le quiere decir tienes que visitar la navidad en Madrid que hay muchas luces el cortilandia muy bonito si se nos volaría con cuatro obras el bicho gordas yo le seguía desde doggybacks que ya era goz yo le conocí con Sangrila y me acuerdo que se había gozado es de silicio de verdad que está muy guapo le tengo pendiente ese le tengo pendiente y ahora que me lo has dicho esto está adelantando al griego bueno y como si no les da igual no pero si no tengo ganas no porque es una para mí es uno de los top para mí de autores de Europa ahora europeos para mí no solo por el guión los temas que trata que también son muy profundos complejos en algunos casos sino también después que tiene un dibujo tan particular si no esos colores como tiras como tiras no no es un bablet por eso es bablet bueno pues Alejandro por su placer a seguir así sin problema cualquier cosa que necesite por aquí estamos para leerlo bueno chicos todo es un placer muchísimas gracias por pasaros muchas gracias muchas gracias lo que nosotros pues ahora nos vamos ya nos vamos a ir si en nuestra casa quiere decir que podemos coger lo que queramos si pero luego hay que traerla y colocarla o sea no no la dejes como en tu casa no la dejes ahora y dúchate y dúchate a la casa yo no sé como lo haría hoy porque no aquí cuatro yo te digo más pie bueno pues ahora si nos vamos os voy a decir dos chorradas y os contamos de que va la cosa el programa siguiente cuidado porque hay otro más corto cuidado vamos a ello oye he ido con mi moto una pierna me he roto gangrena 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 tengo gangrena gangrena que grande fue eso ese tío donde estará ahora en una ahorra más de esos te imaginas bueno pues que te parece un poco lo que te había dicho al principio del programa un programa muy loco ha sido mezclar muchas cosas muy extrañas pero eso es lo que vas a ver aquí siempre en definitiva muchos amigos que se van a pasar por aquí pues para divertirse ya te puedo adelantar de que será el siguiente cuartucho y último de la temporada que será para finales de julio cuidado y vienen vienen unas cuantas vacas gordas por un lado van a venir los autores de balada para sofí que estuvieron por aquí juan cavia y filip melo esa charla es impresionante yo creo que la mejor que he hecho en toda mi vida y eso que la DR yo creía que era insuperable pero es que son muy top estas dos o sea hemos querido cerrar con algo muy bestia y además nos lo vamos a pasar genial también con otro maestro que es que además que viene con su Carlos Portela Carlos Portela además un hombre también de la televisión que ha estado de guionista se ha marcado ese contrition y bueno va a ser una charla también divertidísima super guay de plato central así de la gente que venga aquí que hablaremos de algo pues todavía no lo sé todavía no lo sé eso sí que te lo dejo para el misterio si quieres proponme aquí alguna cosita si te molaría que hablásemos de alguna cosa o de algún temita o si te mola a ti hablar de alguna historia te quieres venir alguna tarde y hablemos contigo pues por qué no pues también como siempre pues darle like al vídeo si estáis por youtube si estáis por las ondas hay sitios también para darle a like dale ahí algún lado algún corazón habrá algún corazón habrá y espero que te hayas pasado bien déjame en comentarios qué te ha parecido a quién te molaría que traigamos más adelante como te digo estas secciones de qué te molaría que hablásemos porque hasta el final como siempre lo hacemos contigo y nada lo único esperar al siguiente cuartucho por ahora seguiremos por aquí con un montón de contenido los podcast los vídeos lo de siempre ya tú sabes esto es una cosita extra ese premio ese eventito que va viniendo desde en cuando que para mí lo primero porque me salgo de lo normal de lo habitual que tampoco se ha habituado lo que hacemos pero bueno esto ya creo que es un desfase como siempre pues muchísimas gracias por estar por aquí espero que te hayas pasado muy bien Hylidra lee mucho sé muy feliz y que la viñeta te acompañe hasta luego si no lees es una cagada